o hígado, pues fueron menos de un 10%. A pesar de todo lo que sufrimos y demás, el impacto del trasplante tampoco fue tan importante. Aquí podemos ver el impacto que pudo haber a nivel de España. Íbamos con unos niveles, los máximos históricos de 3.400 trasplantes en el año 2019 y con unas tasas por millón de población de casi 73 y que bajamos a 56, un impacto ese del 20% y que ya hemos ido recuperando y yo creo que este año por lo menos nosotros vamos a batir récord históricos. Lo que sí que hubo, y esto yo creo que depende de cómo se mide esta radiografía, esta diapositiva, en la cual vimos un descenso de la lista de espera, que eso sí que hizo que no fuera un impacto importante en lo que es la lista, esta reducción de trasplantes. Para mí lo que me preocupa es qué pasó con estos pacientes que deberían haber estado en lista de espera y que no se hicieron, que lo lógico es que en España hubiera subido esta línea roja en vez de bajar. Con lo cual esto se ha analizado y bueno, es mejor tampoco profundizar mucho en esos momentos tan trágicos. ¿Cómo ha afectado a los pacientes? En cuanto a los resultados, pues sobre todo la primera ola, pues bueno, la mortalidad fue muy importante, llegando hasta un 25-30%. De diferentes series que hubo en España, nosotros tuvimos un 13% de mortalidad de pacientes con COVID trasplantados, pero hubo centros incluso aquí en Barcelona que llegaron a un 30%, ¿no? La población general esa fue la mitad, ¿no? Aquellos riesgos de mortalidad pues fueron los clásicos, quitando un poco la neumonía, pues realmente pues el paciente que era frágil y que tenía esa comorbilidad, el que vamos a salirlo, al igual que aquellos pacientes que pudieran tener un fracaso renal agudo ingresados, ¿no? Sí que es verdad que la pérdida de injerto fue mucho menor de lo esperaba. El problema fue de estos pacientes, es que fallecían. Y bueno, con toda esta premisa, lo siguiente que quería comentar en esta primera parte, centrada más a resultados respecto al trasplante, es cómo podemos recuperar esta normalidad, ¿no? Y esta diapositiva que me ha pasado mi amigo David Pucchiari, que lleva trabajando mucho en el tema del COVID y sobre todo lo que es las vacunas y el tratamiento, podemos ver como las diferentes olas, el impacto de las incidencias y de la mortalidad fue muy diferente en lo que es en España. Y como vemos, vamos pasando aquí las diferentes olas que hemos ido teniendo en España. En las tres primeras olas, más o menos, el riesgo de infección se contenía en algo, la mortalidad no. Yo creo que esto es muy importante, que las vacunas no solo nos dejó una tranquilidad, sino que podemos ver que a pesar de que en algún momento hemos tenido unos picos de incidencia tremendos, lo que sí que ha hecho es que ese pico no ha sido acompañado en un pico de mortalidad, que si lo comparamos con la primera ola, esta quinta ola, que ya llevaba a nuestros pacientes tres dosis, pues la mortalidad tenía que haber sido multiplicada por diez, ¿no? Hemos pasado una prevención de la infección de transmisión, pues la distancia social, las mascarillas, etc., y luego incorporar todo el tema y afortunadamente los virus también iban cambiando las variantes, ¿no? Podemos ver aquí el grado de eficacia de las vacunas respecto a la incidencia y los diferentes eventos. El problema que nos notábamos al principio es que la mayoría de los ensayos clínicos no se incluían en el paciente trasplante. Empezaron a haber ya diferentes trabajos, ya todos de finales del 2021, en los que hablaban ya que con dos dosis de tanto Pfizer como Moderna se han conseguido ya cerca de algún tipo de protección, sobre todo respecto a lo, más que por la incidencia, al comportamiento del mismo, y que simplemente con la mitad de los pacientes, detectábamos, perdón, la mitad de los pacientes con esta vacunación, con la segunda dosis, tenían anticuerpos, pero sí que tenían una respuesta tizao, específica, una mediada, realizada por el ESPOL. Entonces nosotros hemos trabajado en este aspecto y te os traigo un poco un trabajo que hemos publicado muy recientemente, donde hicimos en mil pacientes trasplantados que llevábamos en el centro, junto con 300 pacientes en diálisis, y se llevó el impacto de la vacunación. Aquí podemos ver que el número de pacientes con COVID, como había cambiado de lo que es la población general en diálisis y trasplante, todo esto ajustado por cien, por mil de población, vemos que a nivel de incidencia, más o menos de casos se daba en esta época, que no se acompañaba mortalidad, inicialmente era más en trasplante, pero fue el impacto mayor en diálisis, y como podemos ver, que el tema de la vacunación en estos pacientes, pues hacía que tanto en la incidencia de COVID, como en el COVID del paciente hospitalizado, tanto en diálisis como en trasplante, obviamente se estaba repercutiendo y se hacía un... Lo que estábamos viendo también es que después de estos 50, 100 días, es cuando no sabíamos si realmente eran porque venían otras cepas diferentes o porque realmente estaba perdiendo eficacia el tema de la vacuna. Aquí podemos ver también el impacto en la mortalidad. Esta diapositiva de un trabajo que publicamos también a finales del año pasado, es muy interesante, un poco refleja cuál es la respuesta a las vacunas. Inicialmente vimos entre febrero y marzo de 2021 las primeras dosis, dábamos con Moderna, y teníamos, este es el porcentaje de, digamos, de tanto producción de respuesta células T y células B, solo células T o células B, perdón, al revés, solo células B anticuerpos y solo las células T, con lo cual que tuvieran las dos, era un 61% de los casos. Cuando dimos la tercera dosis, vimos que sí que había un incremento de las vacunaciones, hacía que aumentaban tanto la producción de ambas, inmunidad humoral y celular, como más o menos la inmunidad humoral, se amanecían parecidas a los que solo mantenían moral y los de celular, incluso alían, pero que en el total había ya un 90% de respuesta a la vacuna. Y bueno, y esto hace de que tenga sentido el seguir vacunando. La pregunta es, ¿qué pasa si ahora necesitamos cuarto o quinta dosis? No sé si en su país están con la misma pregunta. Nosotros sí que la tenemos y realmente todos nuestros pacientes ya llevan cuatro dosis. De hecho, ahora hemos empezado los sanitarios. Pero bueno, vemos que en aquellos países que han hecho una quinta dosis, la respuesta serológica es todavía mayor. Con lo cual, pues bueno, parece que tiene sentido el hacerlo porque puede llegar a incrementar un porcentaje de pacientes que hasta en ese momento eran seronegativos, ¿no? Pero siempre queda ese 10-15% que todavía y que no adquieren esa protección y que podemos considerar que son anérgicos, ¿no? Y de ahí viene el siguiente paso, que nosotros ya trabajamos en dar una medicación, damos el Ebusil, que es una inmunización pasiva con anticuerpos ponoclonales y la verdad es que estamos todavía en periodo de análisis. También un poco, quizás este tema es un poco menos interesante quizás para su curso, pero yo creo que es interesante también hablar de diferentes fármacos que se han ido desarrollando, fármacos que han hecho que el curso de la infección y de la enfermedad, incluso en los hospitales, sea menor, que son diferentes fármacos que han ido saliendo, que son muy importantes, que ya hay que darlos en la fase epidémica de la enfermedad, con lo cual hay que hacer una detección precoz. Y ahí sobre todo hay una diferencia que pueden ser unos que son intravenosos o sorales y otros que pueden interaccionar. Simplemente hablo de dos, los que más utilizamos, el es otro BIMAP, que lo bueno es que es una sola dosis, que se puede dar en el servicio de urgencias y que tiene una respuesta muy importante respecto a la mortalidad y la infección severa. Y el RENDESIVIR, que también, este es un trabajo nuestro que hemos publicado también hace unas semanas, en los cuales también la respuesta era muy importante y muy positiva para los pacientes. Lo único que necesita estar ingresado tres, cinco días, con lo cual nosotros lo hacemos en su domicilio por vía endovenosa. Pero bueno, en el tema de la donación, un poco preparado a ver qué impacto podemos hacer y si el COVID ahora mismo debiera ser una contraindicación para hacer una donación del trasplante. Y he sacado tres trabajos que han sido publicados recientemente. La verdad que hay una música de fondo que es muy bonita, pero molesta un poco. En principio, estos son los datos de la UNOS, en que ellos evaluaron más de 2.000 pacientes. Destacar que estos trabajos estaban hechos en lo que es 2020 y 2021, no tenemos datos actuales, en los cuales ellos encontraron que hasta en 300 pacientes habían tenido un frotis positivo para el COVID. Y esos donantes COVID positivos, que al final fueron 193, producieron este número de trasplantes. Y estamos dando datos de 2020 y 2021. Entre los factores que afectarían al donante, que estarían relacionados, sería indicia masa corporal y sobre todo es importante el tema de la donación en este caso, en brain death, en este caso, tendría, digamos, menos en COVID positivos que en COVID negativos. También el KDPI, KDPI más bajos, estaban relacionados. Y luego, pues bueno, obviamente el número de órganos trasplantados sería menor. Lo que viene a decir este artículo, que es que es muy interesante, que es de agosto del 2022, es que el tiempo que vieron que aquellos pacientes que se trasplantaron eran positivos, la media fundía, con un rango entre 0 y 14, pero la media fundía. Y sobre todo que no se reportó ninguna transmisión del COVID de un donante positivo a un receptor negativo, exceptuando, como veremos un poco más tarde, el trasplante pulmonar. La OPTN, que realmente la OPTN es una, entra dentro de la UNOS, pero la han publicado también recientemente, hace un mes. Unos datos también, en este caso es una corte más recortada, no llega hasta diciembre, empieza en la misma época de marzo, que es cuando empezó hasta septiembre. Y entonces vieron haciendo un análisis de eso, de todos los donantes que hubo, que más de 20.000, aquellos que al final recibieron, que al final fueron 276. Lo que vienen a decir, un poco las conclusiones de este trabajo, también es un trabajo muy interesante, que no hubo muertes atribuidas al COVID en los pacientes que se trasplantaron con donante positivo, tampoco pérdidas de injerto, aunque hubo dos que les un poco les ocasionaron duda, dos de riñón y una de hígado, debido a que había una trombosis bastante aguda y hablaban de que sí pudiera estar relacionada la hipercoagulidad de los pacientes con COVID, que bueno, no lo atribuyeron sus médicos a que fuera por COVID, que no hubo, no se reportaron transmisiones del COVID, con lo cual, y luego pues hablan, pues bueno, que en principio, aunque las cepas fueron menos virulentas, muy importante la vacunación en el estado pretrasplante, la exposición profiláctica y el tratamiento, pues que da mucha tranquilidad para que se puedan aceptar donantes que aunque tengan el COVID positivo. El otro, lo que es el registro científico de traspantes, también americano, publicado al mismo mes, también un poco su estrategia, como podemos ver que el pool de donantes positivos ha sido mayor en los últimos tiempos, ellos encontraron que sí que el donante en asistolia pudiera ver, hay un grado de significación diferente, cuando está afectado por la N, y ellos también identificaron el tema de la raza, que afectaba que hubiera más COVID positivos y COVID negativos. A mí lo que me parece muy interesante este artículo es un poco el tema de cuándo consideramos el COVID y esto que va a recuperar en si aceptamos o no los órganos. Como podemos ver, cuando analizaron, en cualquier momento tuvieron un COVID positivo, iban a tener, no era significativo en cuanto a renal, pero sí que era considerativo que había menos aceptación de hígado y de corazón, pero cuando dijeron solo considerando el último test positivo, entonces vemos que también aparece el riñón además del hígado y el corazón. Por lo cual, lo que era un poco obvio, que no aceptábamos y hemos estado mucho tiempo sin aceptar donantes que fueran COVID positivos. Ellos acaban un poco dando sus conclusiones de que se pueden usar con seguridad el donante tanto para riñón y hígado como corazón. No se recomendaría en principio tanto para pulmón y que en principio, pues bueno, obviamente se necesita más información, más estudios, sobre todo para intentar entender ese riesgo de percepción de desarrollar un COVID. Aquí podemos ver el único caso reportado de transmisión del COVID, en este caso en un paciente con un trasplante de pulmón, por eso no se recomienda que incluso se había visto que era un falso negativo el resultado. Con todo esto, las diferentes organizaciones, aquí tengo las diferentes que han ido dando sus recomendaciones sobre el hecho del COVID y la donación con positivo o negativo. Tenemos datos de la UNOS y la PTN americana, de la inglesa, de la NHS, de la australiana o de la canadiense, asimismo a nivel europea a través de las recomendaciones en España y luego a nivel de la pana americana. Entonces un poco los requerimientos, aquí podemos ver un trabajo que reunía lo que es la australiana, americana, canadiense e inglesa, en los cuales podemos ver que si tenían un requerimiento de que tengan un PCR, cuánto era la duración mínima de los síntomas, si se sacarían una resolución o bien negativa la PCR, pues bueno, aquí van dando un poco que vemos que cada una más o menos sí que van diciendo lo mismo en determinados aspectos aunque a un momento cambian. Se está trabajando a nivel europeo en dar estas recomendaciones y un poco yo comentarles mi experiencia que yo he participado en estas recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud en las cuales con un grupo de expertos que hay hoy en Argentina con el doctor Sorratti, en Brasil con la doctora Efraín Santos, en Colombia con la doctora Espina y el doctor Camacho. En España estuvimos la doctora Beatriz Domínguez-Hill, también Milka en Uruguay. Pues un poco estuvimos debatiendo durante varias semanas dando los diferentes lineamientos o recomendaciones por el tema de la donación y que está colgado en la red para el acceso de todo el mundo. Destacar un poco es que esperando de que no vuelva a pasar pero que eso es inevitable y va a volver a pasar, ¿qué podríamos haber hecho para haber predicho y para haber manejado mejor? Y esta va en relación con un poco una charla que al final de mañana. Aquí pueden ver la incidencia del COVID en la primera ola o la cantidad de casos y demás pero sobre todo lo importante es los fallecidos que llegamos a tener hasta casi mil fallecidos al día en España y entonces nos planteamos que el problema es que estos fallecidos casi todos eran prevenibles o muchos de ellos si hubieran tenido un sistema sanitario que hubiera dado soporte a todos ellos, ¿no? Por lo menos creemos que por lo menos un porcentaje pudiera haber respondido, ¿no? Entonces nosotros, yo lidero un grupo no voy a entrar mucho en ello porque ya entraré que intentamos ver si modelos de predicción de inteligencia artificial o algo nos pueden dar una imagen, ¿no? Entonces trabajamos para en este caso para el COVID en este caso analizamos una corte de pacientes entre marzo y abril del 2020 en los cuales casi todos porque estábamos en el lockout estaban haciendo visitas en su casa y en total hubo casi mil pacientes que tuvieron contacto con nosotros ya sea en el hospital por teléfono hospital de día o por urgencias y de esos mil pacientes al final 38 desarrollaron COVID y tuvieron que ingresar en el hospital Aquí podemos ver en la parte donde pone input variables estas cuatro variables son las que nosotros identificamos con un análisis estadístico estándar y al final que son variables que son lógicas pero los mecanismos de inteligencia artificial nos dijeron otras muchos más la hipertensión los IECARA2 que ya se ha hablado mucho de ellos el tiempo en diálisis la PCR los leucocitos los leucocitos cosas que a lo mejor ya sabíamos ahora y que en ese momento no los teníamos pero que ya la inteligencia artificial nos dieron entonces lo que hicimos analizar en este trabajo con diferentes modelos matemáticos era si el paciente iba a requerir UCI o necesitaba un tratamiento agresivo que es lo que realmente nos daba preocupación que no todo paciente iba a disponer de UCI nuestro hospital tenía unas 30 40 cámaras de UCI llegamos a tener 350 pacientes intubados e incluso mucha gente no dio tiempo ni siquiera a intubar entonces le hicimos un modelo de predicción y lo que conseguimos con este modelo que no voy a entrar en ello es que por medio de este método de una redactividad hasta el 96% de los pacientes trasplantados que llegaban a urgencias y podríamos llegar a predecir si iban a necesitar una cama de UCI y ya digo que una N muy pequeña con lo cual esto lo que nos tiene a aprender es que si nos van a pasar que es muy probable que pasen unos años espero que muchos una pandemia similar que ya podamos aplicar estos modelos para identificar de una manera más perfecta que pacientes van a necesitar cámaras de UCI y quien no a nivel hospitalario entonces para terminar espero que esté en tiempo es obvio que el COVID-2 tiene un impacto en la pandemia de la donación y el trasplante yo creo que es un es algo totalmente obvio que hemos aprendido mucho y estamos aprendiendo cada vez más que gracias a la vacuna la profilaxis y que existen tratamientos podemos estar tranquilos de poder aceptar donantes COVID positivos obviamente necesitamos más información y probablemente estar más confiados en poder hacerlo y que bueno diferentes modelos predictivos o diferentes herramientas quizás nos pueden ayudar no decirnos lo que no tenemos que hacer pero sí darnos información para que sea más fácil el manejo de estas pandemias y un poco activar de una manera no estar tan a ciegas sino ir con un camino un poco ya un poco ya marcado y agradecer a todo el mundo que participó entonces y estas imágenes parecen ya muy alejadas en el tiempo pero bueno realmente no parece que ha llevado todo y agradecer a todo el equipo del hospital que trabaja aquí la unidad de trasplante renal pero ya compañeros del laboratorio o el propio hospital por toda la lucha que se hizo en esos días para que hoy podamos estar hablando y con muchos de nuestros pacientes muchas gracias dejo de compartir muchas gracias por la presentación un aplauso muy interesante doctor Ignacio en vista que el doctor no va no va a dar la tercera charla entraremos a tres preguntas o dos preguntas las que hubiere por favor si tiene bien doctor y tanto lo que nos quieran alguna pregunta respecto a este tema interesante que nosotros los peruanos nos golpeó mucho con una gran cantidad con un porcentaje altísimo de mortalidad creo que fuimos los primeros a nivel mundial en esa en esa cifra alguna pregunta ninguna si doctor si doctor Figueredo ¿cómo manejaron ellos la parte del personal de salud porque nosotros en la institución todo el personal que participaba en el operativo tenía que sacarse prueba COVID ¿quién será recursos tiempo no sé cómo lo manejaron por allá o cuál sería su opinión sobre ese tema? bueno es una grandísima pregunta yo creo que es muy diferente la primera ola de después yo creo que en la primera ola se iban tomando decisiones casi al momento de hecho yo fui uno de los primeros en España que cogí el COVID y cuando cuando me dijeron no no sabían que la PCR fuera fuera a valer para algo imagínense cómo estaban las cosas realmente hacían un confinamiento de dos semanas al profesional y luego se incorporaba y no iban haciendo ningún test eso es lo que era la primera ola luego debido a que no había personal sanitario se fueron reduciendo los tiempos de cuarentena hasta cinco días llegamos a tener y no se miraba si tenía una PCR positiva o negativa estábando la primera ola la primera ola porque no había realmente personal sanitario disponible se utilizaron estudiantes se estudiaron médicos y enfermeras jubiladas cualquier voluntario la verdad es que fue un drama y un poco por lo que nos pasó en las UCI de tener 30 o 40 camas de UCI en el hospital a tener más de 300 pacientes intubados y luego no solo eso sino que hubo un momento que fue el que nuestro director general peor recuerda es que se acababa el Propofol y entonces o llegaba el Propofol en seis horas o tenían que empezar a desintubar o hacer otras medidas luego lo que ha habido haciendo diferentes han ido haciendo que se han ido reduciendo normalmente eran 10 días el tema del confinamiento del sanitario se iban haciendo momentos de olas test semanales primero con PCR luego con test de antígenos cuando el test de antígenos ya demostró que eran los nuevos que tenían más validez y actualmente lo que se hace es una una PCR a la gente que tiene COVID y lo que lo que se les dice es que intenten hacer teletrabajo o trabajar en una zona hospital que no tenga contacto con los pacientes con lo cual actualmente a día de hoy aunque la gente tenga el COVID se les facilita eso sí no pueden estar en contacto con pacientes pero sí que pueden estar haciendo teletrabajo o estar por el hospital pero sin contacto con pacientes por supuesto FP2 y todo esto sí sí atrás por favor el micro mientras le alcanzan el micro doctor en los donantes que fueron positivos y fueron sus órganos trasplantados esa prueba se les hizo por el screening no es que entraban con diagnóstico de COVID a los hospitales bueno ha habido ha habido claro ha cambiado mucho de estos datos que son del 2021 ahora ahora lo que se hace un paciente que está ingresado con COVID y que fallece por otra causa que no está relacionado por el COVID esto sí que es verdad se les puede aceptar como donantes y nosotros hemos tenido algún donante de estos tanto muchas veces mantienen una PCR positiva pero si tienen unas CTs por encima de 35 que era el valor que teníamos de corte se podría aceptar otra cosa es un poco como lo que comenta un donante que durante el screening se detecta que es una PCR positiva estos datos que mostraban los americanos son cosas que se hicieron de una manera retrospectiva en estos test porque había mucho falso positivo y falso negativo como el caso del trasplante pulmonar pero bueno nuestra experiencia que hemos hecho es el donante que identificamos que tiene un COVID intentamos ver si ha tenido síntomas el grado de las PCR cuánta CT tiene y si tiene un compromiso a nivel pulmonar está contraindicado nosotros no hacemos trasplante pulmonar en este hospital hacia el Vallebrón pero nosotros sí que consideramos que habrán donado en los últimos tres meses que es desde cuando estamos utilizando habremos tenido unos 10 donantes con COVID y la verdad es que no había ningún problema con los receptoras Gracias la siguiente pregunta por favor Sí Disculpe respecto al manejo del paciente post-transplantado hay muchos receptores que han tenido COVID antes del trasplante en el post-operatorio se han evidenciado trombosis La pregunta es esa Claro si ustedes han tenido el aspecto de trombosis y cómo lo han manejado No 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 hemos tenido ningún problema de hipercuabilidad en este trabajo que he presentado encontraron dos pero bueno los que lo habían reportado no lo habían asociado al COVID entonces a ellos les pues un poco como la pregunta que está haciendo usted la supuesta es esta hipercoagulidad que nosotros ya sabemos que produce el COVID se ha podido tener que ver pero los que lo reportaron no y están en pedido de investigación nosotros no hemos tenido problemas de este tipo y tampoco en contra de literatura que hubiera ese problema luego el paciente obviamente un paciente con COVID que se va a trasplantar hay más o menos nosotros estamos entre 10 y 28 días antes eran 14-28 días creo que cuando hicimos los lineamientos para la OPS creo que pusimos entre 14 y 28 dependiendo de las circunstancias y en el hospital ahora consideramos 10-14 incluso si se siguen manteniendo positivos miramos por el ACT y ha habido pacientes que aún siendo positivos el receptor con unas CTs altas lo hemos aceptado para hacer el trasplante y no ha habido problemas por favor disculpe por el tiempo bien buenos días doctor agradecer por su exposición nosotros hemos tenido pacientes en nuestro hospital que han utilizado el inmunosupresor ciclosporina todavía no sé la pregunta era en el sentido de que en algunos reportes salió inicialmente que la ciclosporina incluso tenía una actividad contra COVID muy buena entonces incluso por ahí leí un artículo que hicieron el cambio de tacrolimus a ciclosporina y no sé si ustedes han tenido alguna experiencia y la segunda pregunta es ¿qué características clínicas o epidemiológicas de los pacientes trasplantados nos podrían orientar a que el paciente podría tener un COVID severo? Gracias por la respuesta Vaya dos preguntas muchas gracias por ellas respecto a a la primera el tema nosotros sí que pensamos por esta actividad por las propiedades del fármaco que pudiera ser una opción al principio de hecho hubo un trabajo del hospital clínico de Madrid en el cual hicieron un trabajo con ciclosporina nosotros nunca llegamos a plantear nosotros siempre apostamos por la cortisona que al final se demostró que era lo mejor y sobre todo retirar el micofenolato y bueno inicialmente también utilizamos el tacrolimus pero no llegamos a considerar cambiar el tacrolimus por la ciclosporina porque realmente quizás no era necesario y a la hora de introducirlo se supone que el paciente ya está mucho mejor sí que es crítico el quitar el micofenolato pero sí que no lo llegamos a plantear en la primera ola porque hay algo que hacer y por otro lado qué características yo creo como cualquier otro paciente la fragilidad del paciente no es lo mismo tener un paciente de 70 años trasplantado diabético cardiopata isquémico frágil y de más que tener un chico joven con una poliquistosis y que sea un atleta yo creo más que por las condiciones del trasplante que nos ha demostrado es por las condiciones del propio paciente por esas comorbilidades y sobre todo por el estado de fragilidad del paciente la última pregunta por favor bueno buenos días con los presentes doctor felicitarlo por su ponencia y bueno muchas gracias la verdad que es sorprendente en lo que hacen han cogido donantes donantes con positivos y para lo que es trasplante renal ustedes hicieron dióxia previa y sabemos que la COVID-19 también tiene una traducción renal un daño renal o tomaron parámetros clínicos para decidir si tomar o no ese donante para hacer trasplante renal mi segunda pregunta va si durante el trasplante tuvieron en cuenta la terapia de inducción utilizaron solamente los pacientes con trabajo para poder utilizar vasiliximab o no hubo ningún problema pudieron tomar ustedes pacientes con alto riesgo inmunológico utilizar timoglobulina ya que estábamos en pandemia esa es mi pregunta bueno muchas gracias nosotros hacemos biose a casi todos los donantes el perfil del donante es muy diferente probablemente al suyo la edad media en España es cerca de 60 años de los donantes con lo cual al final casi todos los donantes acabamos bioseando el protocolo es más de 60 años todos entre 50 y 60 años con riesgo cardiovascular con lo cual pues todos los donantes han sido bioseados pero ningún no hemos visto ningún patrón histológico relacionado con el COVID en la biose no lo hemos hecho por el COVID tampoco creo que haya que hacerlo sinceramente pero bueno de los que hemos hecho por otros motivos no lo hemos encontrado y respecto a la segunda pregunta era que era en el en el post trasplante doble obulina sí sí bueno realmente lo que es llevamos tres meses aceptando el COVID con lo cual no era un problema de la pandemia porque era una situación ya más que convivimos todos con el COVID y no hemos tenido un especial con inducción en selección hay dos cosas obviamente si un paciente tiene menos riesgo de infección pues te quedas más tranquilo pero claro si hay un paciente que tiene un alto riesgo de anticuerpos y al final es el riñón de su vida tampoco vamos a decirle que no porque el donante tenga el COVID y entonces ha habido de todo sí que intentamos como bien dice pacientes de bajo riesgo inmunológico o si estás entre uno y otro basilisimab en meretimoglobulina pero claro si era un paciente de un programa hipersensibilizado y demás aunque fuera del COVID no tendría ningún sentido haberlo trasplantado si no le dábamos timoglobulina muchas gracias doctor Revuelta muy interesante gracias por solvernos las preguntas muchísimas gracias a todos Ignacio a nombre de la gerencia de procura y trasplante de la seguridad social del Perú te agradecemos mucho tu disposición para compartir tus conocimientos tu experiencia estamos aquí presentes en la sala médicos clínicos y también quirúrgicos de varias regiones del país de Lima pero también del norte y del sur del país así que lo que nos has compartido el día de hoy es de mucho aprendizaje gracias por tu disposición por tu tiempo y bueno esperamos que el próximo año poderte tener en persona aquí para poder compartir también experiencias muchas gracias nos vemos muchas gracias bueno estamos a tiempo hemos ni un minuto le hemos robado a la doctora Liliana nos toca presentarla la doctora Liliana va a ser la ponente de la siguiente exposición trasplante renal nuevos desafíos Liliana es nefróloga de la Universidad Federico Villarreal doctora en salud pública docente de la facultad de medicina y maestría de la Universidad Villarreal nefróloga del departamento de trasplantes del hospital Almenara es directora ejecutiva de la dirección de donación y trasplantes del MISSA y es presidenta de APTOP doctora 40 minutos y seguimos con las preguntas para no dejarla hasta luego muy bien primeramente agradecer al comité organizador por la invitación a participar de este curso internacional de trasplantes y con este tema realmente que para mí también ha sido un desafío perdón muy bien entonces como sabemos la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública no solamente por su prevalencia que viene aumentando en los últimos años de un 10 a 15% sino por sus costos la verdad es que actualmente estamos avanzando en este tipo de enfermedad debido a que hay un avejentamiento de la población y esto trae como consecuencia un mayor número de pacientes con esta enfermedad según secundaria a enfermedades como la diabetes mellitus la hipertensión arterial la obesidad enfermedades que ahora pues están en crecimiento es importante también recalcar que nosotros a pesar de las bondades del trasplante renal y los beneficios que sabemos que se da lamentablemente cada vez hay menos números de donantes en ese sentido y por lo tanto día a día tenemos una serie de desafíos que lo vamos a ir tocando en esta presentación acá vemos los temas y el principal tema inicial es cómo hacemos para elevar nuestra tasa de donantes el problema que tenemos como país es que tenemos un sistema de salud fragmentado lamentablemente los establecimientos de salud van a ser tienen una rectoría múltiple por ejemplo los hospitales nacionales tienen la rectoría del ministerio de salud pero el ministerio de salud no solamente tiene rectoría generalmente a nivel a nivel de los hospitales de lima cuando hablamos de los hospitales a nivel regional del interior del país lamentablemente pues estamos hablando de los gobiernos regionales a nivel de salud quien es el rector es el ministerio de trabajo y a nivel de los hospitales de la sanidad y de las fuerzas policiales es el ministerio de defensa que supone y que sucede en este caso con este sistema fragmentado se van a duplicar las inversiones se van a generar conflictos y un desorden normativo va a haber subsidios cruzados que van a incrementar lamentablemente la inequidad en esta lámina vemos la cobertura en salud en el 2018 hemos tenido un avance sí ¿por qué? porque en el 2018 el CIS cubría tenía una cobertura de aproximadamente 45% hoy en día la cobertura ha mejorado estamos hablando de una cobertura de 71% sin embargo hay más cobertura pero definitivamente hay más gasto de bolsillo porque cuando uno va a estos hospitales lamentablemente no vamos a tener pues determinados medicamentos determinadas pruebas diagnósticas en el 2018 hablábamos de un 25% de la población que no tenía acceso a ningún tipo de seguro en salud hoy en día toda la población tiene acceso estamos hablando en relación a miembros de las fuerzas armadas estamos hablando de una cobertura de 1.68% sin embargo como les había mencionado no solamente es importante pues coberturar sino dar calidad ¿no? entonces vemos que en el año no se ve muy claro pero vemos que en el perdón en el año 2021 estamos viendo pues que la cobertura miren como cae la curva en relación a los costos financiados por el FISAL para el tratamiento de la hemodiálisis crónica es una realidad a veces el paciente quiere dializarse pero no hay cupos en determinada zona y el paciente tiene que gastar pues su pasaje para irse probablemente al interior a guaral o a chincha para poder tener acceso a su terapia dialítica en esta lámina vemos la prevalencia estimada de enfermedad renal crónica en el Perú en pacientes mayores de 18 años eso se hace como una especie de proyección en base a el NANES que habla pues que más o menos un 10% de la población tendría algún tipo de patología de enfermedad renal crónica entonces según esos estudios tendríamos un estimado de pacientes en diálisis de más o menos 23.000 pacientes en diálisis pero que sucede a nivel este registrado tenemos 19.000 pacientes que significa que hay un subregistro hay muchos pacientes que ni siquiera han sido diagnosticados y lamentablemente no van a tener acceso a ningún tipo de terapia esa es una lámina donde vemos desde el 2018 donde vemos las listas de espera cada vez estas listas están más engrosadas en relación a trasplante imagínense que hay 900 pacientes en espera de trasplante y lamentablemente en esa fecha en el 2018 estamos hablando de en relación a riñón más o menos 118 trasplantes que se realizaron en esa fecha en esa lámina vamos a ver la oferta y la demanda de trasplante renal en nuestro país entonces habíamos comentado que teníamos una un número estimado en relación a los enfermos renales crónicos en hemodiálisis de 23.000 pero que realmente hablábamos de pacientes actualmente en diálisis incluyendo hemodiálisis y diálisis espiritonial en 19.000 pacientes cuando hablamos de esos pacientes hay literatura que indica que el 30% de todos esos pacientes que diálisis tienen indicaciones de trasplante entonces hablaríamos de 6.000 o 7.000 pacientes que tendrían indicación de trasplante pero cuando hemos visto las listas de espera son listas de espera de 900 800 pacientes ¿qué es lo que sucede? ¿por qué el paciente no tiene acceso a esas listas de espera? ¿por qué lo ve muy engorroso? ¿por qué no tiene de repente no hacemos una buena comunicación de las ventajas del trasplante muchas veces el paciente ya con sus complicaciones del hemodiálisis recién llega a trasplante y la verdad es que la calidad de vida no mejora como debería ser si es que llegara incluso en prediálisis entonces cuando vemos que realmente de estos 900 pacientes en lista de espera solamente menos de un 5% es trasplantado la verdad es que esta realidad es bastante triste y cuando hablamos de costo estimado de hemodiálisis por año en el Ministerio de Salud vemos que más o menos al año gastamos pues 37.399 soles por paciente cuando hablamos en 10 años hacemos una suma 373.997 en ese sentido y vamos a ver costo y si el paciente es trasplantado vemos que en el primer año vamos a costear 120.000 y en 10 años 339.000 soles entonces van a ver que hay un ahorro de 60.000 soles por paciente y vemos que hay un número de pacientes aproximadamente entre 10.000 ¿no? que los cubre el MINSA cuando hablamos de donación ¿por qué tenemos una tasa tan baja de donación? definitivamente hay estudios que hablan pues que debemos tener más o menos 50 pacientes en muerte encefálica por millón de población somos 30 millones un aproximado de 1.500 potenciales muertes encefálicas que pueden ser potenciales donantes sin embargo ¿qué es lo que sucede? lamentablemente no hay una buena notificación ustedes saben que hay una notificación debemos notificar obligatoriamente pero eso no se cumple entonces más o menos 800 pacientes potenciales donantes se van a perder lamentablemente vamos a tener donantes efectivos aproximadamente el ideal sería entre 180 y 300 donantes efectivos por año acá se hizo un estudio donde se calculaba el número de donantes que podría tener cada establecimiento de salud y más o menos concluía que deberíamos tener unos 300 donantes por año es decir más o menos unos 600 trasplantes renales por año pero ¿cuál es la realidad? miren en el 2022 a 10 meses avanzado este año tenemos solamente 31 donantes y a la cabeza está de salud seguido por el MINSA ustedes saben que el MINSA es el que provee gran cantidad de donantes ¿no? en relación a la gestión del proceso de donación hay una diferencia entre el proceso el modelo español y el modelo peruano en el modelo español tenemos una detección óptima acá tenemos una detección subóptima ¿no? no hay una buena notificación en el modelo español hablamos de criterios expandidos ellos trabajan con donantes a corazón parado donantes con 80 años 85 años nosotros tenemos prácticamente los donantes no necesariamente con criterios expandidos hay un compromiso a nivel de gerencial en el modelo español nosotros no hay un compromiso a nivel gerencial con la coordinación el sistema es confiable en el modelo español nosotros no tenemos no tenemos un sistema no hay una comunicación de los logros de los retos de la data ¿no? en el modelo español hay un sistema de salud unificado nosotros ya hemos visto que tenemos un sistema de salud fragmentado el trabajo es único en el modelo español acá tenemos un trabajo superpuesto en el modelo español tenemos un hospital generador hay un estímulo acá hay una falta de estímulo de los hospitales generadores que vemos mucho en los hospitales del interior del país en el modelo español tenemos una coordinación de trasplante por ley financiada por el hospital acá tenemos una coordinación de trasplante centralizada con obviamente con recursos insuficientes en relación a otra fuente de donantes hablamos de la donación en asistoria es un desafío ¿no? porque realmente este yo creo que hay que trabajarlo para poderlo lograr la donación se sabe trasparada cardíaca constituye en la actualidad un 25 a 30% de todas las donaciones renales entonces definitivamente es importante trabajar para ampliar el pool de nuestros donantes y se han visto pues acá hemos visto un estudio de Bell en Inglaterra donde demostró que no hubo diferencias en la supervivencia del injerto ni en la supervivencia del paciente entre la donación de muerte encefálica y la donación tras parada cardíaca en 10 años acá tenemos en relación a la clasificación de Maastricht y este la donación en asistoria donde el grado 1 hablamos de fallecido a la llegada incluye víctimas de muerte súbita traumática donde llegan pues al hospital y no son resucitados en la resucitación infructuosa incluye pacientes que sufren una parada cardíaca y son sometidos a maniobras de reanimación que resultan no exitosas que pueden ser extrahospitalarias e intrahospitalarias luego tenemos el 3 que es el más común el que más se está trabajando donde se incluye pacientes a los que se aplica limitación de tratamiento de soporte vital y obviamente previa coordinación con el equipo pues de salud con la familia y aceptan pues la retirada de este soporte vital y luego tenemos el 4 con la parada cardíaca y muerte cefálica son pacientes que están en vía de diagnóstico de muerte cefálica o ya diagnosticados y que hacen una parada cardíaca que lo tenemos bastante frecuente en nuestro país con respecto a otro desafío que es la donación cruzada lamentablemente se ha dado la ley pero no hay la reglamentación de la ley entonces en España en Europa se trabaja mucho y para ello vamos a necesitar pues de una red de hospitales adscritos al programa un registro nacional de parejas donante receptor un protocolo de funcionamiento y bueno yo creo que es un reto a mediano a mediano plazo entonces cuáles son los desafíos lamentablemente pues ver cómo mejoramos este sistema de salud fragmentado la unidad de procura lamentablemente no está reconocida en la estructura orgánica de los establecimientos de salud por lo cual pues no tienen las condiciones muchas veces a veces de pagar un transporte etcétera y sólo existen ocho de las 24 regiones donde se desarrollan actividades de procura hay una falta de confianza de la población en el proceso de donación trasplante que sólo podemos mejorar en base a comunicaciones transparencia de la información no se cumple con la notificación obligatoria hay demora en la confirmación de la muerte encefálica hay una ausencia de los sistemas de costo por proceso de donación trasplante y la idea es fortalecer las redes intra e interinstitucionales a nivel del órgano rector y cuáles son nuestras estrategias debemos de mejorar la cobertura de salud universal en trasplantes fortalecimiento nacional de trasplantes a nivel central a fin de mejorar la donación a 10 por millón de población en los siguientes tres años obviamente lo primero que tenemos que trabajar también es mejorar pues el tema de la prevención en enfermedad renal crónica debemos desarrollar los programas de trasplante renal en hospitales a nivel nacional en el interior del país mejorar la cultura de donación empezando desde los colegios poniéndola en la currícula escolar reglamentar la ley de donación cruzada y conformar un comité de expertos en trasplante para evaluar la viabilidad de implementar la donación en asistoria en nuestro país con respecto a aumentar la tasa de trasplantes este es un mapa donde vemos la actividad de trasplante renal en el año 2020 nosotros hemos tenido aproximadamente 1.4 trasplantes renales por millón de población y si comparamos con España este país ha tenido más de 90 trasplantes renales por millón de población entonces esa es nuestra realidad cuando hablamos de el Perú estamos viendo en el lado derecho los trasplantes renales encabezados por E-Salud nosotros somos los abanderados en el tema de trasplante renal no solamente se hace en Lima sino también en el interior del país en el MinSA vamos a ver que solamente se hace trasplante renal en Lima y de los establecimientos que hacen trasplante renal en Lima el hospital Cayetano se encuentra inactivo el hospital San Borja está activo y el OASA solamente está trabajando poco trasplante renal en ese sentido donante vivo entonces definitivamente cuál es la problemática que los pacientes de MinSA que son prácticamente el 72% de la población coberturada no tiene trasplante renal para donante vivo de adultos esta es una lámina donde vemos el número de trasplantes a lo largo de los años y obviamente vemos como la pandemia nos ha afectado en el año y ahorita estamos en plena recuperación el año pasado hemos cerrado con 49 trasplantes y este año ya estamos más o menos con 76 y todavía falta cerrar el año esta lámina es específicamente de mi hospital donde vemos miren la curva arriba estamos hablando pues de donante cadavérico generalmente había una relación entre más o menos 60 40 60% donantes cadavéricos 40% donante vivo pero ante la escasez de órganos de estos últimos tiempos prácticamente se ha invertido la curva y estamos trasplantando aproximadamente un 80% de nuestros trasplantes son procedentes de donantes vivos en relación al trasplante renal donante vivo obviamente todos nosotros sabemos las bondades del trasplante renal y sobre todo pues que mejora los resultados de sobrevida y hay un menor de tiempo de isquemia podemos trabajar con pacientes siempre diálisis ahora que tenemos los pacientes incluso sensibilizados podemos hacer la terapia de sensibilización previamente y nos dan pues buenos resultados pero este trasplante renal de donante vivo prácticamente se da debido a la escasez de órganos de donantes fallecidos y sobre todo que últimamente estamos trabajando con algunos donantes con criterios expandidos cuáles son los desafíos del hospital donde yo laboro es mejorar el número de trasplantes trabajar con el trasplante renal con riesgo inmunológico alto es decir con los esquemas de desensibilización necesitamos un monitoreo protocolizado de anticuerpos durante específico iniciado con los pacientes hipersensibilizados seguir incentivando el trasplante renal donante vivo incrementar nuestra lista de espera para trasplante renal pediátrico acortar los tiempos de ingreso a lista de espera menos de seis meses contar con herramientas laboratoriales para el diagnóstico el C4D el cuantiferón el parvovirus contar con nuestro propio laboratorio de histocompatibilidad sobre todo si queremos ver el tema de la desensibilización innovación en esquemas de inmunosupresión actualmente estamos haciendo los trámites para el uso del tocilizumab y mejorar los sistemas de referencia y contrarreferencia con respecto a los pacientes hipersensibilizados vamos a ver pues que el paciente hipersensibilizado lamentablemente tiene muy pocas opciones o se queda en la lista tenemos pacientes con cinco ocho años en lista de espera y que lamentablemente pues no pueden acceder a un trasplante por su grado de sensibilización o participar en intercambios de donantes que tampoco se da en el país y que está esperando una reglamentación a la ley o participar en los protocolos de desensibilización que es más costosa vamos a ver que el nivel de inmunosupresión es mucho mayor que va a conllevar riesgos de infección de neoplasias pero que lamentablemente pues es prácticamente una de las escasas opciones que puede tener ahora vemos los diferentes protocolos de desensibilización pero sobre todo basados en plasmaferes y sucio de rituximate timoglobulina inmunoglobulina y la pregunta es ¿cuáles son los desafíos para nosotros crear un programa de desensibilización? Realmente no tenemos un adecuado laboratorio de histocompatibilidad recordemos que la monitorización post trasplante de los anticuerpos es un marcador útil para predecir si los pacientes responderán a la terapia de desensibilización debemos también tener un completo arsenal terapéutico es decir con nuevas drogas inmunosupresoras el velatacé del tocilizumab medicamentos antivirales antimicóticos etcétera debe haber una modernización de banco de sangre sobre todo para trabajar con el ABO incompatible debemos tener también un buen laboratorio sobre todo a nivel de anatomía patológica para evaluar la compra o el uso de los marcadores CD4 CB40 etcétera con respecto al ABO incompatible acá les traigo un artículo que publicó el doctor Méndez donde se hizo un trasplante renal con grupo ABO incompatible con una experiencia del hospital Rebagliati en colaboración con el clínico de Barcelona con muy buenos resultados El reporte de seguimiento más prolongado de casos se da en Japón que por su misma religión tienen más donantes cadavéricos perdón vivos y no se encontró diferencia alguna en la sobrevida de pacientes e injertos entre los receptores ABO incompatible y el ABO compatible entonces sabemos que la tasa actual de sobrevida para injertos ABO incompatibles de donante vivo sobrepasa el 90% a los 10 años de trasplante sin embargo pues habría que hacer estudios a largo plazo En relación a la supervivencia del paciente realmente es importante ver que los pacientes la primera causa de muerte de los pacientes son las enfermedades cardiovasculares generalmente enfermedades metabólicas y eso consecuencia del tratamiento entonces vamos a tratar de minimizar estas complicaciones inherentes como las complicaciones cardiovasculares infecciosas neoplásicas y metabólicas es interesante la elaboración de guías clínicas que nos ayuden a nosotros como médicos especialistas para el manejo de las complicaciones infecciosas oportunistas etcétera y también algo que dijo el doctor Revuelta es los modelos predictivos de supervivencia seleccionando y priorizando pacientes en riesgo en listas de espera para facilitar el manejo de los mismos o para priorizarlos ¿no? otra estrategia para mejorar la sobrevida de estos pacientes es la retirada de estos esteroides que ya sabemos que en algunos pues las complicaciones que puede darse con estos para optimizar el perfil metabólico y cardiovascular sin embargo todavía no hay estudios muy claros que nos estén pues diciendo si este se han hecho estudios que a dos años se ven que hay muy poca aparición de lesiones crónicas pero a más largo plazo todavía no se no se ha evaluado otras estrategias como la minimización o retirada del anticalcinoirínico la doble minimización del anticalcinoirínico y el uso de medicamentos emetor y las nuevas formulaciones de tacrolibus que se dan en una sola dosis o el empleo del velatacet pretenden mejorar los resultados del trasplante a más largo plazo y sabemos pues que el velatacet ha demostrado que puede optimizar la función renal y minimizar la aparición de disfunción crónica sobre todo ¿por qué? porque es un medicamento que se da por vía endovenosa intramuscular y se puede dar específicamente una vez al mes lo que facilita la adherencia de los medicamentos acá tenemos el nuevo arsenal de terapias inmunosupresoras miren tenemos pues el alentuzumab el rituzumab el bortezomib ¿no? hablamos de el docilizumab ¿no? y otras drogas con respecto a los pacientes en lista de espera sabemos que la mortalidad está dada en más o menos 10% y esta se incrementa sustancialmente sobre todo porque estas listas de espera cada vez contienen pacientes más añosos es importante identificar los pacientes en riesgo de muerte en estas listas de espera a fin de priorizar pues su trasplante específicamente y sobre todo también con estas a ver ¿cómo les puedo decir? con estos estudios para identificar pacientes en riesgo de muerte precoz y optimizar su situación en lista en lista de espera y finalmente para reducir pues la tasa de pérdida del injerto es importante evitar la disfunción crónica y la pérdida del injerto sabemos pues que se ha avanzado mucho con respecto al tratamiento del rechazo mediado por anticuerpos pero poco se sabe de la disfunción crónica del injerto no se sabe si es un avejentamiento por sí del riñón trasplantado o si estamos hablando de otros factores que conllevan a esa pérdida de disfunción en ese sentido es importante por ello las nuevas estrategias diagnósticas y terapéuticas para poder pues hacer que este riñón dure el mayor tiempo posible entonces cuando hablamos de estrategias diagnósticas las biopsias de protocolo el uso de biomarcadores los determinantes moleculares los marcadores de extenesencia cuando hablamos de estrategias terapéuticas ya habíamos visto evitar los anticalcineurínicos la red guía la precoz del anticalcineurínico y muchas veces pues el velatase que ahora se está trabajando ¿no? y el uso de biomarcadores todos sabemos que las biopsias renales son pruebas invasivas ¿no? procedimientos invasivos y que conllevan siempre complicaciones es por eso que se trata de simular ¿no? potenciar el uso de los biomarcadores para la detección precoz en cuenta de las alteraciones inmunológicas o la disfunción precoz del injerto ¿no? entonces es importante saben que acá tenemos una serie de biomarcadores ¿no? al inicio los primeros biomarcadores todos sabemos que eran la creatinina y la uria pero ahora tenemos otros biomarcadores que los estamos viendo en la pantalla y que nos pueden ayudar mucho sobre todo ahora tenemos el ADN libre del donante ¿no? que se trabaja de punto de vista para descarte de algún tipo de rechazo entonces es importante también evaluar la utilidad de las biopsias de protocolo se ha visto que en esta se han encontrado un 30-40% de inflamación subclínica pero sin embargo y son pacientes de bajo riesgo muchas veces y sin embargo está en discusión si dar tratamiento va a mejorar la sobrevida a largo plazo se ha encontrado pues que todavía se está haciendo un seguimiento de estos estudios que son estudios aleatorizados y finalmente para hablar de tolerancia inmunológica realmente en 1950 Medauer demostró que el trasplante alogénico de órganos no necesitaba inmunosupresión a través de estrategias diseñadas para evadir o regular la respuesta inmune entonces en este caso era importante crear quimerismo alogénico y cómo se podía hacer hubieron primeros estudios en Boston donde demostró pues que se puede ser posible en el hombre y que hicieron hicieron un trasplante completo simultáneo de médula ósea y de riñón del mismo donante y fue exitoso y se hizo en 6 pacientes con mieloma y hermanos HLA idéntico el grupo de Stanford realizó 16 trasplantes de donantes compatibles con HLA con irradiación linfoide total por lo que es importante definir aquellos pacientes en los que se puede conseguir un estado estable con bajos niveles de inmunosupresión para evitar pues las complicaciones del mismo ¿no? Entonces obviamente hay desafíos por ejemplo las estrategias de inducción de tolerancia el desarrollo de nanomedicina la generación de órganos bioartificiales a través de la edición y clonación de genes para optimizar el senotrasplante la terapia celular mediante macrófagos reguladores o la utilización de stencils para obtención de órganos funcionantes definitivamente son retos que todavía nos tenemos a nivel internacional ¿no? Entonces a pesar de los excelentes resultados del trasplante renal existen varios desafíos como elevar la tasa de trasplante renal a 20 trasplantes renales por millón de población en estos tres años reducir la tasa de mortalidad tras el trasplante renal mediante la mejora de la salud cardiovascular la reducción de riesgo de infecciones y la detección del cáncer reducir la tasa de pérdida del injerto prevenir la enfermedad renal crónica utilizar los biomarcadores y examinar un protocolo de tolerancia optimizado en un ensayo clínico extenso y para finalizar por ejemplo acá vemos el doctor Anthony Ayala que es un médico peruano creó pues el primer riñón bioempreso en 3D por la universidad de Way Forest entonces esto nos demuestra que tenemos recurso humano y que estos desafíos los podemos hacer frente definitivamente y podemos salir airosos muchas gracias muchas gracias doctora Liliana a propósito del del artículo mencionado por la doctora del trasplante el primer trasplante a ver incompatible ese trasplante se realizó en Barcelona el paciente fue del Revaliati pero fue hecho en Barcelona y después ya que lo dieron de alta volvió a nuestro hospital pero si hemos hecho en el Revaliati hace 3 años ya 2 ABO incompatibles y hemos hecho si no me equivoco porque ya no estoy en la parte operativa 3 o 4 ABO incompatible entonces eso es lo menciono usted lo debe saber pero lo menciono porque hay colegas de otros países dicho esto vamos a entrar a 3 o 4 preguntas para seguir después con la doctora Ballester y después hacemos el break por cuestiones de logística doctora Liliana ha hablado muy bien de los problemas que hemos tenido que no somos un sistema único somos un sistema fragmentado y todos los problemas siempre los hemos tenido desde que se empezó el año 69 hasta la actualidad no se no se nos ha ayudado porque no es una política de salud no 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 lo considera dentro de sus prioridades el gobierno pero me gustaría saber su opinión si siempre fue así porque el año 85 y son dos años y el año 2011 tuvimos un récord de trasplantes cadavéricos usted era muy joven creo no se acuerde del 2011 si se debe acordar gracias gracias por el cumplido desde el 95 tuvimos en el Rivaliati por encima de los 85 trasplantes renales y el 90% fue de cadáver qué pasó gracias por su pregunta doctora Carmen definitivamente como usted lo dice hay que tener pues decisión política en ese tiempo los presidentes de salud que estaba el doctor Castañeda si mal no recuerdo y de gerente general estaba el doctor Chaname que también estaba muy convencido de la necesidad de trasplante definitivamente pues dieron un impulso al trasplante entonces yo creo que eso es importantísimo que las autoridades estén convencidas de la necesidad de trasplantar y muchas veces piensan que es un gasto este innecesario porque para ellos hay enfermedades más prevalentes como la desnutrición la neumonía etcétera y el trasplante piensan pues que este definitivamente pues no es prioritario lamentablemente pues es un pensamiento que esperemos pues que se cambie porque este cuando hablamos de trasplante renal vemos las diferencias de costos los trasplantes renales son costos efectivos hay un ahorro para el estado pero este habría pues que nuevamente insistir con las autoridades para que tomen conciencia en este respecto ¿no? Gracias doctor por favor doctor bueno no se escucha buenos días doctora agradecerle por su ponencia y participación no sé si es una pregunta o su punto de vista de usted nuevas herramientas los biomarcadores para el diagnóstico de lesión o de injuria de anal del injerto han salido artículos al respecto sobre el DNA libre de la célula del donante no sé qué opinión tiene de ese biomarcador que por supuesto es un examen menos invasivo que la biopsia renal ¿no? y que nos permite determinar tempranas lesiones en fases iniciales de la lesión del injuria del injerto y la segunda pregunta es como usted mismo lo ha expuesto en los pacientes sensibilizados y que lamentablemente como pues también ha dicho se están quedando en la lista de espera qué hacer con esos pacientes nosotros venimos de de chiclello de y también tenemos pacientes en lista de espera y sensibilizados la verdad es que es un desafío con un prada de más del 20% trasplantado la verdad también nosotros tenemos ese mismo dilema quería saber su opinión muchas gracias bien gracias por la pregunta si se está trabajando mucho con el DNA libre del donante en otros países a nivel internacional y con muy buenos resultados se habla de una confiabilidad de más o menos 90% una predictividad del 90% ¿no? y definitivamente pues sería cuestión de ver la forma de poderlo implementar en nuestros en nuestros medios con respecto a la desensibilización definitivamente nosotros también hemos trasplantado pacientes con citometría de flujo y este incompatibilidad pero cuando hablamos de un MFI bien bajo cuando hablamos de MFI altos cuando hablamos de MFI pues este mayor de 3.000 ahí sí es un reto y un desafío el tema del trasplante y para lo cual nosotros como necesitamos específicamente como hospital Almenara el tema pues de un buen banco porque hay que estar pues haciendo continuos monitoreos de estos anticuerpos ¿qué opciones les damos? bueno en el mundo estos pacientes lo primero que tenemos que hacer es la posibilidad de reglamentar eso es lo más cercano porque la ley ya se dio de cambio de donantes entonces la idea es un registro incluso hay un registro nacional que donde se apunten pues las parejas que son incompatibles y la idea es hacerle el mejor match y obviamente si es un paciente de todas maneras este compra alto probablemente pues la posibilidad de este ser más a ver fuertes en relación a la inmunosupresión con respecto a los hiperinmunizados en España utilizan los sueros a nivel nacional cuando se trata de hiperinmunizados ya no ocurren las listas locales los sueros de los inmunizados van y el que sale si el riñón es de Murcia y salió el de compatible por suerte porque suerte también el de Bilbao se va ese riñón y después en el siguiente operativo el de Bilbao devuelve el riñón se trabaja muy bien por ahí eso yo creo quiero acatar alguna el tema acá es que a veces cuando son pacientes hiperinmunizados por la escasez de insumos el banco de órganos hace un un cruce virtual y a veces no lo pone al paciente para el cruce que debería ser entonces pierde ese paciente su oportunidad que este pueda darse ¿no? muy bien no sé si habrá para felicitarla por su ponencia nos ha traído bastantes desafíos ¿no? a la mesa y este bueno mi pregunta va a esto ¿qué desafíos nos esperan en nuestro cual es uno de esos desafíos que nos mencionó la autora Rosa Luz 22 años de trasplante ¿qué hemos avanzado? la problemática lo tiene también provincia pacientes hipersensualizados aún dolen vivo ¿no? pacientes lo vemos todos los días en la consulta tenemos pacientes que son de diferente grupo y donante vivo como han visto en la curva del hospital Almenara estamos en donante vivo donantes cadavéricos seguidos rectamente al suelo tenemos 6 nada más comparado con 19 que tenemos donante vivo entonces ¿qué hacer si tenemos abrio incompatible? la tasa de donación es 60% de la familia ¿no? el DNI es entre comillas algo sensibilizador pero no 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 entonces ¿qué hacer en estos tipos pacientes con donante vivo? vienen pero no sale grupo incompatible ¿a dónde lo enviamos? ¿qué es lo que hemos avanzado cuánto tiempo en trasplante hacer algo nuevo? siempre trasplantes estándares 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 quizá hemos mejorado en trasplantes con donantes con criterios subóptimos o martinales en este caso ¿no? doctora este ¿qué es lo más fácil de hacer? ¿no? porque incluso hablamos del hospital del Minza pero ya tiene como mencionó una vez el doctor Chunga ya tiene el audio ¿no? ya hace citometría de flujo en el hospital del niño y allá lo matamos para poder hacer un trasplante muchas veces ¿no? con donante vivo no tenemos todavía en salud pero es el que hace más trasplante ¿no? entonces ¿qué nos faltaría? ¿qué es lo más fácil hacer? ¿el labio incompatible? y la problemática de todas las listas es que los pacientes siguen hipersensibilizados un 30% de nuestra lista es hipersensibilizados o sensibilizados y lo que hemos visto en los últimos años que prácticamente el banco de órganos ya está trabajando con el cross más virtual y el PRA virtual o sea no dice PRA 100% buscate todo donante vivo porque en cadavérico no van a tener entonces eso ¿qué está pasando? en esa parte es una problemática es una realidad ¿qué es lo que más factible en el interior tenemos que avanzar ¿no? que avanzar el que es lo más factible el labio incompatible es lo más fácil ¿qué nos faltaría ya para empezar ese tipo para que todos puedan referirse debería haber hospitales referenciales en este caso para poder hacer eso y lo más fácil es el labio incompatible o la de sensibilización que es una problemática que sigue aumentando y este el hospital de Babilatis ya lo ha hecho ¿qué pasó? no sé lo va a seguir haciendo ya no tiene o qué es lo que falta ¿no? el apoyo logístico que es lo principal ¿qué faltaría inmediatamente para poder hacer el donante vivo y el donante vivo gracias por la pregunta definitivamente hay desafíos institucionales las listas están engrosadas por los pacientes hipersensibilizados yo creo que a veces por ejemplo uno es puesto a prueba ¿no? ahora con la escasez de donantes cadavéricos estamos poniendo todo el esfuerzo en el donante vivo y lo estamos sacando adelante incluso estamos trabajando con pacientes con crossmatch por citometría de flujo positivos para células B entonces eso de un tiempo atrás no lo hubiéramos hecho entonces estamos trabajando pues definitivamente con este tipo de pacientes pero vamos siempre hay miedos siempre se trata de escalar lentamente y yo creo que el siguiente paso es este a trabajar con el ABO incompatible que yo creo que este teníamos esa idea pero como que nos paró la pandemia y que lo vamos a volver a retomar el Rebagliati este ya lo hizo yo creo que fue importante el estudio el soporte ¿no? del hospital clínico de Barcelona porque siempre hay miedos yo creo sobre todo cuando se habla de donantes vivos y temas legales ¿no? entonces siempre hay miedos pero definitivamente los desafíos son esos hay que tratar de superarlos ¿no? Gracias la última puntual por favor el doctor no comentarios una pregunta puntual doctora bueno si es doctora de Río creo que son dos personajes representativos de dos grandes hospitales de nuestro país que son grandes entonces creo que la la preocupación es universal del Perú y de todos los Perú creo que las cifras están dadas ya no hay que lamentarse hay que trabajar desde el momento que pensamos que solo hay que trasplantar lo bonito con donantes ya les hay un problema y como tú dices Juliana tú haces un miedo creo que hay que perderle miedo a eso tenemos que expandir criterios definitivamente a la preocupación esto de desensibilización tenemos pacientes con 50 70 90 es un problema solamente hay que darle esperanzas a ver si baja y eso no va a bajar y eso es un gran problema el ABO incompatible doctora creo que tiene que seguir trabajando en realidad definitivamente no hay que parar eso los donantes cruzados intercambios creo que hay hay muchas situaciones que tenemos y lo otro en relación si bien cierto este marcador es muy importante pero también tenemos que echar mano de otros biomarcadores de injuria renal por ejemplo el enegal se puede utilizar para ver función retardada por ejemplo y finalmente no sé cómo lo están planteando en relación a lo que es biopsia por el momento sería ideal hacer este marcador libre no sé lo que entendía pero las biopsias mira tú lo has dicho bien claro 30 40% están inflamados ya nuestros pacientes renales trasplantados es un problema y a la postre estamos con los resultados ya de disfunción renal no sé qué opinan sobre esto de la biopsia cómo tendríamos que protocolizar mientras tengamos pues esta este gracias con respecto a las biopsias protocolizadas definitivamente este hay ahorita estudios contradictorios o sea algunos han hecho hemos visto un estudio donde se han comparado pacientes que se les ha hecho biopsias protocolizadas y otros pues que definitivamente no se han hecho y no han encontrado grandes cambios sin embargo este y dos y si encontramos algo en la biopsia que es 30% que muchas veces se asume que es un tema de acomodación del riñón recién trasplantado tratar no tratar hubieron estudios iniciales donde se evidenciaba que tratando en esta etapa de inflamación de acomodación se disminuía las tasas de rechazo sin embargo eso se habla de los primeros dos años específicamente pero cuando ya van más de dos años no hay estudios de seguimiento a largo plazo en relación a las biopsias protocolizadas a partir del segundo año sí la última sí muy rápido yo con eso un poco de trasplantación de rin de riñón por trabajar también con páncreas nuestra institución hace 250 rin por año pero hay un hospital que hace mil transplantes renais y todos los pacientes hipersensibilizados no parten más les mandan para nuestra institución para intentar la desensibilización que es muy caro entonces es triste ver pacientes así pero es muy difícil resolver esta cuestión pero no entanto yo acredito que los criterios expandidos de rin deben ser más agresivos esta es la impresión que tengo porque nosotros captamos rin rarísimamente descartado muy raro acima de 70 años con 24 horas de esquema fría y usted puede tener un poco de atraso de TRG no sé cómo se dice en español pero el paciente va a quedar un poco más en diario y todo pero creo que este es un camino para importar la vista más que la desensibilización es eso Gracias por soporte en relación a Brasil ya mis últimas palabras en países como Latinoamérica el 30% de los pacientes en diálisis tienen indicación de trasplante y en Brasil el 80% de los pacientes que diarizan tienen indicación de trasplante y realmente tienen una alta tasa de trasplantes a nivel latinoamericano con muy buenos resultados muchas gracias doctora Liliana nos hemos excedido del tiempo un aplauso vamos a seguir el break lo dejamos para después de esta presentación por cuestiones de logística y la siguiente ponencia va a ser inteligencia artificial modelos organizativos hospitalarios me cambiaron organizativos hospitalarios de la nación y lo va a ser la doctora Chloe Ballester directora de desarrollo y cooperación del DTI la doctora si me si me dejan ya van tres la doctora Ballester es perteneciente al ESOT que es la Sociedad Europea de Organización de Trasplantes como se dice counselor es este de la DTI de la fundación DTI y del programa de Transplant Procure Manager y es fundadora del DTI doctora son 40 minutos para la exposición adelante chloe buenos días hola chloe buenos días nos escuchas chloe podemos ver tu presentación no sabemos si nos escuchas confirma por favor un saludo de contacto chloe nos escuchas chloe en contacto chloe Hola, ¿me oís? Chloe. ¿Me oyen? Hola, Chloe, sí te oímos. Confirmanos. Hola, hola, ¿me oís? Chloe, te podemos escuchar. ¿Nos escuchas tú a nosotros? Hola, Chloe. Hola, ¿me oís? Chloe, ¿te oímos? Sí. Vale, perfecto. Lo que no consigo, no sé por qué, me dicen que no puedo compartir mi video. O sea, mi presentación, lo vemos. ¿Y estáis ahora viendo mi presentación? Sí. Vale, fantástico. Hola, Chloe. Dime. Buenos días, Chloe. Bueno, hemos tenido un pequeño tropiezo con la presentación, pero sí, ahora podemos ver tu presentación y te escuchamos claro. Bienvenida. Bienvenida. Lo que no puedo es compartir el video para que me veáis, pero bueno, no pasa nada, tampoco os perdéis nada. Perfecto. Bueno, pues encantada, muchísimas gracias, es un real placer y honor estar entre vosotros. Voy a ir más rápido, yo creo que los 40 minutos, así que intentaremos a ver si así podéis tomar este tiempo que ha ido un poquito, ¿no? Creo que estáis un poquito mal de tiempo, así que intentaré ir rápido. Entonces, bueno, vamos a hablar de la donación de órganos, ¿no? Hasta ahora habéis estado hablando sobre todo del trasplante y como saben, a nivel internacional, en España, ahora estoy mostrando unos números que a lo mejor a algunos de vosotros os va a sorprender, pero en 2022, de momento, por lo que va de año, parece que Estados Unidos esté yendo un poquito delante nuestro, ¿no? Entonces, esto yo espero que lo podamos mejorar en el tiempo, pero bueno, de todos modos no pasa nada, seguimos liderando y como todos bien saben, los que van detrás nuestro, pues sobre todo son los que siguen el modelo, vamos a llamar, europeo o modelo español y es lo que vamos a intentar ver. Hay algo que explica aquí, como pueden ver, los que están al principio realmente no son países que tengan un desarrollo económico mayor o que tengan un sistema sanitario más evolucionado que otros. De hecho, países muy desarrollados y con un sistema sanitario altamente eficiente, como puede ser Japón o Alemania, están realmente en la cola. Entonces, algo tiene que explicar que esto funcione en otros países menos ricos, como puede ser España o Estonia o Croacia o incluso, bueno, Dinamarca en este caso sí, pero bueno, ven que realmente no son países que tengan este gran desarrollo. Un punto importante que me parece interesante, pues al menos analizar, es el hecho de que los diferentes países van a tener fuentes de donante diferente y vamos a analizarlo, ¿no? Países como la India o Turquía van a basar el trasplante en la donación de vivo, básicamente porque no tienen desarrollado un sistema de donación cadavérica potente y por lo tanto todo se basa en el donante vivo. El donante vivo, todos sabemos que es una excelente fuente de donantes, pero que se limita en primer lugar a lo que es el riñón y algo de hepático y además tiene el potencial problema de poner en riesgo a una persona sana. Por lo tanto, es importante que también se desarrolle el donante cadavérico. Pero el donante cadavérico, como bien saben, no solamente es el donante en muerte encefálica, que en España sigue siendo el gol estándar y como pueden ver aquí, en 2019 representaba el 60%, el 59% de nuestra fuente de donantes, pero como pueden ver, en otros países se han ido, como por ejemplo en Inglaterra, el donante en muerte encefálica realmente pues es solo el 35,7%. Tienen un balance bastante bueno con el donante en asistolia o donante a corazón parado, que en los países anglosajones denominan DCD y luego tienen 38% de donante vivo. Si vemos Estados Unidos, tienen también mucho donante vivo, tienen más donante en muerte encefálica y 12% de DCD. Y en España, como ven, estamos en una transición, yo creo que vamos a ir aumentando el donante a corazón parado, el DCD, pero uno de los riesgos que no queremos que se convierta en una realidad es que no haya una conversión de las muertes encefálicas a donantes en asistolia. ¿De acuerdo? Esto es un riesgo que existe, que ha sucedido en Inglaterra, por ejemplo, y nosotros lo que realmente queremos es que el donante en asistolia sea una fuente adicional de donantes, no una conversión de donantes. Y yo creo que en España, bueno, yo también estoy en el hospital clínico, como saben es el hospital en España que más donantes vivos hacemos, pero como veis en el resto de España realmente sigue siendo una minoría. Yo creo que esto es uno de los retos que tenemos en España ahora, de cómo aumentar el donante vivo, porque claramente puede beneficiar a nuestros receptores más jóvenes. ¿De acuerdo? ¿Cómo ha sido la evolución del número de donantes renales y el porcentaje de utilización entre los que son donantes en muerte encefálica, que son donantes en asistolia y tipo 1 o 2, que es el no controlado, y el controlado? Entonces, aquí como pueden ver, tenemos esta evolución que ha habido. La muerte encefálica parece que se haya mantenido más o menos estable, pero ven que la utilización ha descendido, mientras que el donante a tipo 3, que es el controlado, ha ido aumentando y lo que se ha mantenido más o menos es el donante en asistolia tipo 1 o 2, que es el de donante no controlado. ¿Qué es lo que ha pasado con el COVID? Bueno, lo que ha pasado en muchos lugares, hemos bajado el número de donantes por millón de habitantes, por lo que respeta a los donantes cadavéricos, pero hemos ido solamente 5 años adelante, para atrás, digamos. Pero, como veis, ya el año pasado subimos a 40 donantes por millón de habitantes, que corresponde más o menos a 3 años atrás. Por lo tanto, parece que estemos remontando. Por supuesto, cuantos más donantes tenemos, más trasplantes somos capaces de tener, y aquí pueden ver que el año pasado mantuvimos estos 100 donantes, 100 trasplantes por millón de habitantes, que hasta ahora seguimos siendo el único país que lo tiene. Algo interesante que también quiero compartir con ustedes es el hecho de que no hay que olvidar los tejidos. Como pueden ver, al inicio de la actividad, en los años 90, en mi hospital, en el hospital clínico, los donantes, aquí es la proporción en porcentaje y luego tenemos los números, ¿no? La mayoría de nuestros donantes eran donantes que eran de órganos y que algunos de ellos se convertían en donantes de tejidos. Esto cambió drásticamente a partir del año 2000 cuando empezamos a tener donantes únicamente de tejidos. Esto es una actividad muy interesante y muy importante porque lo que permite que dentro de lo que es la unidad de donación podamos tener una actividad paralela que es la donación de tejidos puramente. Y esto, bueno, realmente es importante que lo tengan en cuenta si queremos crear unidades de donación intrahospitalaria. Muy bien, luego vamos a mirar un poquito el perfil de los donantes en España. Como pueden ver, tenemos aquí que la mayoría de nuestros donantes tienen más de 60 años. Esto es algo que va a repercutir y por eso decía que era importante el tener donantes vivos porque justamente estos donantes añosos van a ser donantes que no van a ser tan óptimos, digamos, para receptores jóvenes. Entonces vamos a intentar explicar un poquito por qué España es el líder mundial en donación de órganos. Entonces, cuando planteamos esto en otros países, sobre todo en Europa, en países nórdicos que no tienen nuestras tasas, muchas veces las respuestas que obtenemos pues son ciertamente curiosas, pero que están ancladas en lo que es los, digamos, prejuicios que puedan existir. En primer lugar, una de las razones que es bastante común para la que atribuyen el éxito del modelo español es el hecho de que creen que hacemos grandes campañas de concienciación sobre la donación de órganos. Otra, muy anclada también, es el hecho de que tengamos una ley de consentimiento presunto. La otra es el hecho de que tengamos tasas más altas de accidentes de tráfico que podrían generar más donantes. Luego, que somos más generosos que el resto, ya me gustaría, pero bueno, pues creo, ya os voy a demostrar que no es la razón. Luego, que tenemos más camas de UCI, lo que permitiría tener personas en muerte encefálica sin generar un conflicto en los hospitales y finalmente porque somos más religiosos, más católicos. Voy a intentar ver punto a punto y ver con ustedes que esto pues no es así y que tienen que haber otras razones. En primer lugar, respecto a la generosidad, aquí como veis, pues estamos bien bien en la media, no somos los más generosos. Esto es una encuesta que se hizo hace bastantes años en Europa, donde se les preguntaba a los ciudadanos de a pie si pensaban donar sus órganos después de fallecer y como pueden ver, hay otros países que están realmente por delante, Suecia, Finlandia, Bélgica, Holanda, que luego esto no se traduce en más donantes de órganos. Luego, la ley del consentimiento presunto realmente no es una de las razones que hagan. Por supuesto, ayuda muchísimo porque es un marco legal que es más permisivo, pero como seguramente saben, nosotros en España, al no tener ningún registro ni para la negativa a la donación ni para la donación de órganos, porque no tendría sentido con nuestra ley, hace que en el 100% de los casos vamos a hablar con las familias para preguntar qué es lo que el fallecido opinaba sobre la donación. Por lo tanto, muchos dicen que es una aplicación light, es una aplicación suave la que tenemos de la ley del consentimiento presunto. Luego, han habido otros países que han adoptado esta misma ley y que no han mejorado sus tasas de donación de órganos. Luego, respecto a lo que es la concienciación de la población, realmente desde la Organización Nacional de Trasplantes no se hacen campañas. Las pocas campañas que se hacen, se hacen a veces desde los hospitales o desde los mismos profesionales de la sanidad que están trabajando en este campo. Lo que sí es absolutamente importante es el hecho de que en España, desde la Organización Nacional de Trasplantes, lo que se ha llevado y se ha cuidado muchísimo es la relación con los medios de comunicación. Por lo tanto, en España, cualquier comunicación que tenga relación con la donación o el trasplante de órganos pasa siempre por el filtro de la Organización Nacional de Trasplantes. Y de hecho, hay profesionales que están 24 horas disponibles en la Organización Nacional de Trasplantes para dar respuesta a estos medios de comunicación. También se han hecho formaciones específicas para estos periodistas para que realmente, como todos sabemos, entiendan la fragilidad del sistema y cuán importante es el no dar informaciones que no se ajusten a la realidad y que no destrocen el sistema actual. Cuando miramos las tasas de muertes por accidente de tráfico, que es esta gráfica de la izquierda, pueden ver que España no se encuentra entre los países con más mortalidad por accidente de tráfico. Hemos disminuido muchísimo y, por lo tanto, bueno, pues esto no es. Y luego, si miramos los accidentes cerebrovasculares, que realmente, como ven en el gráfico de la derecha, son los que realmente nos están dando más donantes actualmente, el 60% de nuestros donantes son por accidentes cardiovasculares y solo el 4% por accidentes de tráfico, pueden ver que aquí, en Europa, seguramente, por el hecho de tener dieta mediterránea, al final, pues somos una población bastante sana en este sentido, pues tampoco es que tengamos, tenemos justamente de las tasas más bajas de accidentes cerebrovasculares. Por lo tanto, esto tampoco es la razón. Finalmente, si miramos lo que son las camas de UCI, ya nos hubiese gustado a nosotros, ya nos gustaría estar arriba de todo, pero quien está arriba de todo es Alemania o Luxemburgo, que realmente tienen unas tasas de donación muy bajas, de las más bajas de Europa. Por lo tanto, tener más camas de UCI, obviamente, va a dar más posibilidades de tener donantes, pero no es la razón por la cual nosotros tengamos más donantes. Y cualquier medida clásica para tener más donantes, que se ponen en muchos países, como por ejemplo tener tarjetas o incluir en los carnets de conducir el hecho de tener, de querer o no querer ser donante, pues es algo que nosotros en España no hacemos, no tenemos registros, no tenemos tarjetas de donación y tampoco hacemos campañas promocionales a nivel nacional o regional. Entonces, ¿cuál es este secreto del modelo español? Pues básicamente, yo diría que se puede resumir en estos diferentes puntos que he puesto aquí. En primer lugar, los tres puntos más importantes serían el profesionalizar la actividad, el hecho de que para nosotros la donación de órganos está profesionalizada. Tenemos profesionales en los hospitales que están entrenados para llevar a cabo esta actividad, que tienen una formación continuada y esto ha generado que haya un cambio cultural dentro de los hospitales. Tenemos a profesionales, sobre todo médicos, pero también de enfermería, que han adoptado el rol de la donación del trasplante como parte de sus responsabilidades médicas y para ello han sido formados. Esto es lo que conlleva un cambio cultural dentro del hospital. El hospital tiene que entender que se trata de una nueva misión para el hospital y para los profesionales es el ocuparse de los muertos para que estos puedan convertirse en donantes. Luego tenemos planes de calidad y esto es importantísimo. Tenemos medidas que nos indican si realmente lo que estamos haciendo está suficientemente bien o podría mejorarse. Y esto, el medir, el analizar, es fundamental para mejorar. Luego, por supuesto, tenemos el soporte institucional de la Organización Nacional de Trasplantes y del Ministerio de Sanidad. Tenemos un marco legal favorable, como os he comentado anteriormente, que nos permite tirar adelante programas de una manera mucho más proactiva. Tenemos una red intrahospitalaria que está organizada por la Organización Nacional de Trasplantes y esto es también una de las claves del éxito. Y luego tenemos lo que os comentaba anteriormente de la gestión de la información, que es básica para que esto funcione. Y finalmente tenemos una expansión de la fuente de donantes, que es el hecho de que tengamos a profesionales dedicados a esta actividad que estén midiendo realmente si lo que están haciendo está bien o si podrían hacer algo mejor, es lo que nos permite mejorar continuamente y el hecho de haber expandido nuestra fuente de donantes como lo que ha sucedido con el donante a corazón parado. Si miramos las entrevistas familiares y las negativas que tenemos, vemos que realmente nuestras negativas pues son bajas. Solo el 15% de nuestras familias se niegan a la donación. Entonces, después de lo que os he comentado, lo que quiero que quede claro es que esto no es un tema de tener suerte ni de que realmente la población española sea excepcional respecto a otras. Realmente todo se basa en el hecho de tener habilidades, el hecho de saber hacer estas entrevistas familiares, el hecho de tener un sistema dentro del hospital que permite a cualquier familia poder realizar la voluntad del fallecido de que pueda ser donante y que no sea algo que suceda según la persona que esté de guardia ese día, sino que está profesionalizado e institucionalizado. Entonces, bueno, sabemos que el trasplante ha cambiado el paradigma en medicina que no solo necesitamos de buenos profesionales y de buenos fármacos, sino que necesitamos de la sociedad. Entonces, la sociedad forma parte de este nuevo ciclo vital, por llamarlo de alguna manera, puesto que lo vamos a necesitar para generar donantes. Lo que es importante es que en la mayoría de países se pone siempre mucho énfasis en el lado izquierdo, en el del trasplante, pero lo que está clarísimo y lo dice el doctor José Luis Escalante, sin donantes no hay trasplantes. Por lo tanto, si no ponemos énfasis en la parte de donación, si no ponemos recursos en el lado de la donación, no vamos a ser capaces de retornar a la sociedad lo que nos ha dado, que son estos valiosos órganos que necesitamos para el trasplante. Entonces, obviamente, en el sistema vamos a tener básicamente tres niveles. Vamos a tener la autoridad nacional, vamos a tener los hospitales y los profesionales de la salud y luego vamos a tener la población. Y cada uno de estos niveles va a tener su peso en el buen funcionamiento del sistema. A nivel de la autoridad nacional, realmente, lo que se tiene que ocupar esta autoridad nacional es del marco jurídico, de la regulación, de los sistemas de calidad y de seguridad, de los recursos financieros, de la gestión de la lista de espera y de asegurar que hay transparencia en el sistema de asignación y finalmente, los registros. Los registros son realmente importantísimos para asegurar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, que estamos analizando lo que estamos haciendo y que vamos a ir cambiando nuestras prácticas según los resultados que estamos obteniendo y dan transparencia al sistema. A nivel de hospitalario y de profesionales de la salud, lo que hay que cambiar, como os comentaba anteriormente, es la misión y la visión. El especializar esta actividad de donación, el hecho de que los procedimientos clínicos estén bien descritos y que estén bien analizados por los mismos profesionales y que estén creados por ellos. Luego, no hay que olvidar la investigación y la educación en este nivel de donación y luego, tienen un rol importantísimo las sociedades científicas. Y luego, finalmente, todo y ser tan importante la población, a nivel de recursos hay que ver, como pueden ver, lo que os mostraba anteriormente, por mucho que una sociedad esté muy educada y tenga un gran porcentaje de personas que quieran ser donantes, esto no se traduce siempre en la donación de órganos. Por lo tanto, el peso que pongamos en los recursos para la población tenemos que ponderarlos mucho. Estas campañas de sensibilización quizás no hay que hacerlas masivas, no hay que gastarse tanto dinero y es mejor que cuando una persona se encuentre ante esta situación el profesional que tenga adelante sea la persona mejor preparada para explicarle lo que va a suceder y qué posibilidades existen. Luego, tenemos una gran oportunidad que es hablar con los líderes religiosos y culturales para que ellos sean transmisores de este mensaje a la población en vez de hacerlo en vez de hacerlo a nivel general. Luego, esta gestión de la información que os comentaba antes es básica y luego algo muy importante y es que nuestros pacientes trasplantados también son parte de la población y de hecho son los que más van a poder cambiar la opinión de la población respecto a la donación. Por lo tanto, hay que hacer partícipes a los receptores, a los pacientes que están en lista de espera en las campañas que se puedan hacer o en las comunicaciones que se lleven a cabo. Pero todo esto, a mí lo de la pirámide tampoco me gusta mucho porque creo que los tres niveles tienen que trabajar en conjunto. ¿Por qué? Pues porque sin comités que trabajen en esto, sin grupos de trabajo, sin alcanzar consensos, no se va a llegar al objetivo final que es realmente mejorar las tasas de donación y por lo tanto tener más órganos para trasplantar. Hay que trabajar en equipo y hay que hacer partícipes de todos los consensos que se lleguen a la mayor cantidad posible de estamentos que conforman este sistema. Como seguramente saben, cuando empezamos un programa de trasplante normalmente es este equipo de trasplante el que está preocupado por tener más donantes. que es totalmente normal porque son los que conocen las necesidades, pero con el tiempo no se puede permitir que sean los nefrólogos o los cirujanos los que estén al frente de la donación porque hay un potencial conflicto de interés. Por lo tanto, básicamente en el mundo hay dos sistemas que funcionan y que son muy diferentes que es el sistema americano que ha externalizado la actividad de donación a través de las organizaciones llamadas OPO, Organ Procurement Organizations. Estas OPOs son externas al hospital, son normalmente empresas sin ánimo de lucro que cada X año tienen que renovar su contrato con el Estado y que están a cargo de varios hospitales. Por lo tanto, en el hospital la única función que tienen es que cuando ven a alguien que potencialmente podría ser donante por ley tienen que contactar con la organización OPO que va a ser la que se va a ocupar de todo el proceso de la donación, del mantenimiento, de la declaración de muerte encefálica, de hablar con las familias, etc. Es un sistema muy eficiente pero que también es muy caro y que en un sistema europeo como el que tenemos en España no funciona y esto se ha visto en Alemania, por ejemplo. ¿Qué es lo que hemos hecho en España? Bueno, esto seguramente lo saben porque es al final el modelo que también están intentando adoptar en la mayoría de países latinoamericanos y es la incorporación dentro del hospital de una unidad dedicada a la donación que nosotros no llamamos coordinación de trasplantes cuando hablamos con los otros países porque la coordinación de trasplantes se puede confundir con aquellas personas profesionales que trabajan para el receptor. Estas unidades que hay en España se dedican a la donación de órganos y son independientes de los equipos de trasplante y responden al director general del hospital y no al equipo trasplantador. Esta independencia también es básica para tirar adelante. En España estos equipos de TPM de Transplant Procurement Managers o de coordinadores de trasplantes si queréis llamarlos han ido aumentando a medida que ha ido pasando el tiempo y actualmente pues son 188. Aquí veis lo que os he hablado antes es muy importante que haya un cambio de visión a nivel del hospital y un cambio de misión para los médicos y enfermeras de los hospitales y tenemos que incorporar la muerte como parte de nuestra responsabilidad y si cambiamos un poquito el concepto y pensamos que la donación es un derecho que tienen los ciudadanos nosotros como profesionales de la salud o como sistema sanitario debemos hacer todo lo posible para que nuestros ciudadanos puedan ser donantes y entonces si lo vemos de esta manera lo veremos aún más claro realmente tenemos que poder dar respuesta a esta voluntad de nuestra población ¿Quiénes son estas unidades de coordinación en España? Pues básicamente están formadas por médicos siguen siendo la mayoría y de hecho tiene que haber siempre un médico en cualquier coordinación hospitalaria del país tiene que ser un médico y normalmente este médico es un intensivista o alguien que trabaja en urgencias o en anestesia normalmente acostumbran a ser personal de aquellos departamentos del hospital donde hay potenciales donantes luego también tenemos cada vez más enfermeras que forman parte de los equipos son equipos multidisciplinarios en las que hay siempre un médico y que luego puede ir acompañado de un equipo de enfermería estas enfermeras también vienen en su mayoría de cuidados intensivos como veis no todos trabajan a tiempo completo de hecho la mayoría trabajan a tiempo part time es decir que trabajan en intensivos y además trabajan como coordinadores de trasplante solo en aquellos hospitales trasplantadores grandes con gran potencial de generación de donantes es donde van a haber coordinadores de trasplantes a tiempo completo conocéis el proceso de donación clínica empieza desde la detección de los potenciales donantes dentro fuera de la UCI o incluso fuera del hospital luego está la parte de evaluación que hay que aprender también hay que aprender cuáles son las contraindicaciones absolutas y relativas de un donante y luego también el conocer la viabilidad de los órganos uno a uno luego la muerte encefálica aunque no sea parte de la responsabilidad de los coordinadores de los TPM va a ser una va a tener que conocerse obviamente por los profesionales que tengan que certificarla y el coordinador el TPM es quien tiene que asegurarse que se está haciendo bien el consentimiento familiar este sí que es responsabilidad del TPM y también el conocer todos los procedimientos legales que vayan asociados la distribución de los órganos aunque no sea una responsabilidad del TPM tienen que conocerla todos los profesionales relacionados con este proceso porque es lo que nos va a dar transparencia del proceso durante todo este tiempo hay algo que es crucial que es el buen mantenimiento de los donantes aquí en España en los que los TPM son en la mayoría intensivistas esto pues viene intrínseco pero si no es importantísimo que los intensivistas estén formados específicamente en cómo mantener un cadáver porque en el fondo esto es lo que es ¿no? cómo mantener los órganos de un cadáver para que estén en las mejores condiciones para poder ser trasplantados finalmente la extracción de los órganos la hacen los equipos que están los equipos de cirugía igual que el trasplante pero el TPM tiene que estar presente en la extracción de los órganos para asegurar que todos que todo el mundo está haciendo lo que toca que los tiempos son los que tienen que ser y que finalmente la parte de preservación del órgano se haga también correctamente una parte fundamental es la detección de los potenciales donantes es básico importantísimo el no perder ningún potencial donante ¿por qué? pues porque si miramos estos porcentajes realmente es muy 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 pequeña la proporción de muertos de un hospital que puedan ser donantes al final fijaros que sólo el 10% de las muertes en una UCI pueden ser muertes encefálicas y que de estos sólo la mitad van a convertirse en donantes por lo tanto no podemos perder ninguna oportunidad no podemos dejarnos a nadie en este proceso y normalmente es aquí donde hay más más posibilidad de mejora en los hospitales como ven además con la sociedad de intensivos de español se han creado estos indicadores que forman parte de los indicadores de los cuidados intensivos por lo tanto esto no es ya sólo de donación sino que dentro de lo que son los criterios de calidad de las UCI los cuidados intensivos tienen integrados indicadores que también miden si realmente en esa UCI se están detectando suficientes donantes y se están certificando las muertes encefálicas que están esperadas por lo tanto esta detección pues como entenderán no puede ser pasiva tiene que ser proactiva tenemos que ir a por estos potenciales donantes y el TPM debe conocer cada día cuáles han sido los ingresos en el hospital y aquellas personas con un daño cerebral que podría progresar a muerte encefálica tienen que estar totalmente identificados y seguidos una cosa que os comentaba antes es esta este equipo este trabajo en equipo debemos crear alianzas con las sociedades que están relacionados con la donación para trabajar en equipo y esto la verdad es que en España se ha hecho tanto respecto a indicadores de calidad como investigación como formación y nos hemos asociado básicamente desde la ONT a asociado a la la sociedad española de medicina de urgencias y de emergencias y con la sociedad también de cuidados intensivos nosotros desde la fundación de TI somos una fundación sin ánimo de lucro basada aquí en Barcelona y nuestro objetivo es poder transmitir los conocimientos y también las habilidades que se han ido adquiriendo a lo largo del tiempo en este en este en este campo de la donación de órganos y del trasplante a otros lugares del mundo o a otros hospitales y a otros profesionales esto se puede hacer a través de la formación muchos de vosotros conoceréis el programa TPM que es un proyecto educacional que existe desde el 91 y luego también con cooperación internacional y estamos muy contentos de haber iniciado este año un proyecto con el hospital Trevagliati justamente para intentar mejorar la procura la donación de órganos analizar la situación y ver cuáles son aquellos puntos de mejora que podríamos llevar a cabo y luego tenemos el registro más antiguo que es el IRODAT de donación de órganos a nivel internacional a nivel de cooperación bueno nosotros esta es nuestra metodología pensamos que lo más importante al inicio es diagnosticar la situación luego analizar el marco organizativo y escoger las personas crear los procedimientos y luego también tener mucha atención en la gestión en la parte de presupuestos para que hayan recursos para poder llevar a cabo esto luego como tercer paso es maximizar la detección a través de diferentes herramientas y luego por supuesto pues formar profesionalizar a nuestros a nuestros a los a los profesionales de salud que van a ocuparse de esto a través de la formación y luego crear un programa de evaluación de la situación a través de sistemas de calidad hemos formado a más de 18.000 personas de 113 países diferentes en el mundo nos queda gran parte de África y estos países de la ex Unión Soviética y Corea del Norte pero bueno todo se todo se hará en el futuro y luego también cursos de tejidos yo insisto mucho en los tejidos porque los tejidos dan sostenibilidad al sistema y realmente también los países están gastando muchísimo dinero presupuesto en tejidos importados del extranjero que no tienen la calidad de los que podemos obtener de manera independiente cada país debe ser sostenible también en materia de tejidos y bueno por supuesto cuanta más gente tenemos formada que son las barras azules pues más donación tenemos y esto lo hemos visto en España claramente pero no solo en España si miramos otros países europeos con los que DTI ha colaborado estrechamente para formar a todos sus profesionales de la donación de órganos vemos como en Italia en Portugal en Croacia o en Eslovenia esto se ha venido dando y se evidencia por supuesto no es solo la formación cuando un país dedica recursos en mejorar la formación en la parte de donación pues significa que también pone en marcha otros mecanismos y financia otras partes para que esto mejore lo mismo hemos visto en Tailandia en Tailandia ahora en estos momentos es la que tiene mayor tasa de donación no es nada del otro mundo son cuatro donantes por millón de habitante pero vemos como ha aumentado considerablemente lo mismo pasó en Irán solo se basaban en el donante vivo y empezaron a formar a gente y como veis ha aumentado ha pasado de hecho por delante de muchos países europeos como Alemania es decir ahora Irán tiene más de 14 donantes por millón de habitante y en China pues lo que es espectacular aquí es que tenían cero donante cadavérico como nosotros lo entendemos en 2010 y actualmente pues tienen unos 6.000 donantes por año que no son muchos a nivel de donante por millón de habitante pero es un gran cambio han sido capaces de hacerlo y han formado muchísimos profesionales para atender esta nueva misión como les comentaba el programa de TPM pues existe antes de la fundación de TI aunque sea la misma gente empezaron en el 91 tenemos un máster de la Universidad de Barcelona que existe desde el 94 y luego los programas de tejidos que también empezamos en 2005 entonces el objetivo que tenemos es realmente crear expertos en donación de órganos de tejidos y del trasplante también mejorando competencias y conocimiento y entonces estas áreas creemos que si mejoramos las competencias y los conocimientos y creamos expertos pues vamos a ser capaces de mejorar la donación y esta es la última diapositiva yo creo que los puntos claves a quedaros después de esto es que debemos profesionalizar la actividad de donación debemos crear profesionales de la donación tenemos que conocer el proceso clínico los diferentes etapas de la donación de órganos debemos invertir en educación en investigación y en sistemas de calidad el tener un sistema de calidad externo va a llevar seguro una mejora continua del sistema bueno esto de hecho no lo he mencionado pero si fuéramos capaces de convertir el 0,5% de nuestros muertos en donantes llegaríamos a lo que creemos que sería la autosuficiencia aunque ahora se pone un poquito en duda de qué es la autosuficiencia al final trasplantar ojalá podamos trasplantar a todo el mundo y que nuestras listas de espera no se acaben nunca al final pensar que no haya nadie en lista de espera significaría que no tiene sentido el trasplante lo que queremos es trasplantar antes de que tengan que ir por ejemplo a hemodiálisis nuestros pacientes y finalmente muy importante es que si queremos mejorar la donación tenemos que tener un presupuesto dedicado a esto y que tenga que ser también separado del de trasplantes y bueno muy importante es que esto no es solo un tema de conocimientos y de experiencias sino que se necesita pasión para llevar a cabo esto y poder bueno y poder disfrutar en el trabajo que hacemos y mejorarlo continuamente muchas gracias buenas tardes Chloe buenas tardes la presentación la que habla tuve el gusto de participar el 95 en el TPM dentro del proyecto siembra entonces para enfatizar las palabras del doctor Escalante sin donante no hay trasplante y no hay donante si es que no lo detecta el coordinador que tiene que ser intrahospitalario y no solamente tiene que ser coordinador intrahospitalario sino que tiene que estar profesionalizado y capacitado constantemente dicho esto seguimos al rol de preguntas dos o tres preguntas por favor y vamos con el tiempo justito si doctora Díaz Chloe muchas gracias un abrazo desde acá hemos querido invitar a Chloe y Chloe es una profesional que tiene una amplia experiencia en todos los modelos organizativos de procuración y como hemos visto muy claramente nos has dado muchos retos y desafíos que tenemos que plantearnos como un país en desarrollo en todos estos procesos de la donación de órganos me quedo con dos cosas importantes sobre tu presentación Chloe y es el tema de los sistemas de calidad en la procuración nosotros ya tenemos 14 años de alguna manera formando procuradores ¿no? procuradores hospitalarios procuradores externos ¿no es cierto? médicos enfermeros sin embargo nos hemos quedado un poco en la parte de involucrar a la gestión hospitalaria la actividad de procuración y creo que eso es un reto no es sencillo ¿no? integrar en las nuevas gestiones el chip de la procuración como actividad de salud ¿no? y esto es un reto lo estamos haciendo y lo estamos planificando y otro tema que que me 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 hace este hecho notar también es el tema de tejidos ¿no? nosotros nos hemos dedicado todos estos años básicamente al tema de la donación de órganos como una necesidad por la alta demanda de pacientes sobre todo pacientes para trasplante renal sin embargo como tú bien lo has dicho los programas de tejidos son los que dan sostenibilidad puesto que necesitamos también fuentes de tejidos para numerosos tratamientos que muchas veces por ejemplo corneas el 80% de la actividad del trasplante de córnea en el país es con córneas compradas con tejidos comprados y eso pues resta también nuestra capacidad donadora además de que no son también lo más eficiente que se debería tener tenemos entonces el reto de explotar los programas de tejidos pero aquí va una pregunta para ti en los países como nosotros Latinoamérica que tenemos tasas de donación bajas nosotros nos hemos podido dar cuenta que si duplicamos nuestra tasa por ejemplo hoy a cuatro donantes por millón estamos hablando cerca de doscientos donantes al año si tenemos doscientos donantes al año no tenemos esa capacidad operativa para poder también desarrollar estos usar estos tejidos y estos órganos como enfrentado ustedes como como asesores técnicos esta migración de convertirse en países de cero donación a países de cuatro o seis donantes por millón y cómo afectó finalmente este sistema de trasplantes porque si no tienes un hospital que trasplante estos tejidos estos tejidos se van a ir a otro lado excelentes comentarios y yo creo que la pregunta es muy pertinente de hecho uno de los problemas es que obviamente si uno no tiene órganos que trasplantar pues no va a poner a personas en lista de espera entonces esto sucede en muchísimos países de hecho una de las tareas que hacemos paralela al fomentar la donación de órganos es también trabajar con nefrología sobre todo con los nefrólogos para que entiendan que si el trasplante es realmente una terapia que está a su alcance van a tener que poner a la gente en la lista de espera yo creo que esto es un trabajo que se tiene que hacer paralelo para inscribir a gente en la lista de espera y luego por supuesto para dar respuesta logística al trasplante lo que pasa es que esto no es un problema una vez uno tiene el sistema de trasplante es una cuestión de trabajar más o de trabajar más personas o más horas pero eso no es un problema lo que es un problema es el hecho de que muchos de los profesionales trasplantadores al saber que no tienen órganos no ponen a la gente en lista de espera entonces los criterios de inclusión deben replantearse y la formación de los trasplantadores tiene que hacerse en paralelo Gracias Chloe ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Doctora Díaz disculpa Chloe yo creo que como comentario yo creo que el principal problema de Perú es que el gobierno no dentro del ministerio no ha tomado a trasplante como un problema o a la donación como un problema de salud el ente rector es la DICDOT nosotros somos de salud entonces mientras no le den la suficiente rectoría ¿no? que no dependa de una subdirección y tenga la capacidad y los presupuestos para resolver y apoyar todo lo que se refiere a trasplante y mientras no seamos un solo sistema de salud no vamos a ningún sitio Muy bien Chloe disculpa la intromisión pero tenía que decirlo muchas gracias por tu presentación que habiendo con la presentación espero yo haber quedado todo claro porque no hay más preguntas te damos las gracias y espero que sea hasta la próxima y que hasta la próxima sea muy pronto que sea muy pronto y que sea presencial un abrazo muy fuerte gracias Chloe un abrazo gracias chao muy bien vamos a invitar a los a los de la mesa por favor doctora no se vaya a retirar doctora Liliana adelante yo quiero dar un agradecimiento muy especial a nuestros profesores que nos están apoyando en este curso a la doctora Liliana González la doctora Liliana González ella es la coordinadora de trasplante renal del hospital Guillermo Almenara a quien le damos muy muy nuestra gratitud por su participación un fuerte aplauso para ella le tenemos un pequeño presente doctora por un recuerdo de esta actividad muchas gracias muchas gracias y a la doctora Carmen Berríos una profesional de años con amplia experiencia y que ahora está liderando el departamento de trasplantes del hospital Rebagliati un fuerte aplauso por su apoyo muchas gracias doctora gracias 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 muchas gracias muchas gracias ahora si pasamos al break un ratito para regresar a la siguiente mesa gracias gracias a la siguiente mesa Gracias. 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 Nos vamos ubicando por favor para poder iniciar con el segundo bloque. del día de hoy. Gracias. 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 Vamos a dar inicio a la segunda mesa del día de hoy y vamos a invitar al doctor José Saga. él es médico neumólogo coordinador del programa de trasplante pulmonar del hospital Edgardo Rebagliate a quien le brindamos un fuerte aplauso. Gracias. Unos minutos para mencionarles que nos vamos a dar un espacio en las delegaciones de provincias por la tarde para reunirnos muy puntual. Muchas gracias. 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 Muy agradecido. Agradecer a la doctora María Díaz y a su equipo por invitarnos a este curso internacional con excelentes ponentes. Agradecer a todos los ponentes internacionales por el esfuerzo de compartir sus conocimientos y tenernos actualizados en trasplante. El programa de trasplante Rebagliate está en reactivación. Estamos pidiendo el apoyo de muchas instituciones internacionales y también nacionales para poder nuevamente retomar nuestro nuestro trasplante de pulmón. El primero que hicimos fue el 2005 con una paciente que tenía un problema de microlitiasis pulmonar y fue muy exitoso. Y bueno, a raíz de la pandemia estamos nuevamente reactivando este programa. Quiero presentar nuevamente al doctor Alejandro Bertolotti. Él viene de Buenos Aires, Argentina, de la Fundación Favaloro. Es jefe de departamento de trasplantes y cardíaco y pulmonar. Además de circulación extracorpórea. Integrante de la Sociedad Argentina de Transplantes y miembro de la educación internacional de la Society of Health and Lung Transplantation. Él nos va a hablar ahora sobre la experiencia y los resultados del trasplante pulmonar en Argentina y en la Fundación Favaloro. Adelante doctor. Muy amable. Bueno, buenos días. Gracias nuevamente por la invitación. Voy a tratar de contar un poco la situación actual del trasplante pulmonar en nuestro país y también un poco de la experiencia de nuestro centro y algunas generalidades que creo que tal vez le puedan interesar. Lo primero que hay que tener claro, aunque parezca mentira, a veces hay que aclararlo. El trasplante es una terapia que ya está aprobada, funciona y que por lo tanto mejora la calidad y la expectativa de vida de muchos pacientes. Así que el trasplante pulmonar tiene que crecer aún más porque hay muchos pacientes que se benefician. Estos son los datos del registro internacional, de la Sociedad Internacional de Trasplantes de Corazón y Pulmón, donde ven que la actividad sigue creciendo. Hasta ahora no parece que hayamos llegado a una meseta. Incluso ha crecido a pesar de que utilizamos más donantes bipulmonares que unipulmonares. Quiere decir que eso implica tener más donantes porque es uno a uno. Cuando uno hace dos unipulmonares aprovecha un solo donante. Pero aquí estamos viendo que estamos utilizando donantes bipulmonares mayormente. Esto es lo que pasa en la Unión Europea. Los europeos son unos 510 millones de habitantes. Y en el año 2019 hicieron 2.136 trasplantes de pulmón. Mientras que en nuestra región, en el mismo año, con 600 millones de habitantes, somos más que los europeos, hicimos 10 veces menos. Y esto no es para lamentar, esto es para pensarlo como una gran oportunidad. Hay trabajo para hacer. Así que todo aquel que tenga interés en hacer trasplantes de pulmón, hay un espacio enorme para crecer en el trasplante de pulmón. Estos son los datos de los trasplantes a nivel de Latinoamérica. No sé por qué, si no han reportado, porque yo sé que hacen trasplantes acá. Esto es del observatorio de la OMS y de la ONT de España. Y la verdad es que no sé por qué hay figuras cero. Pero la verdad es que la actividad tiene que crecer. Estos son datos que me cedieron hace muy poquito. Se los pedí a la INCUCAI, a la Dirección Científico-Técnica. La doctora Vicignano, que es la directora científico-técnica, me pasó estos datos que ahora voy a compartir. Es decir, datos que preocupan porque apenas trasplantamos un tercio de los pacientes, mientras que otro tercio fallece esperando. Y algunos incluso tienen que salir de lista, pero que probablemente han perdido la chance del trasplante, que estuvieron en lista. O sea, en un momento estaban en condiciones, pero perdieron esa oportunidad. Esta es la lista de ingresos. Fíjense que tuvimos un impacto grande en el sistema de salud nuestro luego de la pandemia o durante el aislamiento. Yo creo que esto va a volver a crecer. Los pacientes que ingresan en lista de espera son cada vez mayores. Esto es la prevalencia, cómo van quedando prevalentes. Aquellos eran los que incluíamos por años. Tenemos casi 300 pacientes, más de 250 pacientes esperando un trasplante. No son siempre los mismos, se van renovando, porque algunos se trasplantan un tercio, otro tercio fallece en la lista de espera. Así que ese número es algo, digamos, mentiroso pero preocupante, la cantidad de trasplante que no logramos hacer. ¿Cuáles son las etiologías de ingreso? Fíjense, hoy la principal es la fibrosis pulmonar idiopática, seguida de la fibrosis quística y, en tercer lugar, el EPOC. La verdad es que esto, de alguna manera, es algo bueno, aunque no lo crean, porque los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática no tienen otra alternativa. Hasta el momento, más allá de que se están probando y la farmacéutica está buscando alternativas, estos pacientes no tienen una salida. La salida para estos pacientes es el trasplante. Y está bien que haya crecido la indicación. Lo mismo para la fibrosis quística. Afortunadamente, ahora tenemos nuevos tratamientos inmunomoduladores. Hoy conversábamos con los colegas acerca de cómo impacta esto en la calidad de vida y cómo mejora la función respiratoria de los pacientes con fibrosis quística el uso de los inmunomoduladores como el tricastro. Y empieza a crecer la hipertensión pulmonar idiopática como una indicación de trasplante bipulmonar. Eso un poco lo habíamos conversado ayer. Esto es la mortalidad discriminada por etiología, donde vemos que los que peor les va son los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Claramente son los que tenemos que tratar de favorecer y tratar de trasplantar. Porque no tienen otra alternativa y porque se mueren en la lista de espera. Así que ellos son los que tenemos que apuntar para mejorar. Incluso los pacientes con fibrosis quística tienen una mortalidad comparada con el EPOC muchísimo más alta. Por eso digo que fue algo intencional esta disminución de ingresos en lista de espera de pacientes EPOC. Ahora les voy a mostrar cómo se determinó. Ustedes saben que en Estados Unidos y en parte de Europa se utiliza lo que se llama el Lung Allocation Score. Es una especie de score que categoriza a los pacientes por riesgo o necesidad de trasplante. Los va priorizando en lista de espera. Basado en parámetros que tienen que ver con el grupo al que pertenece. Si es EPOC, fibrosis, si es fibrosis quística o si es hipertensión. Y qué factores de riesgo o de mortalidad encuentran. En base a eso se le da la chance de subir en la lista. Pero además el LAS considera el éxito que pueda llegar a tener. Se calcula que realmente pueda tener éxito el trasplante y a ese se le da la oportunidad. Se le da la oportunidad al que llega mejor y que le va a ir mejor. Esto en nuestro país, como ustedes ven, perdón. Para volver atrás. Esto son la mortalidad, pero en base a la situación clínica en que están los pacientes. Y tenemos un tercio de los pacientes que mueren en forma electiva. Ni siquiera pueden llegar, mueren en su casa. Nos enteramos tarde que fallecieron. Ni siquiera llegan a hospitalizarse. Eso habla de una situación que tenemos que tratar de resolver. Esta es la mortalidad en lista de espera y post-trasplante. La prevalencia, una tasa de densidad por incidencia cada 100 pacientes. Es de 20 y de 15 post-trasplante. Es decir, hay un beneficio en el trasplante. Aunque acá parezca chico la diferencia. Hay un beneficio claro en trasplantar en cuanto a mortalidad. Y esto un poco también lo mencionaba ayer. Esto es la tasa de procuración multiorgánica por millón de habitantes en Argentina. Tuvimos un muy buen año en el 2019. La pandemia nos bajó. Pareciera que empieza a recuperarse. Pero fíjense que la procuración pulmonar siempre estuvo plana. O sea, cuanto más tuvimos, no se reflejó en la cantidad de pulmones. Un poco la respuesta de lo que les comentaba ayer a quienes estuvieron. Es que los equipos de trasplante que estamos usando estos órganos. Estamos siendo bastante selectivos. Buscando tal vez donantes ideales. Y eso nos impide avanzar. Creo que en algún punto va a haber que asumir ese riesgo. Esto es el número de trasplantes pulmonares. Recuerden los números de la lista. Recuerden los números de los pacientes que mueren. Y lo que podemos hacer. Claramente hay mucho trabajo por hacer en la pandemia. Pudimos seguir trasplantando pulmones. Que no fue poco en medio de una pandemia de un virus respiratorio. La verdad es que eso se pudo continuar. Estos son los datos comparados del INCUCAI con nuestro centro. Hasta el momento son 472 trasplantes que hemos realizado en 451 receptores. O sea, 21 pacientes recibieron un segundo trasplante, un retrasplante. Y la tasa de crecimiento, como ustedes ven, es lenta. Pero va tendiendo a crecer. Lo mismo que pasa que les mostraba en el registro de la Sociedad Internacional. También figuran en esta tabla los pacientes en este gráfico que reciben un trasplante pulmonar que son uruguayos. Y eso tiene que ver con un convenio binacional que hay entre Argentina y Uruguay. Donde nuestra institución hace los trasplantes de los pacientes uruguayos. Esto es según el tipo de trasplante un o bilateral. Realmente los trasplantes bipulmonares, si bien han crecido, el unipulmonar sigue siendo una muy buena alternativa. Pensando sobre todo que tenemos que trasplantar fibrosis pulmonar idiopática. Que son los que no tienen otra salida. Y que esos pacientes con un trasplante unipulmonar tienen una buena chance. Nuestros donantes son claramente jóvenes y tienen que ver con lo que les decía hoy. El promedio de edad es de 26 años la mediana. Y la edad promedio 29. Pero digamos estamos usando en el rango de los 20. Si bien acá figuran que hay algunos donantes de más de 50 que se utilizaron. Podríamos expandir nuestro pool. Tal vez ampliando a ese tipo. Corriendo el riesgo de utilizar donantes de mayor edad. La principal causa de nuestros donantes. Muerte de nuestros donantes. Es el traumatismo de cráneo. Diferente a lo que pasa por ejemplo en Europa. Donde el accidente cerebrovascular. Es por lejos la principal causa de muerte de los donantes que se utilizan. Esto es para ver la edad de los receptores de trasplante pulmonar. La edad promedio 48. La edad mediana perdón. El promedio 44. Y les dije recién estamos usando donantes de 30. O sea que. Hay algo que. Deberíamos empezar a pensar. A expandir. Para tratar de que no mueran tantos en lista de espera. Estoy haciendo un mea culpa terrible. Adelante de todos ustedes. No lo hago en Argentina ni loco. En los pacientes con fibrosis quística. Hacemos obviamente obligados trasplantes bipulmonares. Y como les decía. En la fibrosis y en el enfisema. Tratamos de utilizar más unipulmonares. Porque les va bien y podemos aprovechar mejor. Esos donantes jóvenes y tan lindos que estamos usando. Esto es la mortalidad por etiología del trasplante. Y sigue siendo todavía una mortalidad alta. Porque estos pacientes realmente son muy complejos de manejar. Aunque uno pueda hacer un trasplante unipulmonar. Porque en la evolución estos pacientes. Igual que los pacientes con EPOC. Son pacientes que tienen muchas comorbilidades. Al momento del diagnóstico. Son pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares. Sobre todo alta prevalencia de enfermedad coronaria. Inclusive en este grupo de pacientes. Y por eso la mortalidad que está en lista de espera. Perdón. Post trasplante. No es solamente relacionada al trasplante. Sino a todas esas comorbilidades que traen esos pacientes. Al momento del trasplante. Esta tabla. Me parece bastante compleja. La hicimos para tratar de priorizar. A los pacientes en lista de espera. Un poco basándonos en lo que hizo el Lang Allocation Score. Dividiéndolo por grupos de patologías. Y por riesgos. Y en base a todos esos datos que vimos recién. Cuáles son los pacientes que más entran en lista. Cuáles son los pacientes que más mueren en lista. Y cuáles son los pacientes que tienen mejor sobrevida post trasplante. Hemos decidido que la máxima prioridad. Es para los pacientes. Obviamente que están en situación crítica. Intubados en asistencia respiratoria. Conectados a un ECMO. O. O sea. No I. Es O. Diagnóstico de fibrosis pulmonar. Fibrosis quística. Bronquictasias que estén con algún tipo de soporte. Ventilación no invasiva. Hoy estamos utilizando mucho las cánulas de alto flujo. Que aprendimos a manejar durante la pandemia. Y aquellos pacientes con. Pediátricos con fibrosis quística. Y alguno de los siguientes parámetros. O sea que. Tiene un índice de masa que está cayendo. Que no está bien nutrido. O tienen retraso en el crecimiento. Se les da prioridad de máxima emergencia. No tienen que estar intubados o en ECMO. Compiten por igual. La idea es que. Si vamos a utilizar los trasplantes. Para que las cosas anden bien. Es obvio que el paciente que está ventilado. Y en ECMO. Es un paciente que tiene mucho más riesgo perioperatorio. No es que se le saca la oportunidad. Lo que se le brinda. Es una mayor chance. A los pacientes que. Antes de ingresar en un respirador. Y antes de entrar en un ECMO. Puedan ser trasplantados. Porque van a andar bien. Y así se fueron. También para los. El paciente con enfermedad vascular. Por una primaria. Cuando está en clase funcional 4. Por el solo diagnóstico. Ya se le da prioridad. Y. Si tiene algún parámetro. De. Riesgo aumentado. Como pudiera ser. La presencia de derrame pericárdico. De severo deterioro. De la función del ventrículo derecho. O presiones de la aurícula derecha. Que empiezan a subir. Por arriba de 15. Por arriba de 20. Incluso. Aunque no estén en ECMO. O ventilados. Se les da prioridad máxima. Para darle chance. De que superen esta situación. Y luego. Se van. Se van. Perdón. Creo que lo. Se van. Identificando otros pacientes. Con menor urgencia. La urgencia. Se clasifica en A y B. Una subclasificación. Eh. Donde recién aparece el EPOC. El EPOC. El EPOC. Que tiene exacerbaciones. Por año. Dos o más. Ahí puede tener. Una categoría. De. Urgencia. Pero para que un EPOC. Llegue a emergencia. Tiene que estar con ECMO. O intubado. Esto es. El trasplante pulmonar. Por la etiología. Y. La situación. En que se trasplantó. De vuelta. Los pacientes. Con fibrosis quística. Mayormente. Se trasplantan. En situación de emergencia. Le dimos máxima prioridad. Así que. Eso funcionó. Eh. Mientras que los pacientes. Con EPOC. La amplia mayoría. Se trasplantan. En forma. Electiva. Que era lo que buscábamos hacer. Porque. Tienen una sobrevida. Mucho más larga. En lista de espera. Esto es. Eh. Los. Tiempo de espera. De acuerdo. A la situación clínica. En la que está. Se pueden ver acá. Un paciente lectivo. Va a esperar. Más de un año. Un paciente. En emergencia. Va a esperar. Algunos meses. Emergencia. Máxima. En urgencia A. Lo mismo. Y en urgencia B. Pueden también. Esperar. Más de un año. Eso tiene que ver. Básicamente. Con el despasaje. Que hay. Entre la necesidad. Y la falta de pulmón. El tiempo de isquemia. En. En horas. El tiempo de isquemia. Que. Promedio. Tenemos en Argentina. Está alrededor de los. Seis años. De seis. Horas. Perdón. Eso es un buen tiempo de isquemia. Pero no. Seis. Horas. Y esta es la causa de muerte. Claramente. Todo aquel que esté relacionado. Al trasplante pulmonar. Sabe que nuestro principal enemigo. Es. Nuestro. Injerto. Expuesto. A la vía aérea. Al. Al aire ambiente. Permanentemente agredido. Y las infecciones. Son. Fundamentalmente. La primera causa. De muerte. Al menos. En nuestro medio. Estos son datos de Argentina. Estos son datos del registro internacional. Vida. Median años. Para un adulto. Seis años. O sea. La mitad está viva. Seis años. Para los pediátricos. 5.7. Y. En nuestro país. La curva. Tiene una linda pendiente. Pero. Tenemos una caída muy abrupta. Al inicio. Hay una mortalidad. Perioperatoria. Que arranca. Del 20%. Para cualquier equipo. Que haga trasplante. En Argentina. Tiene que. Creer. Más o menos. Asumir que. Dos. De cada 10 pacientes. Que va a trasplantar. Es probable que mueran. Rápido. Esto habla de la dificultad. Que. Y por qué. A veces. Somos tan reticentes. A utilizar. Donantes marginales. Si con donantes ideales. Nos pasa eso. Evidentemente. Todavía tenemos que seguir. Ajustando cosas. Acá está. La comparativa. Con lo es. El. El registro internacional. La curva que les mostré antes. No. Estamos por debajo. Esto a nivel país. Pero. Si empezamos. A desagregar un poquito. Las cosas. Estos son datos. De nuestro centro. Si. Consideramos. Lo que era. La. Indicación de trasplante. Con la priorización. Que teníamos. Previamente. Y empezamos a analizar. Lo que pasó. Una vez. Es que. Identificamos. Y cambiamos. Las reglas. Y dijimos. Vamos a priorizar. La fibrosis quística. Vamos a priorizar. La fibrosis pulmonar idiopática. Vamos a relegar. Un poco. Este fue el resultado. Recibieron. El trasplante. Los que más. Lo necesitaban. Y qué mejor resultado. Iban a tener. Así que. Funcionó. Datos de Argentina. No se muestran. Mayores diferencias. Significativas. Aunque. En el primer periodo. Está claro. Que. Eh. Hay una mortalidad. Elevada. Pero. No se puede diferenciar. Si les va mejor. Que estén en urgencia. Emergencia. O electivos. Tampoco. La edad del receptor. Discrimina. A quién le va a ir mejor. Quién le va a ir peor. El tiempo de isquemia fría. Pareciera ser que. Eh. Si está por debajo. De. De las siete horas. Abrió una tendencia. A. A tener peor. Evolución. Pero. No es significativo. Y. A razón de. De la experiencia propia. Hemos tenido. Y generalmente. Extendemos bastante. Los tiempos de isquemia. No corremos. Como corríamos antes. Hemos tenido isquemias. De nueve horas. Diez. Hasta doce horas. Inquiertos que. No. No hicieron injuria. A los pacientes que reciben trasplante pulmonar bilateral. En Argentina les va mejor. Son pacientes más jóvenes. Tienen fibrosis quística. Tienen hipertensión pulmonar idiopática. Por eso les va mejor. Los pacientes que reciben unipulmonar. Son fibrosis pulmonar idiopática. Son EPOC. Que tienen muchas. Comorbilidades como hablábamos hoy. Y la causa de muerte. Tiene que ver muchas veces con esas comorbilidades. Y no con el trasplante en sí mismo. Y esto es. Para tratar de entender. El impacto que tiene el volumen de trabajo. Es como cualquier cosa práctica. Si uno más veces lo hace. Mejor le sale. Y. Los equipos que tienen poca actividad. Tienen realmente. Más dificultad para arrancar. En el periodo perioperatorio. Están perdiendo casi la mitad de los pacientes. En el primer día. Del trasplante. Mientras que. Los que. Equipos que tienen una actividad. Más. Eh. Voluminosa. Tienen otro. Otro resultado. Esto es lo que les mencionaba. Que son las indicaciones. Del. Registro internacional. Las guías. Sugieren que. El que se va a trasplantar. Tiene que tener. Un pronóstico. Elevado de sobrevida. Post trasplante. A los 90 días. Y 80. Más de 80 por ciento. De supervivencia a 5 años. O sea que. Lo que nos está diciendo. La sociedad internacional. Trasplante al que le va a ir bien. Tienen. Porque es un. Un órgano difícil. Así que. Cuando evaluamos un paciente. De estas características. Lo que buscamos es. Eh. Ver si la indicación. Es la adecuada. Eso. Le compete al equipo. De trasplante. Evaluar las comorbilidades. Ya hablábamos de que. Hay pacientes. Sobre todo. Por ejemplo. Con fibrosis pulmonar. Y hepática. Que a lo mejor. Hay que. Colocar un estén. Eh. Que tienen enfermedad coronaria. Asociada. Y después. Tenemos que identificar. Un momento adecuado. Para recibir ese trasplante. La verdad. Es que. Lo que tenemos que. Intentar. Es ofrecer un beneficio. A estos pacientes. pacientes. Si les pregunto. Creo que todos coincidimos. A cual. Prefieren trasplantar. Son cuatro pacientes. Que están en lista de espera. No hay duda. Que yo quisiera trasplantar. Al que está sentadito. No. Esferosis quística. Ese le va a ir bien. Eh. Las contraindicaciones absolutas. Siguen siendo más o menos. Las mismas. No. No ha cambiado. Lo que dice el 2015. Con el 2021. Que se revisaron estas guías. Eh. Y. Es una lista larga. Pero bueno. Eh. Hay un punto en el cual. Hay que decir no. Y hay un punto en el cual. Uno puede tal vez. Este. Correrse un poquito. Y la edad. Eh. La desnutrición. Sobre todo en chicos. Se recuperan. Eh. El hecho de que tenga. Una cirugía torácica. Previa extensa. No invalida. Un trasplante. Eh. El índice de masa corporal. La obesidad. No es una. Contraindicación absoluta. Y así. Varias. Este. Incluso las infecciones. Por hepatitis C. Realmente se curan. Se curan. Se le da tratamiento antiviral. Y se curan. Eh. Y. Los pacientes con HIV. Con baja carga de. O carga indetectable de virus. Obviamente también son candidatos a. A trasplante. Tiene que. Tiene que dar claro. Que un paciente. Que está. Crítico. Desesperada. Su situación. Clínica. No es el candidato. Para conocer. Digo esto. Porque. Lo que nos pasa. Muchas veces. En nuestro país. Y pasó. Durante la pandemia. Era. Recibíamos el llamado. De alguna institución. Que tenía un paciente. En un ventilador. Respirado. Eh. Hacía varios días. Y nos dicen. No. No pudimos hacer nada. Hay que trasplantarlo. No. Ese no es el paciente. Para trasplante. El paciente. Para trasplante. Uno tiene que. Recibirlo. Conocerlo. Darle la mano. Hablar con él. Si ese paciente. No puede hacer eso. No lo podemos trasplantar. No podemos usar pulmones. Para ese tipo de pacientes. Las etiologías más frecuentes. Ya las fuimos mencionando. Se dividen. En cuatro grupos. Obstructivas. Interficiopatías. Sépticas. Vasculares. Y aparece la disfunción del injerto. El re trasplante. Como una indicación. Que va creciendo. Las principales. Son. Los pacientes con EPOC. Que fueron nuestro caballito de batalla. En todo el mundo. Eh. Empieza a crecer. El volumen de fibrosis pulmonar idiopática. Fibrosis quística. Y. Eh. Perdón. Acá está. La hipertensión pulmonar 2.9. El re trasplante. Representa un 4 por ciento. De todos los. Eh. Transplante que se hacen hoy. Y. La hipertensión pulmonar del grupo 1. Para los datos del registro. Representa un 3 por ciento. Estos son datos de nuestro centro. Sobre los 472 trasplantes. En estos receptores. Fíjense cómo fueron. Este era sin duda. Nuestra principal indicación. Hoy. El enfisema es un 27 por ciento. Un 26 por ciento. Fibrosis pulmonar idiopática. Un 23 por ciento. Fibrosis quística. Está bastante equilibrada. Ya no vemos tantas bronquiectasias. No tenemos tantos en lista de espera. Secundarias a. Eh. Enfermedades virales. Por ejemplo. En. En la infancia. Eh. La hipertensión pulmonar. Se transformó en una indicación. Bastante más frecuente. Para nosotros. Cuatro por ciento. El registro internacional. Para nosotros. Ocho. Y. Cuatro por ciento. Dos retrasplantes. Eso coincide con lo que pasa. En el registro. Nos vamos volcando. A hacer trasplantes más. Bipulmonares. Cincuenta y ocho por ciento. Son trasplantes. Bipulmonares. Y también vamos a extendiendo. La edad. De los receptores. Y. Ya tenemos. Varios pacientes. Con más de 70 años. Que han sido trasplantados. Y que han tenido. Buen resultado. Muy seleccionados. Algunas indicaciones. Más raras. Menos frecuentes. dentro de las indicaciones, las colagenopatías, la esclerodermia, hay que tener mucho cuidado con la función digestiva, el esófago puede ser un problema si no se resuelve antes, la artritis reumatoidea, siogren, o enfermedades mixtas del tejido conectivo, fueron 5 pacientes, el esteocitosis X, TEP crónico, Cartagener, sarcoidosis, proteínosis alveolar, linfangio-leomiumatosis, bronquiolitis obliterante, post-trasplante de médula ósea, son unas indicaciones que empiezan a aparecer, estos pacientes tienen bastante buen resultado, son jóvenes, la verdad es que tenemos un paciente que ya lleva más de 18 años, esto no, ya creo que son 20, ya, porque no la actualicé. El síndrome de Cartagener, que tenemos dos casos, el desafío es el situs inversos que tienen, sin embargo, un donante normal puede adaptarse tranquilamente a la anatomía del paciente que está, que tiene anatómicamente la transposición completa en el tórax, así que no hay problema, un donante normal sirve para este tipo de pacientes. Y después algunas indicaciones mucho menos frecuentes, en la medida que estamos en un centro de trasplante integral, donde tenemos la posibilidad de contar con otros equipos de trasplante, en este caso un paciente con fibrosis quística recibió un trasplante bipulmonar y un trasplante hepático, 2017 todavía está bien, 5 años lleva ya este trasplante. Y esta mujer, 70 años, con infrangio de la miomatosis, esa es la que vamos a trasplantar, no la que está inmóvil, relajada y desacondicionándose, esta mujer la verdad que la peleó mucho, merecía el trasplante, que le diéramos la oportunidad y le fue muy bien, ahora vive en España, y está viviendo plena con su familia, ya tiene como 75 años, el 2016, sí, 35 más. Así que, si queremos usar y trasplantar, tenemos que tratar de movernos a esta zona, que no es la zona de confort nuestra, corrernos un poco y tratar de usar algunas otras alternativas, esta es la zona del donante ideal, esta es la zona del donante que no es utilizable, y esta parte del medio es la que tenemos que movernos, respecto a la edad de los donantes, la PAFI, la historia del tabaquismo, por ejemplo, la placa de tórax, los cultivos que pueda dar positivo, la broncoscopía que se puede hacer del donante, uno puede empezar a correr los límites y tratar de encontrar una oportunidad más para algunos pacientes, pero bueno, esto también va de la mano de la experiencia del centro. Con respecto a la técnica quirúrgica, usamos cualquiera de estas incisiones hoy, el unilateral, perdón, estas opciones, el unilateral lo usamos derecho o izquierdo, para cualquiera de las patologías que mencioné, bilateral, algunas alternativas son menos frecuentes, pero que nos ayudan mucho, sobre todo en pacientes de bajo, de antropometría más chica o en niños, los trasplantes lobares, y el trasplante cardiopulmonar que mencionamos ayer. La cirugía de la ablación del donante, eso se hace a través de una esternotomía mediana, exponemos bien amplio las dos pleuras, evaluamos, hacemos la semilogía de los pulmones, si están todo bien, los preservamos, utilizamos la solución de dextran, de bajo contenido de potasio, que es el perfadex, previamente pasamos por esta glandina en la arteria pulmonar, para generar vasodilatación, y dependiendo de que si se va a usar el corazón o no, la zona de venteo puede ser la orejuela izquierda, o la auricula, perdón, la orejuela izquierda, porque necesitamos mantener las venas pulmonares intactas. Nos trasladamos como hemos hecho en los últimos 40 años, en frío tópico, la primera bolsa con solución de preservación, la segunda con hielo, la tercera seca, y eso va en una heladera común, con hielo. Con respecto a la estrategia de acceso de trasplante, la incisión posterolateral, la toracotomía posterolateral ya no se usa, usamos la anterior para trasplante uni o bipulmonar secuencial, la clamshell, yo diría que es la incisión que más utilizamos, que es esta, terna sección external, y la esternatomía mediana solo para trasplante de cardio pulmonar. Si hay que ponerlo en bomba, ponemos, o en ECMO o en circulación astracorpórea, podemos hacerlo en las mini incisiones, a través de las vías femoral, y tenemos en cuenta siempre la chance de que algunos pacientes puedan tener la oportunidad a partir de usar un donante de mayor tamaño, haciendo un trasplante reducido. Generalmente utilizamos los lóbulos inferiores, porque anatómicamente se adaptan mejor al hilo pulmonar. Esto es nuestra experiencia con los trasplantes lobares o reducidos. Lobar es sacar un lóbulo completo, anatómico, e implantarlo. Reducido es cuando se pone un pulmón entero, normal, pero queda demasiado grande, no es tan grande como para sacar un lóbulo, pero no es tan chico como para que entre en el tórax. Gracias a las tecnologías de las suturas mecánicas, uno va recortando y va adaptando el tamaño del pulmón a la caja toráxica. Intentamos hacer preservación o evaluación, mejor dicho, de los pacientes con ex vivo. Este es el método de Toronto, con el sistema de perfusión, con una solución que se llama solución de Sting, que tiene básicamente alto contenido de albúmina. Pero esto requiere tiempo, requiere un quirófano. Esto es el método manual. Hay un dispositivo que es un aparato enorme, donde uno pone el pulmón ahí, y han transformado un quirófano en un aparato. Acá lo que hacemos es conectar el órgano a un respirador, y que lo conectamos a un circuito de circulación tipo ECMO, y pasamos la solución de preservación en normotermia. Se pueden hacer fibroloncoscopías, se pueden hacer radiografías, y ver si el edema que tenía mejoró, pero no es costo efectivo para nuestro medio. La verdad es que es una pena, pero no lo pudimos implementar. Tal vez esta sea una estrategia que sí podamos implementar, no es tan compleja como lo otro, y no es tan costosa, que es la utilización de donantes a corazón parado. En este momento en Argentina se está trabajando en los protocolos, probablemente para el año que viene, empezar a armar en distintos centros la posibilidad de utilizar este tipo de donantes para el pulmón. Son muy buenos órganos. Las nuevas tecnologías, como el ECMO, son fundamentales hoy. Un equipo de trasplante de pulmón tiene que manejar ECMO, porque nos permite recuperar a los pacientes que están esperando, o el que pasó ya por el trasplante. Los tres escenarios posibles, es el pre-, el intra- y el post-trasplante. En el pre-, es lo que llamamos puente al trasplante. Hemos utilizado más o menos, estos datos creo que están actualizados hasta el 2020, no estaban hasta el día de hoy, pero 44 pacientes fueron puente al trasplante con ECMO. El tipo de canulación es muy variable, depende de las características del paciente, incluso durante la asistencia de un paciente, uno puede cambiar de veno venoso a veno arteriovenoso, y volver para atrás, siempre atento a lo que está pasando con el paciente, con la idea de que los pacientes rehabiliten, que puedan recuperar, no solo que estén tirados en la cama dormidos, digamos, esto no es lo que buscamos, sino que buscamos esto, un paciente incluso que pueda caminar y levantarse. La utilización del ECMO nos mejoró la opción de nuestros pacientes. Al principio no teníamos tanta experiencia, pero a medida que fuimos ganando experiencia, pudimos aumentar la trasplantabilidad hasta un 70%, o sea, 70% de los pacientes que entran en ECMO pre-trasplante, pueden llegar al trasplante. En el intraoperatorio, la verdad es que nosotros utilizamos, 60% de los pacientes no necesitan ningún tipo de soporte circulatorio para hacer el trasplante, la circulación extracorpórea, lo que siempre utilizamos, un 30%, y empezamos a utilizar en algún momento el ECMO en base a publicaciones y experiencias de centros más grandes que nos decían que con el ECMO la cosa estaba mejor porque una hepariniza menos, los pacientes sangran menos, pero no es tan fácil. Nosotros lo que hicimos fue analizar nuestra experiencia, mirarlo a ver cómo nos resultaba a nosotros, y comparamos a aquellos pacientes que iban con SEC, a los que iban con ECMO intraoperatorio, eran poblaciones más o menos parecidas. Los requerimientos de transfusiones, si bien parecían ser distintas, no había una diferencia muy significativa. Y tampoco en la incidencia de falla del injerto utilizando ECMO o circulación extracorpórea, nosotros no encontramos diferencia. La sobrevida fue la misma, inclusive, si las comparábamos a esa pequeña población. Así que para nosotros el ECMO intraoperatorio, la verdad que no es una verdad absoluta. Muchos de nuestros pacientes, si requieren el soporte circulatorio, preferimos usar la circulación extracorpórea porque es más fácil el manejo intraoperatorio. Y en el post-trasplante, la indicación clara es la difusión primaria del injerto, sobre todo la difusión severa, tipo grado 3, donde el pulmón se pone blanco y necesitamos algún tipo de soporte, con ECMO, que ya sea veno venoso, veno arterial, y las variantes y combinaciones. Ustedes ven aquí un acceso fémur o yugular de un paciente que tenía un pulmón blanco, como ven acá. Y si miramos, estos son datos nuestros, hasta el 2017 no lo pude actualizar, pero no creo que haya cambiado mucho. La sorbida de los pacientes con fibrosis quística y hipertensión pulmonar idiopática son los que mejor responden a este tipo de tratamiento, al trasplante, y los pacientes con fibrosis y con EPOC van bastante juntos siempre y, de vuelta, tienen que ver con las comorbilidades que tienen estos pacientes. Esto ya lo habíamos visto. Entonces, como para concluir, el consenso publicado por la Sociedad Internacional es una guía de referencia para estimar las condiciones clínicas adecuadas para el trasplante, pero eso se debe adaptar a las condiciones locales. Una derivación temprana al centro de trasplante permite estimar el candidato y el momento adecuado para ingresar a la lista de espera. Eso lo hace el equipo de trasplante, el que conoce la evolución y conoce los tiempos en la lista de espera. Siempre recordamos que el hecho de que sea derivado temprano no significa un trasplante temprano y es un poco un mensaje para el neumólogo que está viendo pacientes en la clínica y dice, no, usted todavía no está para trasplante. Más adelante, la verdad es que el solo diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática obliga a que ese paciente sea referido a un equipo de trasplante pulmonar. Una evaluación o un trasplante tardío no da beneficios y dijimos al principio que tenemos que buscar el beneficio. Tenemos que trabajar para concientizar y educar no solo a la población general, también a la población del sistema de salud y obviamente necesitamos aumentar el número de los trasplantes para poder salvar a más pacientes en esta espera. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alejandro Bertolotti por la exposición. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Seguidamente vamos a presentar al doctor José Manuel Palacios León, cirujano de tórax y cardiovascular, egresado de la Universidad Cayetano Heredia y actualmente es coordinador del programa de trasplante de pulmón del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Él nos va a exponer el tema de experiencia y resultados del trasplante en el hospital Almenara. Adelante, doctor. Buenas, buenos días. Listo. Hoy día vamos a conversar sobre lo que hacemos en trasplante pulmonar acá en el Perú y específicamente en el Hospital Almenara. Bueno, soy cirujano de tóra de la Universidad de San Marcos, posgrado en Cayetano. Este es nuestro hospital, un hospital viejo, antiguo, pero que hace muchas cosas. Bueno, es un hospital que se ha modificado mucho, es un hospital de referencia nacional. Nuestra población adscrita es de un millón ochocientos, más de un millón ochocientos mil asegurados. Contamos con casi todas las especialidades y más de mil doscientas camas. Pero atendemos casi toda la demanda de trasplante pulmón en el Perú a la actualidad. Listo. Lo importante, es importante hablar sobre legislación. Así como existe en todo país, nos basamos en dos leyes que son estas. Son muy importantes, tiene ya más de diez, doce años. La siguiente. La siguiente. El año dos mil diecinueve salió, redactamos una norma de acreditación para centros, nuevos centros que hagan trasplante de diferentes órganos. Bueno, sin embargo, el dos mil veintidós fue modificada, ¿no? Con una norma que es un poco peligrosa en cierto, en cierto grado, ¿no? Ya que esa es la última norma, quita toda, todos los requisitos de experiencia, de capacitación, absolutamente todos, para que un centro capacite, que acredite para hacer trasplante de pulmón. Si bien la norma inicial esta era un poquito, los estándares eran un poco altos, creo que no fue lo mejor quitar todos los requisitos de capacitación, de acreditación, para así acreditar más centros y como muy bien lo explicó Alejandro, centros que no tengan mucha experiencia van a tener mayor mortalidad, obviamente se van a perderse los órganos, ¿no? Entonces esto creo que se debería corregir, pero ya está hecha la norma, ¿no? Se quitan todos los requisitos de acreditación, capacitación, etcétera, etcétera, en trasplante de pulmón. La siguiente. Este gráfico es importante, mientras más claro el color, ya sabemos que en Perú nuestra tasa de donación está alrededor de dos por millón de habitantes, la siguiente. Este del dos mil dieciocho, en Perú la tasa de donación dos, estamos casi igual, no ha variado mucho. Este es el que comentaba Alejandro, bueno, el dos mil diecisiete no se reportó, pero pues sí, sí, aquí está el Perú con su magro cero punto uno por millón de habitantes, pero se hace en el Perú actividad trasplantadora hace más de diez años, ¿no? La siguiente. En todos los tipos de donantes, estamos abajo, la siguiente, es un reto, en la actividad de trasplantes por diferentes órganos también estamos abajo, eso es, ya lo dijo Alejandro, es un reto para nosotros, ¿no? La siguiente, en actividad trasplantadora, como ven, estamos en Latinoamérica, rezagado junto pues con Colombia y Ecuador que recién empezado a hacer trasplantes, creo que un trasplante realizado, y pues sí, Brasil, Argentina y Chile son los que están a la cabeza en la región, ¿no? La siguiente, y aquí, pues casi desaparecemos, pero estamos ahí, la siguiente, este gráfico es importante, ustedes ven los gráficos, pues, es la tasa de donantes por millón de habitantes del dos mil ocho, dos mil dieciocho, nuestro mejor año fue recuerdo del dos mil diez, un año, un año maravilloso, tuvimos cuatro por millón de habitantes, sabemos, ayer lo comentaron, estamos por, igual, por dos, estamos ahora el dos mil veinti, veintidós, ¿no? La siguiente, este es un trabajo en equipo, eso ya lo sabemos, ese es necesario, la siguiente, implican todos los, todo el personal que está inclusive participando en este curso, la siguiente, es trabajo en equipo, sin ello no se puede, y un equipo que debe estar motivado, ¿no? Porque si no está, más o menos cuando un programa empieza a funcionar, porque todo programa empieza, el inicio es difícil y luego cuando se establece ya funciona pues como una locomotora, ¿no? Pero al inicio tiene que haber motivación y tiene que haber el sentido de equipo, porque si no, no se va a avanzar y cualquier actividad de trasplante va a ser como algo aislado, que se hizo y luego no se volvió a ser, ¿no? La siguiente, bueno, este gráfico, sabemos porque los rusos fueron los que empezaron mucho la cirugía experimental y trasplante pulmón en perros, luego pues el trasplante que se hizo al presidiario del año 63, el principal problema fue inicialmente el rechazo y de licencia bronquial, porque las anastomosis la hacían a nivel de tráquea, y aparte solo se tenía corticoides para realizar inmunosupresión, ¿no? Y en el año, las bases de lo que hacemos ahora es lo que se implantó en el año 80 en Toronto, que sabemos que es la que es la meca del trasplante pulmonar actualmente en el mundo, ¿no? ¿Por qué pongo este gráfico? Porque para que un programa inicie trasplante tiene pues que hacer este cirugía experimental, y cuando un programa ya está acreditado y ya está funcionando, también debe de tener cirugía experimental, porque si no, no se va a poder avanzar. La siguiente. En Latinoamérica, estos son los años en el que empezaron los trasplantes de pulmón, Brasil, México, Argentina, Favaloro, el 97 en la Fundación Carrio Infantil, el 98 en Las Condes, el 2006 en el Hospital Almenara, y pues Ecuador en el 2018 en Quito, ¿no? La siguiente. Aquí en el Perú, como les comentaba, también empezaron en el rebeliote con cirugía experimental. Se realizaron pues 20 trasplantes en perros antes de iniciar la actividad pues de de trasplante. El primer trasplante fue el año 2006 en noviembre, fue un trasplante donante vivo. Una madre donó el óvulo a su a su menor hijo. Luego el 2007, en febrero, el trasplante donante cadavérico en el Hospital Rebagliati. Luego el 2010, el primer donante cadavérico en el Almenara, y el 2017 fue el primer trasplante bipulmonar en el Perú, ¿no? La siguiente. Va un poco atrasado con relación a Latinoamérica, pero es lo que se hace, ¿no? Ya sabemos pues que la cantidad de trasplantes que se hacen en el mundo está creciendo exponencialmente, ¿ya? Y más aún los bipulmonares. Este gráfico que fue mostrado anteriormente, la sobrevida pues media es de 5.7 años al 2015, 89% a los tres meses, 80% al año, bastante alto. Vamos a ver después nuestra gráfica de tasa de sobrevida. La siguiente. Este gráfico lo mostró. Nosotros básicamente como centro trasplantador hemos tomado mucho lo recomendado por la ISHLT, las guías de la Sociedad Internacional de Transplante de Corazón y Pulmón, ¿no? Entonces, como bien lo dijo, esta indicación es hay que trasplantar al que pues tiene más probabilidades de sobrevivir, ¿no? En Estados Unidos se mostró que cuando instalaron este programa las definiciones y el uso de priorización del score las disminuyó la muerte en lista de espera, aumentó los pacientes que realmente debían ser trasplantados se trasplantaron, mejoró mucho el uso y el aprovechamiento de los donantes pulmonares, ¿no? La siguiente. Esta es nuestra guía. Nosotros, generalmente, yo siempre considero que cuando cada centro debe de adecuar sus indicaciones y contraindicaciones a su realidad. Ese es claro, ¿no? Es definitivo. Entonces, tenemos la edad, nosotros tenemos un límite de 65, no hemos pasado de ese límite, sé que hay centros que lo hacen, no lo hacemos, creemos que todavía no tenemos la experiencia para pasarnos de esa edad, estas son contraindicaciones relativas. Un punto muy importante que lo mencionó también Alejandro es el severo compromiso funcional. nosotros tenemos un problema, un problema muy importante que muchos nos refieren, están con neumólogos colegas y cuando ya recibieron toda la terapia y el paciente está muy, muy ya comprometido, le dicen, pues vaya pues a un trasplante, ¿no? Y ese no es el tema, o sea, ellos caen en esta contraindicación absoluta, ¿no? Porque son pacientes con severo compromiso funcional sin posibilidad de rehabilitación. Y como nosotros nos basamos en la siguiente, nos basamos en la guía de la ISHLT, la siguiente, usamos esto generalmente y lo recalcó también Alejandro, ¿no? Que hay, por ejemplo, un paciente con fibrosis, como dice acá, con este diagnóstico ya debería ser referido a un centro y no esperar pues que reciba toda la terapia máxima, el paciente esté completamente desnutrido, esté severamente comprometido funcionalmente y recién lo envían pues al trasplante, ese no es el objeto de un trasplante. Entonces, lo dividen en cuatro grandes grupos, los restrictivos, los obstructivos, EPOC, los vasculares, ¿no? Y los infecciosos, son básicamente todas las enfermedades pulmonares que me pueden llevar a una enfermedad pulmonar avanzada se deben agrupar en esos cuatro grupos, restrictivos, obstructivos, los infecciosos y los vasculares, ¿no? Y el número, el nuevo ítem que ahora es pues para los retransplantes, ¿no? Entonces, tienen indicaciones precisas, ¿cuándo debe ser referido y cuándo debe ingresar a lista? La siguiente. Lo mismo ocurre para los obstructivos, ¿cuándo debe ser referido y cuándo debe ingresar a lista? La siguiente. Lo mismo en los infecciosos y las disquinesias ciliares, la siguiente. Las enfermedades vasculares también, la siguiente. Entonces, nosotros usamos, nos basamos en la ISHLT, básicamente, y lo hemos modificado un poco a nuestra realidad, ¿no? Entonces, es importante entender esto, que existen factores de riesgo ya identificados. Un factor importante es el centro de bajo volumen de casos. Se dice que 20 debería ser, 20 trasplantes al año debería ser el límite que deberían ser para que la mortalidad no sea tan alta, el bajo peso del dador, la edad avanzada del receptor, altos requerimientos de oxígeno, el bajo gasto cardíaco y los valores de milirrubina, creatinina y un tiempo de isquemia prolongado. La siguiente. Esto es importante, el tiempo de isquemia. Si bien uno puede tolerarse el tiempo de isquemia, nosotros somos un poco cuidadosos con el tiempo de isquemia porque tenemos otros factores de experiencia, donantes, etcétera, y el tiempo, pues, que uno debería es 6 horas, ¿no? 6 horas, 5 horas. Ahora, yo siempre cuando converso con los procuradores nos dicen, no, el corazón tiene prioridad, pero un trasplante bipulnar es como hacer dos trasplantes a la vez, ¿no? Entonces, el primer pulmón debería estar implantándose entre las 3, 4 horas, más, un poco más, y el segundo después, ¿no? Es por eso que tienen los tiempos un poquito más ajustados en, nosotros los consideramos que deberían ser más ajustados que en otros órganos, ¿no? La siguiente. Este con la edad del receptor, ya sabemos pues que a mayor edad, mayor, mayor mortalidad a 5 años, la siguiente. Ah, la siguiente. El mantenimiento, la siguiente, eso ya se ha hablado mucho, la siguiente, por favor, no, tenemos muchas guías, la siguiente. Existe lo que se llama tasa de aprovechamiento de órgano, ¿no? En los donantes multiorgánicos, solo el 21% son potenciales donantes de pulmón. Eso es un promedio, ¿no? El resto se desestima por diferentes razones. La siguiente, por ejemplo, en España, más o menos es, esto es un, una revisión antigua, pero más o menos, pues, en este periodo de tiempo estaba, pues, entre 10 y 12%. La siguiente. Y en el gráfico de Alejandro, está 28%, creo, la tasa de aprovechamiento, entre 6 y 8%, ¿no? De pulmones. En cambio, esto es del año 2017-18 aquí en el Perú, que no cambió mucho, entonces, por ejemplo, en el 2017 hubo 56 donantes con firma de acta de donación, se aceptó un pulmón, en el 2018 fue similar y se aceptaron dos pulmones y nuestra tasa de aprovechamiento de pulmones fue, no pasa ni el 3%, ¿no? La tasa bajísima. En cambio, en corazones, su tasa de aprovechamiento fue mucho mejor, 16 a 17%. Los factores, bueno, son múltiples, ¿no? Que han mejorado últimamente, pero donantes marginales, donantes funcionalmente no aptos, mantenimiento del donante, distancia, que es importante, grupo sanguíneo y otros logístico administrativo. La siguiente. La siguiente. para elegir un donante es sencillo, lo usamos básicamente igual la edad, la edad es nuestro, es importante para nosotros y una buena radiografía y un buen test funcional, ¿no? La siguiente. Estos criterios, solo uno de ellos, no lo hemos usado, pero como dice, ante la ausencia de donantes, hemos pensado quizá alguna vez usar uno que cumpla solo uno de los criterios para hacerlo marginal, ¿no? Ya sea edad entre 55 y 60, un test funcional límite o que esté en ventilación mecánica más de 72 horas, ¿no? La siguiente. Pero igual, tenemos el temor de que pues nos vaya mal, ¿no? Y siempre tratamos de escoger donantes ideales, ¿no? Ahora, en relación al receptor, nosotros inicialmente nuestros receptores eran pacientes con muy mal estado general, siempre cometimos ese error, ¿no? Pero ahora tratamos de ser más selectivos en la elección de nuestros receptores, ¿no? A diferencia de lo que comentaba el doctor Berto Lotti, nosotros usamos para asignar órganos y priorizar el SCORLAS. El SCORLAS que se lo usa la ONU, nosotros la usamos, la usamos, nos parece bastante útil y nos ha ido bien. Como saben, nosotros, el primer criterio que usamos para cuando llega un órgano es la edad, la compatibilidad VO y la compatibilidad antropométrica. Y si hay varios receptores que cumplen con el mismo criterio, luego pasamos al SCOR, ¿no? El SCOR, como saben, es libre, está en internet, uno ingresa datos del donante y te sale un puntaje con hasta cuatro decimales y no hay paciente que tenga un mismo puntaje, ¿no? Entonces, te prioriza. Y eso nos ha ido bien y eso es lo que usamos para priorizar órganos. La siguiente. Por ejemplo, en este caso, si hubiera un donante adulto que tiene prioridad es un adolescente, A, B o idéntico y si hay similares, el SCORLAS. Luego, si un adulto, A, B o idéntico y si hay receptores con características similares por anteropometría, etcétera, se define por el SCORLAS. La siguiente. La siguiente. Es importante el mantenimiento, eso se conversa bastante. La siguiente. En otro tenemos nuestra guía, nuestra guía en la cual, bueno, realizada por nuestros intensivistas que mencionan todo lo que se debería hacer para mantener un, porque la, se menciona que la prioridad, generalmente cuando, uno ya lo ve, ¿no? Cuando va pulmón, generalmente va para todos los órganos, ¿no? Generalmente, eso es casi una regla y es por eso que mantener el pulmón beneficia a todos los demás órganos, ¿no? La siguiente. Sí, son nuestras guías que están ya definidas y claras. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Test funcional y una buena radiografía, relativamente sencillo de definir un buen donante. La siguiente. La exércisi multiorgánica. La siguiente. La siguiente. Se valora, pues, el corazón y el pulmón. Buenos pulmones, todos saben que tiene que ser en forma coordinada. La siguiente. El corazón de buenas características. La siguiente. Se procede a canular arteria pulmonar y aorta para la pulmonoplejia y la cardioplejia. La siguiente. Tenemos acá una cánula, una cánula, usamos generalmente una sonda nélaton gruesa para que haya buena perfusión y la zona en cardioplejia, ¿no? La siguiente. Siempre evacuamos, pues, el corazón antes de iniciar la infusión, ¿no? De, igual, lo hacemos por orejuela izquierda, ¿no? La siguiente. La aplicación de sustancia preservante, suero helado, generalmente, sobre los, sobre el campo. La siguiente. Bueno, no sé si le habrá pasado a Alejandro o creo la segunda o tercera exéresis. Bueno, clampamos la aorta y el anestesiólogo apagó la máquina y se fue, ¿no? Pero decimos, no, no te vayas, tienes que seguir, porque tienes que seguir ventilando, ¿no? Como habíamos clampado la aorta, el anestesiólogo apagó su máquina y se fue, pero tiene que estar ventilando, el pulmón se tiene que ventilar hasta el final, hasta el final. Eso ya no ocurre ahora, ¿no? Pero son anécdotas. Luego la exéresis, nosotros acostumbramos cuando vamos con corazón y pulmón a sacar todo el bloque cardiopulmonar. Nos parece más fácil, más rápido, la siguiente. Se retira el pulmón a media insuflación, la siguiente. Es importante la anatomía de circulación de los bronquiotronco, hay que recordar que los bronquiotronco básicamente hasta los dos tercios distales se irriga por arterias bronquiales, por eso que hay que dejar lo más largo posible, la siguiente. Y las anastomosis lo más distales posible. La siguiente. Ya, entonces, siempre hay la pelea con los de corazón en separar siempre el atrio izquierdo, la siguiente. Ahí, con cuidado, siempre separamos bajo la mirada atenta de los cirujanos cardíacos, no sé qué, creo que usted mismo lo separa, nosotros mirando ahí el cardíaco y nosotros mirando que nadie se lleve un poco más de atrio izquierdo, ¿no? La siguiente. Ya, entonces, ya queda todo un casquete con ambas venas de ambos lados, la siguiente. Ya, ya está en un casquete que contiene la vena pulmonar del lado derecho y las venas pulmonares izquierdas, la siguiente. retiramos los tejidos que estén adicionales que no nos ayuden, la siguiente. ¿Te puedo poner un video acá, por favor? Acá hay un video en el lado derecho. Ahí abajo. Bueno, hacemos la perfusión intracampo por la arteria pulmonar hasta que está un poco lento, pero ahí sale, ahí empieza a salir la sustancia preservante, ¿no? La siguiente. Por separado, es importante etiquetar, bueno, una vez nos pasó que pedimos el izquierdo y nos dieron el derecho, pero esas cosas, esas cosas que parecen, que parecen un poco graciosas como nos ocurrió una vez, ¿no? Pedimos el pulmon derecho y nos dieron el izquierdo, ¿sabes? No sé si les habrá pasado, pero, pero bueno, es importante el etiquetar, esas cosas pequeñas es importante tener, nosotros preferimos tener dos coolers, un día fuimos con un solo cooler y esas cosas ocurren, esas cosas que parecen tondas ocurre, ocurren y pueden ocurrir, ¿no? La siguiente. El empaque es similar a lo que comentó Alejandro, la siguiente. La siguiente. Nosotros, esa es la posición en la que ponemos porque nosotros casi siempre usamos soporte extracorpóreo, arterial por femoral, casi siempre, y drenamos venoso central, casi siempre hacemos eso, hemos intentado hacer de diferentes maneras, yugular, nos ha ido mal, y siempre hacemos arterial, periférico femoral y venoso central. La siguiente. El pulmón extraído, la siguiente. La siguiente. Ya, este gráfico, bueno, acá se ve pues el frénico, el vago, bueno, no se ve nada. Esta foto, ¿para qué es? Esta foto, esta foto, es para que, es para que entiendan que, si bien el bronquio, es un bronquio grande, la vena pulmonar es grande, la arteria pulmonar es grande, no es la, la dificultad es que estás en un hueco, con el corazón empujándote, consangrado, y eso es la dificultad, por eso siempre se necesita paciencia para hacer esta sutura. Ya, hasta ahora no sé, la foto no la he sacado, porque no sé qué, qué cosa quería explicar ahí, porque no se ve, pero ya, la siguiente. La anastomosis atrial, es una anastomosis típica, es una, es un vaso grande, no, es un vaso grande, se hace, se unifica los, los dos, los dos ramos venosos, para esto es la cirugía experimental, cuando empieza un programa de trasplante, la siguiente. Ves, son vasos grandes, la sutura venosa, la siguiente. La anastomosis bronquial, iniciamos haciendo sutura por puntos separados, bastante trabajoso, pero ahora lo hacemos todo, todo con surgie continua, absolutamente, los últimos trasplantes surgie continua y nos ahorran mucho tiempo. La siguiente, lo mismo, no se ve, ¿no? La siguiente, la arteria pulmonar también es un vaso grande, hay que tener cuidado, en otras charlas que nos daba el doctor Bertolotti, es poner una gasa debajo para que el pulmón no caiga y esté a la altura del hilio, esos detalles hacen que después no tengas una anastomosis arterial que angule o que haya un quinquen que hubo, hemos tenido una vez paciente y sé que el paciente de Revaliaty, el segundo, también tuvo un quinquen importante en la siguiente. Es con esmero, la anastomosis con esmero, es práctica, es cirugía experimental. La siguiente, la siguiente, el soporte extracorpóreo, uno leía, cuando empezamos, leíamos, no solo hay que usarlo cuando sea necesario y tuvimos mucho problema, entrábamos a tumbones cuando el paciente estaba mal, candulándolo a la fuerza y nos fue muy mal. Nosotros, básicamente, los últimos trasplantes decidimos hacer casi todo en circulación extracorpóreo, de frente, o sea, no, 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 los primeros me acuerdo que el paciente está, lo esperábamos, está mal, el anestesiólogo, no, que está mal, que no, que no, tú ya no hay que esperar, la bibliografía dice que no, la bibliografía dice que con su pulmón, este, el otro tiene que trabajar, no fue mal, no fue mal, entonces nosotros básicamente casi todos, bomba de inicio, casi todos, la siguiente, esto también como lo mencionó Alejandro, este gráfico es bonito, ECMO es mejor que la bomba en sobrevida, pero en el intra, no tanto, no tanto, no se puede manejar, es difícil manejar un, el soporte intra con ECMO que con SEC, no, obviamente lo vamos a implementar, pero en casos más sencillos, en pacientes jóvenes y todo, ¿no? La siguiente, la siguiente, usamos lo básico, inhibidores de calcinebrina, antimaterolito, corticoides, inducimos a todos, la siguiente, la siguiente, una, una supresión básica, ¿no? La siguiente, la profilación es común en todo, en todo el mundo, este es nuestro primer trasplante, esta madre pues donó a su bebé un, el óvulo inferior, la paciente de sesenta y cinco años, coronario, revascularizado con estén, hizo un sangrado digestivo masivo, en el intraoperatorio, pero, ahí está, la siguiente, entonces, vamos, en los minutos que me queda, ¿qué es lo que, qué es lo que tenemos nosotros? La siguiente, en el Perú, tres centros han realizado trasplante de pulmón, nuestro hospital, el hospital Revaliati y la clínica Inca, nosotros tenemos veinticuatro pacientes trasplantados, el Revaliati trasplantó tres, uno en el dos mil seis, uno falleció en SOF después, y uno trasplantó en el dos mil dieciséis, falleció por complicaciones en el postoperatorio, y en la clínica Inca, dos trasplantes de dos mil catorce, dos mil quince, fallecieron por complicaciones postoperatorias, entonces, estos dos centros son los llamados a pues a liderar el trasplante pulmón, ¿no? La siguiente, esto ya lo vimos, la siguiente, miren, este gráfico, esta es nuestra lista de pacientes trasplantados, ¿a qué podemos sacar de esto? Si se dan cuenta, por ejemplo, miren, los primeros trasplantes, todos son casi unipulmonares, salvo dos, que yo creo que por ser muy, muy empeñosos, quisimos hacer de frente y nos fue mal, o sea, con dos, con un niño y una, y una, este, y un unipulmonar, quisimos hacer un bipulmonar, nos fue mal, luego hicimos dos más y quisimos hacer otro bipulmonar, nos fue mal, algo estaba mal, entonces, unipulmonares, y ya, desde que empezamos a hacer bipulmonares, prácticamente, como ven, los, todos nuestros trasplantes son bipulmonares, entonces, eso, esto, que enseña a saber esto al que inicia un programa de trasplante, tiene que ser progresivo, no se puede ingresar un paciente, pues, que esté muy comprometido, que tenga morbilidades, eso no hay que hacerlo, ¿no? Como todo, hay que empezar, hay que aprender a caminar siempre, ¿no? ¿Qué otro, entonces, qué otro hallazgo podemos tener aquí? Pues, que los diagnósticos, nuestros diagnósticos, básicamente, son las del grupo 1, las restrictivas, la siguiente, este es de, hasta el 2020, que teníamos, pues, 20 trasplantes, como ven, nuestra edad promedio es 45, más en mujeres, básicamente, grupo O, pero es grupo O, el diagnóstico, básicamente, como ven, son restrictivas, el grupo de restrictivas, casi compromete el 55%, ¿no? Casi el 60, 70% de todos nuestros pacientes trasplantados, luego, tenemos, pues, la bronquietas, el grupo infeccioso, que son tres, la, el grupo 2, el de POC, el, el obstructivo, la linfangioleia o mimatosis, que tenemos dos, dos casos, la siguiente, nuestro tiempo isquemia, como ven, el, el del primer pulmón, generalmente, en 257 minutos, y el del segundo pulmón, 382, a más o menos, un poquito más de 6 horas, ¿ves? Un lobar, dos, ocho derechos, cinco izquierdos, y siete bipulmonares, casi todos, aparte, los últimos, casi todos, los de todos los últimos, nueve trasplantes, porque ya tenemos 24 en la actualidad, este, ocho son bipulmonares, y uno es unipulmonar. El unipulmonar fue porque hizo un episodio de infarto miocardio, en el intraoperatorio, ¿no? Entonces, ya no podíamos intentar poner un, un implante, ¿no? Eh, como ven, eh, circulación, está que ven casi en 66%, la mayoría en los últimos, en los inicios, intentábamos hacer sin sec, la siguiente, esta es nuestra tasa de sobrevida, ¿ya? Este, tenemos, eh, nuestra, eh, vida media es 7.1, eh, creo que se repite en muchos grupos, ¿no? Nuestra sobrevida, el primer año, es del 69%, siempre el primer año tenemos esa caída brutal de, eh, de, de mortalidad, ¿no? Es, 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 nuestra curva del, 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 de Estados Unidos, no es tan, no es tan pronunciada, es un poquito menos, ¿no? Pero la nuestra es una caída brutal, pero después se estabiliza, ¿no? 55%, 55%, lo que hemos encontrado diferencia es en sexo también, que la sobrevida en mujeres es mucho mayor que en hombres, la siguiente, eh, y, y esa, y esa, eh, caída de, esa mortalidad en el primer año caída, eh, puede ser, es por esto definitivamente, ¿no? Como ven, miren, mientras más volumen de trasplantes por año, ya, menor mortalidad, al, al primer año, mientras menos número de trasplantes por, por año, en los últimos tres años, mayor tasa de mortalidad al primer año, o sea, nosotros estamos, ¿dónde? Acá, uno, dos por año, esa tasa de mortalidad es altísima en el primer año, ¿no? Pero yo creo que estamos, estamos ahí en el promedio latinoamericano. La siguiente. Eh, gracias a Alejandro, eh, que, que fue un impulsor del, del grupo latinoamericano de trasplante, presentó un pequeño, eh, un póster en el, en el, en el congreso del ISHLT, donde, pues, juntamos a todo el grupo latinoamericano, de dieciséis centros que hacen, que hicieron trasplante en el, en la pandemia COVID, nosotros hicimos uno, y ahí, por eso estamos ahí, pero esta es la estadística, ¿no? la siguiente, la siguiente, en, en la época COVID se nos murieron, esta, esta fue nuestra lista de espera antes del COVID, como ven, acá usamos el score last, para priorización, y esta era nuestra lista de espera antes del, del inicio de la pandemia, todos los que estaban en flecha roja fallecieron en pandemia, y un paciente fue, se contagió de COVID, la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, como todo, la siguiente, la siguiente, hay que, el que entre en trasplante va a ver de todo, neumonía, la siguiente, complicaciones infecciosas, sangrado, quinquen, la siguiente, atelectasia, trombosis de, de venas, de arterias, sangrado posoperatorio, la siguiente, problemas de anastomosis arterial, que les comentaba, y que hay que ser bastante minuciosos en, en el manejo de, de ello, la siguiente, van a ver, durante procedimientos, fue un catéter central, pues en la arteria carotida, ¿no? pues puede ocurrir, la siguiente, con isquemia cerebral, estenosis de anastomosis bronquiales, la siguiente, la siguiente, neumonía, en nuestro trabajo, la neumonía es un factor independiente de muerte, disminución de sobrevida a largo plazo, la siguiente, las, rechazo, tenemos rechazo agudo, varios pacientes, la siguiente, difusión primaria de injerto, que tenemos bastante, la siguiente, rechazo crónico, la siguiente, rechazo crónico, la siguiente, la siguiente, lo importante de ello es entender la siguiente, lo importante de ello es entender que si uno entra en trasplante, va a tener que asumir muchos, muchos retos, muchos retos de complicaciones, etcétera, etcétera, ese es el objetivo, la baja tasa de donación, ya Procura está haciendo todo lo posible para que eso aumente, la baja tasa de aprovechamiento de pulmones de donantes, sobre eso se tiene que trabajar, mantenimiento, mejoras en transporte, capacitación a Procura, pero se tiene que mejorar, porque las dos están, este está bajo y aparte está súper bajo, poca capacitación de personal, bueno, incorporación de nuevas tecnologías, y reinicio pues obviamente el trasplante lobar donante vivo, la siguiente, este es el objetivo de nuestro, del trabajo que hacemos todos, que los pacientes trasplantados recuperen la calidad de vida, este es un grupo de pacientes trasplantadas que se reunieron, es el sentimiento de gozo que uno siente, por su trabajo, la siguiente, listo, gracias, gracias, muy bien, agradecemos al doctor José Palacios por su exposición, las preguntas al final, igual que vamos a presentar nuevamente al doctor Alejandro Bertolotti, su experiencia y resultados del trasplante cardíaco en Argentina, y en la Fundación Favalor, adelante doctor. Bueno, para todos aquellos que se durmieron, sigan, no se preocupen, voy a tratar de aburrirlos un poquito más, vamos a tratar de ir rápido, estos son datos, muchos ya se mostraron ayer, lo mostró el doctor Walter Alarco, del INCOR, los trasplantes cardíacos en el mundo, según datos del registro internacional, se amesetaron un poco, pero últimamente empezaron a crecer otra vez, gracias a aquellos países que mueven mucho volumen, son Estados Unidos y Europa, las indicaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo, en rojo, la miocardipatía dilatada, isquémico-necrótica, en un periodo anterior representaba el 40%, ahora el 32%, mejor manejo de la enfermedad coronaria, probablemente hace que no lleguen tantos pacientes de insuficiencia cardíaca, o los que llegan se pueden manejar mejor, y no necesitan trasplante, los datos de Latinoamérica, con el trasplante cardíaco, que muestra de vuelta, una oportunidad para mucha gente que quiera hacer trasplante y trato ráxico, también en cardíaco, hay mucho trabajo por hacer, datos de Argentina, estos son los trasplantes cardíacos, la verdad que no, estuvieron más o menos amesetados, como se veía en el registro internacional, la pandemia nos tiró para abajo, y vamos a ver si recuperamos, pero en promedio, esto es en adultos, si sumamos los pediátricos, no son muchos más, pero digamos que para una idea, estamos haciendo unos 100 trasplantes por año, deberíamos hacer, de acuerdo a la tasa esperada por población, por lo menos dos veces más, 300 trasplantes anuales en Argentina, estaríamos cubriendo más o menos un 5 o 6 trasplantes por millón de habitantes, que es los cálculos que se hacen, todavía nos queda por crecer. Los ingresos en la lista de espera, que se mantienen y aumentan, 221 es el último número, las etiologías, recordamos en registro internacional, la miocardiopatía dilatada y idiopática, era la principal, junto con, en segundo lugar, la miocardiopatía isquémico-necrótica, en nuestro país pasa algo parecido, la dilatada idiopática es la principal, la isquémica sigue, aquí otras dilatadas, en realidad es un popurri, probablemente los pacientes chagásicos, que no aparecen, estén en este grupo, que no está bien registrado, y estos son, la situación clínica, de los pacientes en lista de espera, hay muchos pacientes que ingresan en forma lectiva, y después se los categoriza, y también tenemos en plantes cardíacos, una forma de categorización, en emergencias A y B, los pacientes de máxima prioridad, tienen dos subgrupos, la emergencia, esto era lo que hacíamos antes, así que es la sumatoria de estos dos, esto ya hoy no existe, es o A o B, las urgencias son pacientes que están internados, recibiendo inotrópicos, así que el grupo de pacientes que se trasplanta hoy, por lo general ya los voy a mostrar, son pacientes que están graves e internados, logramos trasplantar más de la mitad, por suerte, de los pacientes en lista de espera, aún la mortalidad en lista de espera, sigue siendo alta, 27% es alta, debería estar por debajo del 20%, y algunos pacientes que ingresan, y debemos sacar de la lista, porque no llegan al trasplante, sus condiciones no son adecuadas, y se los retira de la lista, esto para comparar un poco lo que pasa con los pediátricos, la actividad de pediatría es mucho más baja, comparada con lo que pasa en adultos, y la mayoría, como les mostraba, de los pacientes hoy adultos, se trasplantan en situación de emergencia, urgencia, y el lectivo mucho menos. La mortalidad en lista de espera para trasplante cardíaco, 39% es la densidad de incidencia por cada 100 pacientes, y post-trasplante es del 13%, acá hay claramente un beneficio, al paciente que se trasplanta le va a ir mejor, así que hay que trasplantar. De vuelta, algo que pasa en el pulmón, también pasa en el corazón, estamos aprovechando poco, y cuando tuvimos una gran tasa de procuración, no impactó en el número de trasplantes cardíacos, los donantes que usamos también, igual que en pulmón, son donantes jóvenes, un promedio de edad de 26 años, no nos jugamos mucho, aunque se han utilizado donantes de más de 50 años, son muy pocos, son límites que pareciera que todos los equipos no estamos muy dispuestos a cruzar, teniendo en cuenta que, como les decía, la mayoría de los pacientes que se trasplanta están en emergencia, están internados, están graves, y un mal paciente y un mal donante es una mala combinación. La causa de muerte principal, traumatismo de cráneo, de los donantes, y algo típico del trasplante cardíaco que no pasa en otros órganos, es que por cada mujer que se trasplanta, se trasplantan tres hombres, siempre hubo un mayor predominio de varones recibiendo trasplante cardíaco históricamente, cosa que no pasa en otros órganos. Tal vez la explicación pudiera estar en la miocardiopatía dilatada isquémica, que en mujeres es más baja comparada con los hombres, las mujeres tienen más enfermedades restrictivas, que van a trasplante, pero no creo que esto llegue a explicar todo, creo que la verdad es que no tenemos una explicación de por qué se trasplantan más varones que mujeres. Esta es la categorización de los pacientes, parece un poco compleja, pero básicamente, como para resumirlo de alguna manera, las emergencias A y B está agrupando los pacientes en Intermax 1 y 2, y se los trata de estratificar dentro de ese grupo, en aquellos que tienen asistencia circulatoria mecánica que no sea balón, o los que tienen balón. Para darle más prioridad al paciente que está, por ejemplo, con un ECMO o con una bomba centrífuga. Y urgencias son los pacientes que están internados recibiendo inotrópicos, y no pueden ser dados de alta. Estos son los días, en lista de espera al trasplante, 33 días la mediana para toda la población, para un electivo, la mediana son 171 días, para una emergencia, lo que era la sumatoria de estas dos, 17, hoy 18 y 22, o sea, se trasplanta un poquito antes el que está en máxima prioridad. En tres semanas, más o menos, los pacientes que están en situación crítica reciben el trasplante, y los pacientes que están internados con inotrópicos tienen que esperar al menos un mes para que les llegue su órgano. La isquemia, recordamos, hoy se mencionó también, ayer lo mencionó el doctor Walter Alarco, la importancia del tiempo de isquemia, cuando atravesamos la línea de las tres horas, el riesgo empieza a aumentar de mortalidad al año. Nuestro promedio está ahí, más o menos entre tres y cuatro horas. Estos son los resultados en Argentina del trasplante cardíaco, comparado con la sociedad internacional, estamos por debajo, y de vuelta tenemos acá una caída muy importante en el perioperatorio, y la explicación muy probablemente sea con la calidad de los pacientes que estamos trasplantando, y las dificultades que eso implica para los equipos de trasplante. La sobrevida mediana, entonces, es de 6.8 años, en Argentina. La situación de los pacientes, acá claramente se ve que aquellos que están en emergencia A, son los pacientes que están en ECMO, o con bomba centrífuga, tienen una mortalidad muy alta, son pacientes muy complejos, y la mitad los estamos perdiendo el día que se trasplanta, o en la semana que se trasplanta. Estos son datos de la fundación, comparada con el resto del país, la equiparación de lo que es un centro de alto volumen con centros de bajo volumen. Esta es la mortalidad en el primer mes, donde vemos que la mitad, perdón, el 10% los perdemos en el día de la cirugía. Los receptores de más de 52 años tienen peor evolución. En verde. No encontramos diferencia en Argentina de acuerdo al sexo, si sea mujer o varón y te recibe, los resultados parecen similares. Sin embargo, no es lo que dice el Registro Internacional, y los diferentes estudios a nivel de este análisis muestran una tendencia más parecida a lo que encontramos nosotros, que a las mujeres tiende a irles un poquito peor. No encontramos una explicación, no hay algún factor claramente identificado en todas las series que se han publicado, nosotros tampoco lo encontramos, pero bueno, esto es lo que estamos viendo. Evidentemente son patologías distintas, en momentos distintos, donantes distintos, respuestas distintas al trasplante. El tiempo de isquemia cuando pasa a las 3 horas o por debajo de las 3 horas, a nivel país no se encontró diferencia. Y otra vez, cuando el equipo tiene mayor volumen promedio anual, tiene mejor resultado que el que tiene bajo volumen. Y esto representa un riesgo. Aumenta 1.4 veces el riesgo de morir si uno se trasplanta en un centro que tiene menos de 5 trasplantes comparado con el resto. Hay, digamos, dos grupos dentro de las indicaciones principales de trasplante cardíaco que están bastante bien diferenciados y son aquellas cardiopatías dilatadas, crónicas, que las venimos manejando, que van deteriorándose lentamente y que en determinado momento estos pacientes pueden estar internados, recibir inotrópicos o incluso recibir algún tipo de asistencia circulatoria mecánica, eran los Intermax 1 y 2 que les mostraba recién. Pero estos pacientes realmente son más fáciles de manejar comparados con las restrictivas que son mucho más difíciles de manejar cuando se descompensan difícil el manejo de esta asistencia circulatoria mecánica y ni hablar de las cardiopatías congénitas complejas. Es decir, que estos dos grupos tienen cierta desventaja y en este grupo estaban las mujeres. Así que puede ser que algo tenga que ver también, eso no lo analizamos, pero tiene que ver con las características que llegan los pacientes al trasplante y por eso les va peor. Trasplantamos más del 80, casi el 90% de los pacientes en Argentina están en perfil Intermax 1, 2 o 3, eso es shock cardiogénico. Shock cardiogénico menor o mayor, más grave o menos grave, pero en shock cardiogénico. Y cuando trasplantamos, ahí está, el 88% estaban en shock cardiogénico, la mortalidad en lista de espera de estos pacientes no es baja, es 20%, o sea, hay 20% que no llegan a pesar de la circulación extracorpórea y todo el apoyo que le damos y el que llega se muere el 34%, o sea, son pacientes realmente críticos, hay que trabajar. Sobre todo porque en nuestro país solo disponemos de estos dispositivos, más allá de que hay un montón de nuevas tecnologías, usamos ECMO, balón de contrapulsación o bombas centrífugas, es todo lo que está disponible en nuestro país. No tenemos Impela, no tenemos Tandenhub, tampoco tenemos dispositivos de largo plazo accesibles frecuentemente. Estos son datos de la fundación, son hasta el momento 612 trasplantes cardíacos, donde la mayoría están internados en emergencia u urgencia, 194 solamente fueron electivos. Nuestra principal forma de asistir a estos pacientes es el balón de contrapulsación sigue siendo un gran ayudante para nosotros, sencillo, a la mano, y que hace que estos pacientes puedan llegar al trasplante. Y algunas subpoblaciones que se fueron generando a lo largo de la experiencia acumulada es la combinación, por ejemplo, de trasplantes cardiorrenales, cardiopáticos, con la miocardiopatía chagásica y una buena experiencia, y también con los retrasplantes y los pediátricos. Hace unos años presentamos una evaluación del perfil de nuestros receptores, se publicó en la revista de cardiología de Argentina de cardiología, y para destacar, hicimos dos periodos en esos 20 años, del 93 hasta el 2005 y del 2006 en adelante, y lo que vimos es que, lo que mostraba el registro internacional, la cardiopatía isquémica bajó, hoy trasplantamos solamente un 30% de cardiopatía isquémica o necrótica, las dilatadas son las que predominan, la miocardiopatía chagásica también creció como indicación, también encontramos que los pacientes que hoy llegan en este nuevo periodo tienen más hipertensión pulmonar, descubrimos que casi dos tercios de los pacientes que hoy llegan para el trasplante por insuficiencia cardíaca tienen hipertensión pulmonar y eso es un problema para el trasplante cardíaco, y también crecieron a lo largo de esos dos periodos los casos de pacientes que se trasplantan en emergencia. Con respecto a la miocardiopatía chagásica, esto fue un trabajo que recibió un premio de la Sociedad Argentina de Cardiología que se presentó el año pasado comparando o analizando la evolución de 23 años de experiencia con el trasplante de miocardiopatía chagásica, esta es la descripción de la población, la reactivación del chagás fue más o menos un 38%, estos pacientes tenían un poco más de rechazo celular y el tipo de reactivación que hicieron fueron claramente detectados por parasitemia, no había las lesiones en piel eran un 46% y hay que tener cuidado porque algunos hacen miocarditis, pero se tratan y se curan, y una de las cosas que hemos descubierto es que la reactivación aparece fundamentalmente después de haber recibido un tratamiento de un rechazo agudo, ahí aumentamos la inmunosupresión para resolver el rechazo y aprovecha el parásito para reactivarse, la vida o el seguimiento a largo plazo es igual, incluso aquellos que reactivaron versus los que no reactivaron se invierte o sea que pareciera que los que reactivan les va mejor es raro eso pero bueno no hay diferencia en realidad con respecto a la hipertensión pulmonar sabemos que el que se trasplanta con hipertensión pulmonar tiene peor resultado en nuestra población encontramos lo mismo y el problema está acá porque después las curvas son paralelas así que el paciente que llega con hipertensión pulmonar y tiene hipertensión pulmonar al momento del trasplante ese paciente tiene más chances de morir así que hay que hacer algo y lo que hemos hecho bueno, más allá de identificarlo con un esquema de trabajo que tenemos tratamos de darle oportunidad a aquellos que tienen parámetros de hipertensión pulmonar con resistencias pulmonares elevadas y gradites transpulmonares elevados alguna opción de bajar eso para que se transformen en candidatos de trasplante cardíaco y utilizamos lo que tenemos a la mano los dispositivos de asistencia circulatoria mecánica pero de corto plazo son los que tenemos no tenemos mucho de largo plazo esa sería la oportunidad para poder bajar las presiones pulmonares y que se transforme en un trasplante cardíaco y pueda tener una buena evolución el dispositivo este se llama Berlin Heart X-Core es un dispositivo pulsátil para corpóreo que está en nuestro país está disponible y hicimos alguna experiencia en seis pacientes en pediátricos y adultos y lo utilizamos básicamente para tratar la hipertensión pulmonar de pacientes que no eran candidatos a trasplante cardíaco por ese problema los tres pacientes tenían resistencias vasculares pulmonares muy elevadas con unidad por arriba de tres y eso es lo que nos preocupa fueron asistidos con este tipo de dispositivos y en el seguimiento vimos como las presiones pulmonares se normalizaron y pudieron ser candidatos a trasplante cardíaco esto es un dispositivo que permite además al paciente movilizarse e irse a la casa pero es un dispositivo pulsátil para corpóreo no está exento de complicaciones y la verdad que no para pediatría es fantástico pero para adultos genera bastantes problemas así que hoy intentamos algo diferente que es utilizar las bombas centrífugas en un caso muy similar una miocardiopatía dilatada el paciente estaba caquéctico con asitis hipertensión pulmonar severa y fija 70 días en una asistencia biventricular con Centrimag el paciente pudo rehabilitar y se transformó en un paciente candidato a trasplante cardíaco otra opción más rara es poner un segundo corazón que es lo que se llama el trasplante heterotópico que se pone como asistencia izquierda no se pone para reemplazar los dos ventrículos simplemente se lo conecta a la aorta y a la aurícula izquierda y la arteria pulmonar no se conecta a la arteria pulmonar sino que se conecta a la aurícula derecha del corazón nativo y la cava se conecta con la cava para poder pasar el biótomo así que el del lado derecho queda anulado solo se usa el ventrículo izquierdo para asistir al corazón del otro nativo que está en falla pero cuyo ventrículo derecho funciona bien en cuanto al manejo y la procuración hacemos la heparinización del donante clampeo aórtico descomprimimos las cavidades derechas e izquierdas y pasamos a la solución de preservación nosotros tenemos experiencia con la solución de Belser que la modificamos agregándole texametasona insulina y heparina sódica lo desempaquetamos de la manera habitual durante 50 años hicimos esto pero empiezan a aparecer nuevas tecnologías este es un dispositivo que se llama Sherpa Pack Paragonic que el concepto ideal de esto es que el corazón está flotando en una solución de preservación fría y no tiene contacto directo o cercano con el hielo el hielo lo que hace es desnaturalizarlo porque se friza se pone duro uno toca el corazón y lo toca que está frizado eso no es bueno hace que el corazón pueda tener más chances de falla del injerto así que con esta tecnología empezamos a probarlo la verdad que es un dispositivo de un solo uso no creo que estén los vendedores acá pero nosotros los seguimos usando es latinoamérica no tuvieron en cuenta eso así que los reesterilizamos y los usamos un tiempo más y nos permitió tener un tiempo de isquemia mucho más largo con muy buenos resultados estos 11 receptores tuvieron una sobrevida de alta 10 se fueron de alta 91% sin falla del injerto así que fue una buena opción pero ya está se rompió ahora estamos trabajando en un concepto muy sencillo que es lo que hace este dispositivo es controlar la temperatura interna con un sensor de temperatura que lo transmite vía bluetooth a otro dispositivo puede ser un teléfono donde uno tiene el registro de si la temperatura se mantiene estable o no y de esa manera se logra que esté mejor preservado hoy para transportar comida congelada se usan lo mismo y son dispositivos sencillos y que están disponibles en el comercio así que estamos trabajando con una empresa que ellos fabrican esos dispositivos sensores que se conectan al teléfono y simplemente vamos a hacer lo mismo pero fato en casa la técnica que usamos es la técnica bicava con respecto a los pacientes que llegan en situación crítica de emergencia y emergencia los dispositivos de asistencia ventricular de corto plazo son nuestra herramienta este es un trabajo que se publicó en el 2020 donde comparamos cómo nos iba pacientes que recibían ECMO versus pacientes que recibían bomba centrífuga eran 14 pacientes con ECMO 23 con bomba centrífuga de los pacientes que tenían ECMO los 14 llegaron al trasplante 12 se fueron de alta de los pacientes con bomba centrífuga 16 llegaron al trasplante 7 fallecieron en la espera y 11 fueron dados de alta en el seguimiento a largo plazo pareciera que hay una tendencia que los pacientes con ECMO tuvieron mejor performance al principio y la verdad que hoy diríamos que el ECMO es nuestra principal elección para estos pacientes de todas maneras en la historia de nuestro servicio cuando comparamos aquella vez los receptores que se trasplantaban en emergencia versus el resto la diferencia no fue significativa les va bien a todos esto es anecdótico y más allá de que fue muy interesante poder brindarle a una paciente de 54 años que estaba sensibilizada 90% y que no pudimos desensibilizar y eso la dejó fuera de toda chance de trasplante cardíaco brindarle una terapia destino con un dispositivo de asistencia ventricular de largo plazo en este caso el HARMAI 3 eso fue una lucha muy grande con el financiador una lucha muy grande incluso dentro de la institución para poder avanzar la paciente ya se iba si no a tratamiento paliativo a morir logramos convencer a algunas personas logramos convencer a la empresa a la compañía de seguros de la paciente que tenía que pagar por este dispositivo después nos pasaron factura no nos mandaban pacientes pero fue la única manera que esta mujer hoy después de 3 años tiene una vida absolutamente normal pero es anecdótico esto debería ser la regla deberíamos tener como pasa en otras partes del mundo los trasplantes cardio-renales tienen muy buena evolución la verdad que en nuestra experiencia es el centro con más trasplantes cardio-renales realizados y los pacientes andan muy bien empezamos a tener nuevas indicaciones las cardiopatías congénitas complejas crecieron como ustedes ven en el registro internacional en dos periodos diferentes hoy representan un 3% y son un desafío grande poder entender cómo organizar cómo implantar un corazón en pacientes que tiene probablemente no solo una cardiopatía congénita sino que tiene además varias cirugías encima así que la impresión 3D la verdad que nos genera guías nos permite hacer guías quirúrgicas que nos facilitan mucho al momento del trasplante para los cirujanos realmente nos cambia uno entra a la cirugía y ya está viendo qué es lo que se va a encontrar porque ya lo vio antes lo tiene en la mano inclusive y uno puede comparar con las nuevas técnicas para analizar la inmunología de nuestros pacientes empezamos a encontrar pacientes que estaban sensibilizados antes no los veíamos esa es la verdad no es que haya más ahora los empezamos a ver y los pacientes sensibilizados obviamente como la mujer esta que les contaba o los tratamos o tratamos de que reciban el órgano más adecuado y que no tengan anticuerpos preformados para ese para ese potencial donante y eso fue un trabajo en conjunto con el INCUCAI donde hacemos un crossmatch muchas veces por citometría de flujo lo que hacemos es mandarle como hacen el trasplante renal mandarle el suero de nuestro paciente al INCUCAI el INCUCAI lo distribuye por todo el país y cuando aparece un potencial donante se hace un crossmatch directo y si es negativo podríamos usar ese corazón para el paciente sensibilizado esto no es una idea nuestra esto nació en Canadá la inducción de la inmunosupresión más o menos 50% un poquito más de los centros en el mundo no la usan y los que la usan utilizan alguno de estos dos los policlonales o los antagonistas de la IL-2R pero la interleuquina 2 pero la verdad es que en este momento se está generando un consenso sobre inducción y no hay evidencia que muestre que sea mejor así que es probablemente que la recomendación próxima del registro internacional es que no haya que hacer inducción y el esquema que utilizamos es el triple esquema de tacrolimus microfenolato y esteroides estos pacientes sensibilizados son más propensos a tener rechazo mediado por anticuerpo así que el monitoreo de los anticuerpos donantes específicos son parte del protocolo de seguimiento de nuestros pacientes para poder tener mejor resultado y también el manejo y detección temprana de lo que es la enfermedad vascular del injerto o rechazo crónico en trasplante cardíaco es fundamental esto es la publicación de nuestro centro donde utilizamos el eco intracoronaria para poder tener un mejor diagnóstico temprano eso fue todo muchas gracias agradecemos nuevamente al doctor Alejandro Bertolotti por su exposición para por favor solicitar preguntas del auditorio doctor por favor si nos ayudan con el micro el doctor está acá primero para saludar a doctor Alberto Lotti nuestro amigo Pepito Palacios excelentes charlas muy bonitas presentaciones la verdad que felicito este trabajo que están haciendo en tema de trasplante yo como sujano más que nada dedicado al trasplante de corazón quisiera preguntarle un poquito sabemos que tenemos las mismas más o menos condiciones tanto en Buenos Aires como en Lima entonces en corta también tenemos problemática parecida patología parecida en cuanto a la asistencia a veces para pacientes en urgencia cero nosotros usamos también el ECMO y el CENTRIMAS igualmente como ustedes quería preguntarle básicamente cuando están en ECMO cuánto tiempo ustedes lo pueden tener hasta cuánto tiempo lo pueden tener ustedes en asistencia esperando un donante porque nosotros casi 10 días ya ese no tenemos consola pues disponible para con locales CENTRIMAS entonces ustedes más o menos cuál es más o menos su plan en estos casos bueno ahí yo mostré más o menos los tiempos de espera para los pacientes que están en emergencia son 3 semanas así que cuando uno pone un ECMO sabe que como más o menos en promedio en 3 semanas puede aparecer un órgano la verdad es que apuntamos a eso y 20% se mueren esperando eso lo mostré también y de los que llegan muchos llegan graves y se mueren después así que estamos perdiendo la mitad la verdad es que es el único la única herramienta que tenemos y somos bastante agresivos para usar la herramienta estamos muy encima del paciente para llegar temprano a la asistencia porque muchos de los pacientes que perdimos que aún perdemos es cuando instalamos la asistencia circulatoria mecánica tarde cuando ya el láctico se duplicó y está con dos vasopresores con ventilado estamos llegando un poco tarde ahí y entonces son pacientes o mueren o después tienen un resultado no tan bueno pero digamos que como para organizar nuestro trabajo lo que hacemos es en pacientes el intermax 1 o sea el shock vamos directamente a un ecmo veno arterial periférico incluso si nos llaman de otro centro vamos ponemos ecmo veno arterial periférico y lo trasladamos y probablemente quede ahí si se puede despertar si no necesitan desprecargar el ventrículo izquierdo a veces necesitamos sumar para que no dilate el ventrículo izquierdo en un ecmo periférico un balón de contrapulsación si lo podemos manejar de esa manera y tiene pulsatilidad los despertamos y si están despiertos los aguantamos porque son 15 días si se puede hacer algo de rehabilitación la verdad que un balón de un lado las cánulas femorales del otro lado no es tan sencillo hacer rehabilitación esperamos porque en 15 días si está despierto por lo menos no está ventilado en 15 días 21 días va a aparecer un corazón si el paciente está en intermax 3 y se desliza hacia el 2 paciente internado recibiendo inotrópicos lo conocemos una miocardiopatía dilatada empieza a deslizarse lentamente se descompensa hay que hacerle un bolo del ebos y vendán para rescatarlo se compensa vuelve a caer o empieza a hacer arritmias ese paciente lo llevamos al quirófano y ponemos centrimal ese nos da nos da plazo nos da tiempo y vamos directamente a la asistencia por lo general biventricular porque sabemos otra vez que en 2 o 3 semanas vamos a tener un corazón esa es más o menos la estrategia que hemos usado y que nos funciona no digo que sea la mejor ¿alguna otra pregunta de la auditoria? la doctora por favor ¿alguna otra pregunta? ¿doctores? sí doctora Liliana González buenas tardes doctor buenas tardes doctor Alejandro felicitaciones por su presentación mi pregunta es ¿cuáles fueron las indicaciones que tuvieron en la fundación Favaloro para los trasplantes combinados corazón-riñón? es una buena pregunta siempre la decisión se hace en conjunto con el equipo de trasplante renal la gran mayoría de los pacientes que fueron trasplante cardiorrenal era por falla renal anterógrada por la insuficiencia cardíaca dejo de lado aquellos pacientes que estaban en diálisis previamente y desarrollan insuficiencia cardíaca entonces van a trasplante cardiopulmonar pero al revés es porque la falla renal se asocia a enfermedades cardiovascular pero en aquellos casos que tienen falla anterógrada nuestro límite son los 40 el crínez de catarina 40 con eso tomamos la decisión no biopsiamos como hace Canadá ellos dicen que hay que biopsiar primero el riñón para definir si es cardiorrenal porque son muy celosos de los riñones que ellos consiguen dicen no queremos que un riñón vaya a alguien que tal vez se recupera su riñón porque es una falla renal anterógrada no hacemos biopsia lo que si hicimos un seguimiento y lo vamos a presentar pronto de aquellos pacientes que recibieron un trasplante cardiorrenal por falla anterógrada falla renal por falla anterógrada le evaluamos como estaba el injerto renal y sus riñones propios la verdad es que no recuperaron los riñones nativos tenían un impacto ya crónico la verdad es que ahora están moviendo ese límite están viendo si ser un poco más permisivos y no hacer tanto cardiorrenal y esperar un poco pero nuestra experiencia ese límite nos sirvió porque identificamos a los que tenían una falla renal instalada y que no recuperaron cuando recibieron el trasplante cardíaco se fueron de alde tenían buen gasto pero con un riñón nuevo funcionando que se mantuvo y la verdad es que también encontramos que tenían menos rechazo cardíaco los que reciben el trasplante combinado con lo cual es una estrategia que vamos a seguir utilizando bajo esos criterios que son los que definimos en nuestra población y hasta ahora nos ha ido bien bien ¿alguna otra intervención? ¿Otra pregunta? Pregunta para doctora Flor doctora muchas gracias por las excelentes exposiciones de un trabajo digamos arduo de equipos de diferentes realidades agradezco su exposición a ambos con respecto a el proceso del trasplante en la asignación como de su experiencia digamos ya particularizada personalizada por cada país ¿qué elementos adicionales pondrían ustedes en la idea de optimizar la asignación ¿no? de donante receptor para lograr los mejores digamos resultados en el trasplante entonces y el segundo punto es las complicaciones quirúrgicas ¿cuáles fueron las más importantes y si estuvieron en la capacidad digamos en el momento de seleccionarlos ¿no? por ejemplo en Perú tenemos todavía la posibilidad de neumología y tratamientos intervencionales bastante limitados por eso decía si tenemos tres posibles con el LAS ¿cuál de ellos digamos decimos este es el óptimo con todo lo que se ve porque el LAS tiene digamos funcionalmente podría mejorar ¿no? en cuanto a la evaluación pulmonar zona interracional entiendo se refiere a trasplante pulmonar la verdad es que nuestro nuestra decisión de no utilizar el LAS es porque el LAS usa una fórmula de cálculo de sobrevida que eso le agrega al puntaje basado en los resultados de los trasplantes pulmonares realizados en Estados Unidos que no es nuestra realidad entonces eso dijimos no lo podemos incluir porque nos estamos basando en datos de otro lugar con otra realidad así que por eso armamos nuestro propio esquema que lo venimos revisando permanentemente en este momento hay una subpoblación de pacientes que son los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que son los que más están ingresando a la lista de espera que no los tenemos bien categorizados todavía y empezamos a discutir si la utilización de cánulas de alto flujo podrían ser un criterio de priorización porque el sistema dice ventilación no invasiva así que eso lo vamos permanentemente mirando con la fibrosis quística nos pasa al revés empiezan a aparecer terapias que hacen que los pacientes mejoren la lista de espera entonces aquellos criterios que teníamos inicialmente para darle prioridad a estos pacientes tenemos que empezar a frenar porque muchos de estos pacientes mejoran mejoran mucho mejoran al punto de salir de lista con los nuevos inmunomoduladores así que siempre es dinámico y siempre lo estamos reevaluando y quien organiza eso es el INCUCAI que llama a todos los equipos de trasplante que nos reunimos y discutimos estos temas alguien propone algún cambio lo analizamos lo discutimos y se incorpora cada dos años se hace eso es una metodología de trabajo del INCUCAI cada dos años nos convoca quieren cambiar algo están bien así se analizan los resultados probablemente haya algunos cambios a futuro la segunda pregunta las complicaciones nadie quiere hablar de complicaciones por eso no las puse en la diapositiva y usted me hace hablar de complicaciones son pacientes complejos el sangrado perioperatorio probablemente sea una de las complicaciones más frecuentes la falla del injerto primaria severa tiene una tasa más o menos entre el 15 y el 20% de la severa de las cuales no todos van a ECMO pero diría que el 80% de esos van a ECMO y el manejo del ECMO perioperatorio con la anticoagulación puede ser un problema también las deficiencias de la sutura las complicaciones de la vía aérea aparecen más tardíamente después de los 30 días pueden aparecer algunas complicaciones en la vía aérea la más temida es la deficiencia tiene que ver con necrosis y eso por lo general lo manejamos en forma endobronquial incluso las deicencias porque reoperar al mes a ese paciente y encontrarse con tejido necrótico uno termina en la necesidad de hacer la trasplantectomía porque no queda bronquio para coser entonces lo que hacemos es estabilizar esa zona necrótica con esténs cubiertos incluso a expensas de tapar algún bronquio que se pierda ese bronquio pero sabemos que si lo vamos a quirófano no nos va a ir bien después de las complicaciones más alejadas de la vía aérea las estenosis se manejan también todavía endobronquial prácticamente no reoperamos esos pacientes y si vemos que hay pérdida del injerto entra en lista de retrasplante las infecciones las hemos manejado muy bien con la profilaxis con la detección de los gérmenes que nos traemos a veces en el injerto pero no son un problema en realidad eso si lo podemos identificar y hacemos la profilaxis adecuada en fibrosis quística o en sépticos que tienen gérmenes multiresistentes nuestro esquema de inmunosupresión es más suave usamos solamente tacrolimus y corticoides o sea un doble esquema y esperamos un año cuando se estabilizó todo podemos agregar el tercer inmunosupresor el rechazo agudo no es un problema de trasplante pulmonar para nosotros no nos preocupa la tasa es muy baja la verdad es que no es un problema y después sí como mostrábamos recién la exposición al medio ambiente de los pulmones las infecciones bacterianas de las que se te ocurra y todos los oportunistas están a la orden del día y los neumólogos están muy atentos siempre neumólogos acá perdón muy atentos siempre a cambios en la espirometría mínimos porque estos pacientes tienen pulmones denervados ni siquiera tienen tos así que las espirometrías las pruebas funcionales están siempre en cada control que hacen estos pacientes para poder identificar tempranamente estos problemas que puedan llevar a la falla del injerto un problema que también investigamos bastante es el reflujo gastroesofágico que muchos de estos pacientes tienen la fibrosis quística la fibrosis idiopática y las esclerodermias que incluso pueden ser una contraindicación si tienen mucho reflujo y es inmanejable bien yo quiero hacer una pregunta en relación al donante en Perú tenemos o los neumólogos somos muy exquisitos en escoger un pulmón tenemos no sé 60 donantes puede ser este este año el año pasado pero solo tenemos dos pulmones trasplantados y eso casi no ha variado en relación a los años ¿cómo ha sido la experiencia en Argentina para tener pulmones más óptimos y qué está pasando en Perú doctor Palacios para poder conseguir pulmones más óptimos? lo dijo bien doctor Palacios la procuración de pulmones significa que el resto de los órganos se van a implantar hoy habíamos hecho un análisis donde todos aquellos donantes que habían donado pulmón el resto de los órganos se usaron todos hasta el páncreas así que poner foco en el mantenimiento del donante en el pulmón hace que el resto de los órganos se puedan utilizar nadie pierde un órgano por cuidar pulmón si cuida pulmón cuida el resto pero eso requiere entrenamiento requiere que el que está a cargo del manejo del donante tenga manejo del respiratorio de hemodinámico y esa persona aunque tenga muchas veces el conocimiento no tiene los recursos a veces tener un catéter para medir presión del lado derecho un suangán por ejemplo podría ayudar en algunos donantes que son un poco más complejos de manejar pero no lo tenemos y por último todo el manejo previo a la muerte de ese donante también impacta entonces hay que trabajar con la sociedad de terapia intensiva para ver cómo manejan los pacientes críticos que no tienen muerte cerebral pacientes que están con daño neurológico y potencialmente podrían ser donantes el manejo por ejemplo de volumen históricamente en la Argentina el manejo de la hipotensión es volumen y ahí perdimos el pulmón antes de que esa persona se transforme en donante entonces es un trabajo complejo que debe incluir para mí la intervención de la sociedad de terapia intensiva para generar un cambio antes de la muerte cerebral y después también sí yo como como más con 10 años de experiencia y yo haber procurado casi todos los pulmones yo creo que este un principal problema es el como comentó Alejandro es el mantenimiento como la mayoría son de hospitales minsa siempre ocurre un deterioro que es evidente y lo saben nuestros procuradores y lo otro perdemos muchos pacientes de provincias que son buenos podrían ser buenos pero es por el transporte nuestro antepenúltimo trasplante bueno nos aventuramos a traer de provincias con ese riesgo pero tuvimos dificultades con el vuelo fue un vuelo largo casi dos horas dos horas y media de solo un vuelo y eso pues hay detalles que se puede conversar y mejorar pero lo principal es el mantenimiento mantenimiento de donante y eso es UCI acá hay medicina de emergencia no sé si en Argentina existe la especialidad de medicina de emergencia aquí existe una sociedad de medicina de emergencia UCI mantenimiento trabajar bastante con minsa que son que es el sistema de salud que nos provee de de donantes y lo otro el transporte porque provincias efectivamente el norte del Perú se ha vuelto un gran una gran fuente de de donantes y se podrían trabajar con pero coordinando bien los tiempos y el transporte yo creo que es hacer un comentario sobre el comentario del soporte ECMO nosotros no hacemos soporte ECMO pre-transplante porque no tenemos el número de donantes adecuado ya no tenemos el personal es por eso que tratamos de escoger bien al paciente tuvimos un paciente pues en ECMO casi 100 días y obviamente tenía más de 65 años y nos plantearon para transplantar pero nosotros dijimos que no porque no teníamos la capacidad para transplantar ese tipo de pacientes dijimos no obviamente el paciente fue pues a Estados Unidos para intentar hacer un trasplante pero yo creo que uno tiene que ver sus limitaciones y hasta dónde puede avanzar y de acuerdo a eso vas a tener buenos resultados bien una pregunta adicional usted mencionó doctor Bertolotti sobre que costo efectivo la perfusión prolongada era para su país no salía a cuenta nos puede explicar un poco más al respecto en realidad en el mundo esta pregunta cuál es el rol de la perfusión pulmonar ex vivo en el manejo y mejora de órganos que no eran adecuados por ejemplo es una técnica que ha probado claramente que mejora los órganos que sirve pero después hay que insertarlo eso dentro del marco de investigación de un protocolo de investigación auspiciado funciona genial pero después tenemos que ponerlo e introducirlo al uso cotidiano y en salud los costos alguien los paga nada es gratis el fabricante de los dispositivos tiene que recuperar el costo de su inversión y la inversión de la investigación así que en un país como el nuestro donde la moneda para adquirir estos productos es el dólar en nuestro país no creo que ustedes saben ya nadie está ajeno a lo que pasa con el dólar en mi país entonces lo que hoy valía medio trasplante cuando empezamos a analizar esto el costo del ex vivo era la mitad de un trasplante pulmonar entonces empezamos a convencer a la gente diciéndole bueno miren van a pagar medio trasplante más pero vamos a trasplantar más y vamos a bajar esa lista de espera que hay gente que se muere que tengo 200 pacientes casi 300 pacientes en lista de espera esto me podría ayudar genial vamos para adelante mañana me desperté y el dólar se fue y ahora me vale un dólar perdón un trasplante una percusión uno a uno entonces ¿qué va a pasar cuando siga cambiando el dólar? la verdad es que en mi país es muy difícil poder incorporar esta tecnología por eso tampoco tenemos dispositivos de largo plazo porque son todos que se pagan en dólares tampoco tenemos acceso a un montón de tecnologías por este mismo motivo y la verdad es que en el mundo también hay preguntas acerca de cómo incorporar el ex vivo yo voy a usar ex vivo en 100 o en 10 donantes y los voy a recuperar a los 10 no en Toronto con toda la experiencia que tiene recuperan el 80% o sea que tengo que pagar el doble en realidad porque si yo puedo recuperar uno de cada dos estoy usando dos para un pulmón ¿quién asume ese costo? no puede convencer a nadie y tienen razón creo que es difícil incorporar eso mis gracias claro nosotros por ejemplo no solo es usar el dispositivo por ejemplo nosotros ECMO yo siempre planteamos ECMO de soporte ECMO post-transplante es un dolor de cabeza porque no solo es que lo vas a colocar y lo vas a usar necesitas un intensivista necesitas enfermera necesitas es un costo adicional y es por eso que nosotros con nuestro neumólogo ECMO de soporte no lo hacemos porque implica un cierto aparataje en personal en equipos costos adicionales y yo creo que sí quizá a mediano plazo sí va a ser útil se va a poder implantar aquí el dispositivo pero en este momento nuestra cabeza está metida en usar más el ECMO como soporte que incluye pues personal costos etcétera etcétera y poco a poco eso creo que es lo mejor cuando uno hace un programa avanzar de a pocos ¿Alguna pregunta adicional? Bien agradecemos al doctor Alejandro Bertolotti y al doctor José Palacios por sus exposiciones y sus ilustraciones Muchas gracias Gracias Queremos antes de salir al refrigerio hacer un agradecimiento muy muy especial en este en esta participación del curso internacional de trasplantes dos mil veintidós por E-Salud Darle el agradecimiento a Alejandro la verdad que he tenido la oportunidad de dialogar con él y esa experiencia esa sapiencia y esa humildad para poder darnos todos los conocimientos lo valoramos muchísimo y te agradezco mucho Alejandro por haber aceptado la invitación así sacarlo de pronto de sus actividades no ha sido fácil y te agradezco y le brindamos un fuerte aplauso Alejandro Bertolotti muchas gracias queremos hacer un reconocimiento con un detalle peruano una cosa que te lleves de Perú Alejandro una cosa más de Perú después del CUI de ayer Felicidades muchas gracias también agradecer a los grupos trasplantadores de pulmón la verdad que estamos maravillados yo me siento muy muy complacida de poder haber escuchado la experiencia nacional la experiencia los retos esto que que muchos de nuestros profesionales están a la espera de que los ayudemos a impulsar estos proyectos de desarrollo en trasplante quiero dar mi felicitación a nombre de la gerencia de Procurio y Trasplante a José Palacios además que es un colega y compañero también de residencia mis felicitaciones por este por dirigir un programa tan importante de trasplante pulmón al doctor José Palacios un aplauso por favor para él y un reconocimiento muchas gracias Pepito nos está ayudando muchísimo y también reconocer al doctor José Saga que ha sido también un profesional que hemos estado conociendo estos últimos meses en este proyecto que están relanzando nuevamente en el hospital Edgardo Rebagliati Martins con el programa de trasplante pulmonar cada hospital con realidades diferentes pero también con estos sueños de sacar adelante estos pacientes que no tienen más alternativa que los trasplantes ellos los que ustedes tienen al frente son las alternativas para salvar estos pacientes no hay otras opciones y yo quiero también hacer un reconocimiento al doctor José Saga y a su equipo para empezar nuevamente el trasplante pulmonar en el hospital Rebagliati un aplauso muy bien y finalmente un certificado para el doctor Alejandro Bertolotti y próximamente estaremos coordinando unos proyectos Perú-Argentina para que también Favaloro nos apoye con muchos profesionales que quieren desarrollar trasplantes Alejandro 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 Tira un poquito final por favor Gracias. En esta sala se encuentran representantes del hospital Ramiro Prielé. ¿Algún representante de hospital? Por favor, doctor, nos espera un momentito. Doctor Nieto, doctor Espinosa, unos minutos, por favor. Y el doctor, el gerente del hospital Adolfo Guevara, un par de minutos. Los esperamos trece en punto, por favor, para el bloque de la tarde. Muchas gracias. 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 Recording stopped. Gracias. 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 Muy bien. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, hola. Muy bien, buenas tardes. Empezamos el bloque, el último bloque de la tarde del día de hoy. Bien, quiero presentarles al moderador de la mesa, el doctor Jorge Martínez. Él es cirujano, pediatra del grupo de la coordinación de trasplante de hígado pediátrico del hospital Edgardo Rebagliati. Sabemos que es un programa que ya tiene mucho tiempo y hemos querido invitarlo. Jorge, bienvenido y un fuerte aplauso para él. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a la organización por la invitación. Bueno, en este bloque de trasplante hepático tenemos al doctor Vinicius Rocha. El doctor Vinicius es graduado de la Universidad de Sao Paulo, cirujano de trasplantes de órganos del sistema digestivo. Es coordinador del programa de trasplante de páncreas de la Universidad de Sao Paulo, PhD de la Universidad de Sao Paulo y fellowship en cirugía hepatobiliar en la Universidad de París. Doctor, adelante, por favor. Bienvenido. Como siguiente expositor, tenemos al doctor Félix Carrasco Mascaro, cirujano de patobiliar y trasplante por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la Universidad Ricardo Palma, y actualmente el doctor se desempeña como jefe de servicio de trasplante hepático del Hospital Nacional Guillermo Almenara Yrigori. Doctor, bienvenido. Bienvenido. Y como tercer ponente tenemos al doctor Michael Quispe Huarcaia, gastroenterólogo pediatra por la Universidad Ricardo Palma. Michael se desempeña actualmente como coordinador general del trasplante hepático pediátrico del Hospital Nacional Elgardo Rebagletti Martins. Bienvenido, doctor. Bueno, para comenzar este bloque de la tarde, vamos a invitar al doctor Vinicius, que va a exponer trasplante hepático y COVID, y nos va a dar la autoridad sobre el tema. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Claro que o COVID foi um tsunami para todo mundo. Y el hospital, que es un gran hospital en Ciudad de San Paolo, el hospital central donde realizábamos todos los trasplantes de fígado, se tornó un COVIDario. Significa que el hospital entero, con próximo a 800 leitos, se tornó un hospital de COVID. Y el trasplante de fígado fue deslocado para el Instituto del Coración. Nosotros, juntamente con el trasplante de renal y otras especialidades consideradas chaves, fueron mudados de edificio para que pudéssemos continuar el programa. No entanto, no medio de este tsunami, nadie sabía claramente lo que deberíamos hacer, ya que la población paró, el sistema de salud paró, y nuestros pacientes continuaban falleciendo, morando en la lista de trasplante. Con esto, la primera cosa que hicimos fue, rapidamente, intentar identificar los números brasileños, en aquel momento, en el año 2021, rapidamente. Y observamos 33% menos de doación de órgãos, 49% en el número de trasplantes, y 45% menos en inscripción. Quiero decir, una verdadera disrupción del sistema de trasplante brasileño. Y eso se reflete principalmente en el trasplante renal, como podemos ver. En el trasplante de fígado, hubo una queda. Havimos 2.300 para 2.000. Y el corazón, todos los otros, también hubo una queda. Pero la más expresiva dentro del trasplante renal. Una queda efectiva de 10% en el trasplante de fígado, cada vez cuando la donante ha fallecido. Y tuvimos una meta de llegar cerca de los números europeos de 20 doadores por millones de habitantes, en el año 2021 y 2022. Y caímos de 18 para 15 por millones de habitantes, debido a la COVID-19. Entonces, inmediatamente el grupo se reúne y cuáles serían nuestros desafíos dentro del hospital de las clínicas. Adequar los centros de trasplantes, vacinação del receptor, vacinação de la población general, recuperar la cota de doación y la reestructura del sistema público de salud, con nuevas portarias para que podamos enfrentar todo esto. ¿Será que todos los receptores con COVID-19, debido a la imunosupresión, evoluíam mal mismo? ¿Será que todos los doadores con PCR positivo transmitirían la enfermedad? Esta respuesta no teníamos. Pero, dentro del trasplante, en algunos momentos, necesitamos transgredir para evoluir. Si no, no conseguimos evoluir. Y, con esto, como la COVID-19 llegó primero en Europa, pudimos usar la experiencia de que comenzaba a mostrar que parecía tener una baja incidencia de sintomas severos de la COVID-19 en los trasplantes. O sea, no parecía que el trasplante de fígado estaba en otro patamar en relación a la población normal. ¿Será que el trasplante de la diabetes, la hipertensión arterial, la hiperepidemia, las comorbidades que eran ruins en la población general también eran ruins en los trasplantes. Muy parecido al perfil epidemiológico. Por tanto, quem sabe, evitando seleccionar receptores con estas morbidades, podríamos continuar avanzando en el trasplante. No entanto, un o otro trabajo decía para irmos con calma, porque de 7 receptores, tuvieron 3 casos graves y 2 mortes. Entonces, tuvimos dudas, pero la mayoría de los trabajos internacionales hablaban, sí, para trasplantar. Este es un trabajo multicéntrico americano, 43 mil casos de COVID-19, donde compara con 126, aquí es la población normal, y la población trasplantada. Y muestra que la única diferencia estatísticamente significante fue el tiempo, el tiempo de hospitalización fue mayor en los trasplantados tardíos con COVID-19 en relación a la población general, pero no tenía diferencia en relación a la mortalidad. Entonces, otro dato importante, el tacrolimus no tenía influencia en la evolución de este doente. El micofenolato, sí, pero el tacrolimus, podríamos trabajar con un esquema duplo de imunosupressión, aparentemente, sin prejudicar los receptores. Y ahí empezamos a formar una línea, el grupo tiene una vertente agresiva en el sentido de trasplantar, entonces, nosotros percebemos imediatamente que los grupos en São Paulo, nosotros tenemos en torno de 10, 15 grupos de trasplante, que ellos disminuyeron el volumen de trasplante. Y nosotros entendemos que esto podría ser una oportunidad de conseguir donantes de buena calidad, que estaban siendo rejeitados, porque tuvieron un contacto suspeito, porque nadie sabía mucho, y fue ahí que empezamos a avanzar dentro del trasplante. A Espanha mostró para nosotros que tuvo esta queda y subió rápidamente de nuevo de los doadores fallecidos. Entonces, mostrando que realmente, vacinando la población, que conseguimos recuperar rápidamente estos números. Por fin, este otro trabajo, que compara todos los doadores COVID positivos y los respectivos receptores con apenas un caso de óbito, y ninguno de ellos con COVID en el pós-operatorio. Ahí comenzamos a publicar nuestros casos. Entonces, aquí fueron cinco receptores que tuvimos, con infecciones graves. De estos cinco, perdimos dos. Aquí, hasta 36 días de trasplante. Y estos dos casos tenían también, normalmente eran trasplantes por NASH, no alcoólicos de atoepatides. Entonces, eran doentes hipertensos, diabéticos. Estos nosotros seguramos a partir de este momento y empezamos a focar más en otras etiologías. Entonces, a partir de marzo de 2021, tuvimos 130 avaliaciones ambulatorias con COVID y 30 de estas hospitalizamos. De las 30 hospitalizaciones, 20 hombres, 20 varones, 20 mujeres, principalmente por NASH. Y el tiempo de internación principal, el tiempo de trasplante, fue mayor que un año en 60% de los casos, de estos que nos internamos. La imunosupresión, la mayoría estaba haciendo un esquema triplo, con tacrolimus, micofenolato y prednisone, nos suspendíamos el micofenolato y la mayoría fue para la enfermaría y no en la unidad de terapia intensiva. 57% en enfermaría, 43%. El desfecho, tuvimos 30% de óbito y 73% de alta hospitalar. En la UTI, los pacientes que fueron para la UTI, 62% fueron a óbito, 38% alta hospitalar. A función del enxerto siempre positiva. Y con eso, São Paulo ya estaba con 90,5% de la población adulta vacinada. y nosotros comenzamos a recomendar la vacina de todos los pacientes ativos en lista de trasplante. Aunque a gente no sepa, la taxa de conversión de anticorpos, pero orientamos la vacina de toda la lista de trasplante. Las consultas passaron a ser por telemedicina. Nos fazíamos a consulta, avaliávamos os sintomas para evitar una aglomeração ambulatorial. Y a cuestión que se impunha siempre era transplantamos y vacinamos después, sí o no, pesando el riesgo de infección y la respuesta de la vacina. Entonces, un mes después del trasplante, nos vacinábamos todos y tres meses después de uso de agentes depletores de células T, ATG, rituximab. Basicamente, este era el nuestro protocolo, un poco más, un poco difícil de, vamos a intentar aquí. Si el paciente, el receptor, presentaba, y presenta la historia de COVID, esta es la primera pregunta. ¿Tiene la historia de COVID? No. Realizávamos el PCR, el PCR no detectado iría apto para doación. Esto es del doador, apto para doación. Inconclusivo, cada equipo definía si fuese detectado la captación era contraindicada. El doador, el donante sintomático, el donante sintomático, más de 40 horas, si for, si, y el inicio de los sintomas, son más de 14 días, si, más de 14 días, hacíamos el teste, si for negativo, captação. Si for menos de 14 días de sintomas, captação cancelada. más o menos este es el protocolo, un poco confuso, pero era baseado en la historia del doador y el PCR. ¿Por qué? Porque no sabíamos aún lo que el PCR representaba, cuánto tiempo, hay gente que vive con PCR, que hace el teste, y tiene PCR un año positivo, dos años. Entonces, la data de los sintomas y el final de los sintomas de los doadores fueron puntos muy importantes en nuestra decisión. Entonces, con esto, hicimos una portaria junto al Ministro de la Salud del Brasil, donde un doador con COVID-19 y síndrome gripal o respiratorio grave sin etiología definida o teste laboratorio indisponível inconclusivo o nos dez primeiros dias precedentes a doação se ele tivesse sintoma em dez dias antes da doação contra indicação para todos os órgãos de doador. Doador com PCR positivo inícios dos sintomas dez dias ou inícios dos sintomas ocorridos entre dez e vinte e vinte e vinte dias porém com manifestação grave da doença entre dez e vinte e um dias contra indicação absoluta do doador. E quando passamos a usar com o PCR positivo? Aqueles doadores cujo inícios dos sintomas dos sintomas tem entre dez e vinte e um dias com quadro leve começamos a usar todos mesmo positivo doador com ocorrido entre vinte e um e noventa dias não importa os sintomas a gente já o mesmo graves a gente utilizava doador sem história clínica com PCR positivo aceitávamos todos só o pulmão é que é um caso um pouco à parte e que era um pouco mais discutido então o fluxo dentro do nosso hospital história clínica exploração do receptor se o receptor teve contato do caso suspeito há 14 dias detecção do PCR com resultados as provas disponíveis antes do transplante a gente tinha duas ou três horas para fazer o swab nasal e se o receptor fosse positivo ele esperava vinte e oito dias em lista para ser transplantado esses todos os nossos casos os óbitos não tiveram relação com propriamente com o covid o rim tiveram 45 com 16 doadores com infecção ativa coração 6 com ativos resultando em 3 doadores com infecções graves e o pulmão são 3 doadores com infecção grave nos receptores então coração e pulmão pouco mais arriscado e portanto estranhamente isso que é paradoxal 2019 nós fizemos 124 transplantes 136 transplantes de fígado em 2020 e 160 em 2021 aproveitando esta queda no Brasil no estado de São Paulo nós conseguimos talvez os melhores doadores que a gente poderia ter tido com esse com essa política agressiva de aceitação de órgãos e publicamos o trabalho os trabalhos mostrando que deveríamos aceitar mais respeitando esses protocolos nossa casuística com 14 doadores um caso só de disfunção múltipla de órgãos seis doadores com infecção ativa todos os casos nós fazemos biópsias e nenhum caso nós encontramos o PCR da COVID no enxerto a audização o desafio futuro é utilizar os doadores com o COVID positivo e realizar o transplante no receptor assintomático ainda que o PCR esteja positivo a gente é a favor disto e como conclusão o aumento da letalidade da enfermidade dos receptores no transplante a gente não tem certeza se aumenta o risco de morte mas aparentemente sim então a morbidade do receptor piora a mortalidade na lista com COVID tem maior impacto no prognóstico essas comorbidades tem maior impacto do que a imunossupressão então foco maior em escolher um bom receptor do que se preocupar com a imunossupressão no pós-transplante o impacto disso no sistema de saúde um aumento da recusa familiar e um número mantendo alguns diminuindo de centro para centro variou muito no nosso país mas no geral diminuiu por fim por fim há um baixo nível de evidência dos casos que utilizam o enxerto com com infecção ativa nenhuma transmissão até o momento exceto no transplante pulmonar então quer dizer um donante com COVID não se preocupe que o fígado não vai funcionar por infecção viral efeitos a longo prazo desconhecido e a expectativa é que a partir de 2022 que haja um aumento de positividade da COVID e portanto há que se posicionar com relação a utilização desses donantes muito obrigado muito obrigado do Dr. Vinicius por a exposição a continuação o Dr. Michael Kispe coordenador de transplante hepático do Hospital Rebagliati nos tocará o tema de transplante de hígado pediátrico no hospital adelante Dr. Buenas tardes com todos eu acho que é uma hora difícil espero que no les haga dormir bueno sou o Dr. Michael Kispe gastroenterólogo pediatra encargado da coordenación de transplante hepático pediátrico no hospital Rebagliati primeiro agradecer por a invitação a comissão organizadora e por outro lado para mim é um honor estar presente o dia de hoje e compartilhar algo de a experiência de transplante hepático pediátrico no hospital a maneira de introdução já charlas previas hemos estado conversando sobre como iniciou o transplante hepático a nível mundial en 1962 en 63 Thomas Starr começou foi o pionero de transplante hepático e sobre todo em paciente pediátrico e o primeiro transplante o fez e foi infructuoso lamentablemente porque en intraoperatorio en el auto quirúrgico el nene de 3 años que é o primeiro paciente falleceu por um sangrado masivo pero não quedou aí seguiu os intentos em 1967 o primeiro transplante exitoso era uma nena de 19 meses com hepatocarcinoma e desde aí até 1980 se han feito mais tentos de transplante e pero os tempos de sobrevida ou os tempos de supervivencia foram muito pobres de 12 a 27 por cento por múltiples etiologias e múltiples causas entre as infecciosas e não controle do injerto por dizer assim como rechazos agudos severos em 1980 a raiz de de la creación de la ciclosporina e consecuentemente con o desarrollo de novas técnicas quirúrgicas por la necesidad de poder coberturar la demanda de pacientes en espera de trasplante se hizo el split empezou a revolucionar la era de trasplante hepático en 1990 se hizo el primer trasplante con donante vivo relacionado pero a que va esto Thomas Starr la intención de este procedimiento clínico sea rutinario para salvar vidas y en América del Sur en 1985 Brasil el primer trasplante exitoso con un tiempo de sobrevida de 13 meses Argentina en 1988 el primer trasplante exitoso también en el hospital italiano desde ahí empezó a desarrollarse trasplante hepático a nivel de Latinoamérica Perú el primer trasplante exitoso fue en 2000 y el 2001 el primer trasplante hepático pediátrico en el hospital Guillermo Elmenara En nuestro hospital el 2016 tuvimos a una nena una nena de tres años que llega a nuestro hospital con un diagnóstico de falla hepática fulminante lamentablemente antes de 2016 estos pacientes fallecían esperando un trasplante muchas veces por un espera de viaje al exterior o espera de un donante pero un grupo o un equipo médico se congregó y quiso cambiar este destino o sea el desinlace fatal que es la muerte en espera de un trasplante es así que un equipo comandado en ese entonces por el autor Félix Carrasco la otra Tatiana Vedregal reunió y convocó a todo un equipo multidisciplinario en el cual permitió cambiar el destino de estos pacientes se hizo la cirugía lamentablemente como sabemos nuestra tasa de donación en el Perú es muy pobre dos por millones de habitantes en el cual no permitía o no iba a permitir que esta paciente se podría salvar es así que se hizo el estudio a la mamá como potencial donante la cual calificó como tal se hizo la cirugía de trasplante y fue y tuvo una evolución favorable es así que inicia el trasplante hepático pediátrico en nuestro hospital en 2016 con un equipo multidisciplinario en el cual todos se engranan se activa todo el hospital todos participan y el mérito es de cada uno de los que participan cuántos trasplantes hemos hecho hasta la fecha del dos mil dieciséis hasta la fecha se han hecho cuarenta y nueve trasplantes en nuestro hospital como vemos en junio del dos mil dieciséis fue el primero el dos mil diecisiete cinco el dos mil dieciocho nueve y así sucesivamente hasta el dos mil veintidós que hicimos once trasplantes la distribución por género el porcentaje fue más en mujeres guimbarones el tipo de donantes casi un cincuenta y tres casi cincuenta cincuenta donante vivo relacionado y donante cadavérico las principales etiologías de pacientes que ingresaron a trasplante hepático pediátrico a nuestro hospital como a nivel mundial encabeza la enfermedad de atresia vías biliares en paciente pediátrico la enfermedad de atresia vías biliares es una enfermedad inflamatoria progresiva obliterativa de los conductos biliares que en etapas tempranas en el paciente pediátrico lo lleva a cirrosis y cirrosis hepática terminal y es así que es una de las causas de las principales causas de mortalidad y una de las principales causas de trasplante hepático pediátrico en Perú a nivel mundial según el grupo etario tuvimos mayor cantidad de pacientes de uno a cinco años y menores de un año en treinta y cinco por ciento ¿qué significa esto? antes en el Perú no se trasplantaba pacientes menores de diez kilos y gracias al equipo multidisciplinario que se conformó con la convicción de poder salvar vidas se está haciendo y se está realizando con una evolución favorable a nivel mundial como vemos la incidencia de atrecia de vías biliares es uno a dos hasta tres por mil habitantes a diez mil perdón dieciocho mil perdón de uno a diez mil a dieciocho mil recién nacidos vivos y vemos que si estos pacientes con órgano nativo ¿qué significa? van a mantener el hígado el tiempo de sobrevida son hasta los dos años si no llegan al trasplante su mortalidad es alta y pueden llegar a perder la vida tempranamente acá un estudio un estudio de manejo y seguimiento de atrecia de vías biliares un estudio francés de treinta años de seguimiento es un estudio de larga data en el cual nos muestra un seguimiento que vemos con una población bastante significativa una población de mil cuatrocientos veintiocho nenes que con una tasa de sobrevida mayor del ochenta por ciento a cinco años y aquí un cuadro donde están los principales centros los principales centros a nivel mundial centros de referencia de trasplante hepático pediátrico y vemos Europa América y Asia lamentablemente América del Sur no tenemos registros de población con enfermedad de atrecia de vías biliares vemos ahí la tasa de sobrevida que es más del ochenta por ciento al año y pueden llegar hasta noventa por ciento a los cinco años con trasplante hepático pediátrico aquí vemos pacientes con atrecia de vías biliares que siempre es el común del día a día en nuestro hospital por ser un centro de referencia a nivel nacional vemos pacientes que llegan muy tarde lamentablemente con un diagnóstico tardío con asitis hipertensión portal desnutrición crónica severa que lamentablemente no podemos hacer mayor cosa más que ofrecerles el trasplante o a veces consangrado sangrados refractarios de tratamiento sangrados variciales gastropatía hipertensiva que no responden a tratamiento médico ni endoscópico las principales indicaciones de trasplante en atrecia de vías biliares que es la primera causa de trasplante pediátrico vemos que es falla de la cirugía de CASAI colangitis recurrente infecciones no controladas severo prurito severo mala calidad de vida síndrome síndrome patopulmonar complicaciones sangrados variciales hemorragias digestivas refractarios a tratamiento médico o endoscópico nuestra tasa de sobrevida de trasplante hepático pediátrico en nuestro hospital es de 73.9% que está dentro del rango de los estándares nacionales e internacionales tenemos un total de 23 pacientes trasplantados por atrecia de vías biliares con esa tasa de sobrevida que es que equivale el 47% de pacientes trasplantados en total vemos en relación a la diferencia de género 16 nenas 7 varones la tasa de sobrevida global de varones de varones de 57.1% y de mujeres 81.3% en relación a la edad si es mayor o menor de un año porque le hago la diferencia dado que la mortalidad en menores de un año es mayor y tanto porque son más vulnerables y la cirugía muchas veces es muy desafiante vemos que la tasa de sobrevida en mayores de un año 75% y en menores de un año 73.1% y eso es una fortaleza para el equipo y una fortaleza para nosotros y de verdad que antes no se hacían trasplantes pediátricos en menores de 10 kilos y ahora lo estamos haciendo y la sobrevida no es nada despreciable en relación la segunda causa de trasplante hepático pediátrico es la falla hepática fulminante vemos que tenemos 8 pacientes trasplantados por falla hepática fulminante pacientes que entre comillas no tenían ninguna hepatopatía pacientes sanos pacientes infantes escolares preescolares que no tenían ninguna condición hepática o comorbilidad alguna que sin embargo en un momento pierden la capacidad de síntesis hepatocelular y empiezan a tener una falla hepática vemos que el tiempo de sobre la tasa de sobrevida al primer año y cinco años es del cien por ciento claro nuestra n no es muy significativa son ocho somos un centro joven en trasplante pero tenemos una tasa de sobrevida bastante buena vemos aquí los estudios no hay estudios lamentablemente de larga data de seguimiento de pacientes con falla hepática pediátrica pero acá tenemos uno en el cual su tasa de sobrevida perdón la etiología principal muchas veces es criptogénica o sea no se sabe la causa de la falla hepática en esta población pediátrica llega a un cuarenta y nueve por ciento vemos ahí cómo llegan los nenes lamentablemente en malas condiciones o encefalopáticos o con o con un trastorno multisistémico en el cual es muy desafiante para el equipo de cuidados intensivos pero sin embargo el mérito a ellos para poder mantener y soportarlos hasta que se haga el trasplante una vez que llegue el paciente a nosotros se convoca todo el equipo el equipo siempre tiene la predisposición y sobre todo a los doctores de cirugía de adultos quienes se encargan de ver la opción de trasplante con donante vivo relacionado ya que si esperamos más tiempo podemos perder al paciente y lamentablemente nuestra tasa de donación es muy pobre no vamos a lograr tener un probable donante cadavérico para ellos entonces se activa todo el sistema todo el equipo le pone empuje y podemos salvar estos pacientes ahí vemos post-transplantados los mismos que estaban en la foto anterior con una expectativa de vida bastante buena la tercera causa más frecuente de trasplante hepático en nuestro hospital es el hepatoblastoma uno de los principales tumores hepáticos en la etapa infantil y vemos que se ha trasplantado un total de cuatro pacientes lamentablemente uno fallecido por una trombosis de la vena porta y con una tasa de sobrevida del 75% que está dentro de los estándares que lo mencionan más del 60% y yo considero que estamos dentro de los valores adecuados vemos ahí los pacientes con hepatoblastoma lamentablemente a veces pacientes que tienen algún compromiso extrahepático han recibido ciclos de quimioterapia pero salen airosos después de todo el manejo que hace el equipo vemos ahí las complicaciones ¿cuáles son las principales complicaciones que hemos tenido a lo largo de estos seis años la primera complicación es el sangrado el sangrado perioperatorio 33% segundo procesos infecciosos muchas veces controlados algunos no controlados por géneros multiresistentes 31% estenosis de la vía biliar 14% fístula biliar 10% estenosis de la arteria hepática 6% estenosis de la vena aporta 12% un estudio publicado en metanálisis en el 2021 la tasa global de complicaciones enrola 22 estudios en el cual las complicaciones vasculares son del 12% creo que todavía estamos ahí dentro del rango necesidad de retroplante del 16% complicaciones biliares del 15% estamos en el 14% pero hay para mejorar procesos tampoco significa que vamos a llegar a 15% o más infección o sepsis el 50% son estudios el metanálisis son estudios enrolados de centros de referencia internacional para trasplante y manejo de pacientes pediátricos vemos ahí las complicaciones generalmente complicaciones vasculares este no existe la vena porta que luego entra por radiología intervencionista para poder hacer la angioplastía correspondiente y poder poder mejorar el flujo portal siempre agradeciendo a nuestro radiólogo que siempre nos apoya para poder dar el diagnóstico y poder definir conducta y seguir con nuestros pacientes la supervivencia global cuánto es la sobrevida en otros pacientes pediátricos en este tiempo es del 77.6% lamentablemente en los últimos tres meses hemos tenido tres fallecidos los números son fríos nuestra tasa de sobrevida está en más del 80% según los estándares adecuados pero pese a los sobreesfuerzos los hemos perdido y bajó la tasa de sobrevida al 77.6% que tampoco está mal porque la tasa de sobrevida está entre 70 al 90% aquí vemos la tasa global de supervivencia según los metaanálisis es del 85% al año nosotros tenemos 82% y a los 5 años 77.6% como la el trasplante y la medicina es dinámica antes del 2000 el síndrome hepatopulmonar severo era una contraindicación absoluta hasta en adultos sigue siendo la contraindicación absoluta para trasplante acá tenemos un paciente con un síndrome hepatopulmonar severo con una presión de oxigenación del 30 vemos que post-transplante ya no necesita oxígeno y hace de su vida de lo más normal y es así que empezó en nuestro hospital en el 2016 con la primera nena con una con Aitana el 2017 y 2019 se multiplicaron pacientes post-transplantados y así se fueron multiplicando nuestros nenes post-transplantados con buena evolución y ahora la familia ya ha crecido y siempre agradecer desde ya al doctor Carrasco que sin él no hubiese sido posible tales cosas para concluir trasplante hepático pediátrico el nene o un paciente pediátrico tiene múltiples indicaciones desde enfermedades genéticas colestásicas fallas hepáticas atresia de vías biliares tumores son pacientes más vulnerables no es un adulto pequeño por si así lo podríamos llamar algunas veces ¿por qué? porque la fisiopatología es diferente el manejo es diferente y la perspectiva para el manejo de esos pacientes tiene que ser integral técnicas quirúrgicas complejas muchas veces desafiantes inmunos el manejo de inmunosupresión el manejo de la inmunosupresión siempre es individualizado no lo que le hace bien a uno para el otro le puede ser le puede le puede mejorar la terapia es el trasplante hepático pediátrico es una terapéutica y es una opción terapéutica eficaz que mensaje sería integrar el conocimiento y siempre un equipo multidisciplinario debe ser fortalecido y todos deben tener la misma convicción para continuar con el trabajo aquí una foto de de todos los que participan son una parte de todos los que participan son más de 50 personas que participan en un trasplante hepático pero ahí vemos en la parte derecha el equipo de cuidados intensivos que nos da el soporte perioperatorio en la parte central la otra tallana vedregal el doctor feliz carrasco en la parte izquierda el doctor miguel olivas jefe de apartamento anestesiología doctores de cirugía de adultos en realidad anestesiólogos enfermeras enfermeras de sala de operaciones enfermeras perfusionistas en realidad el trasplante hepático engloba y engrana todo un hospital gracias muchas gracias al doctor michael quispe por la experiencia reportada en el hospital revaliati para finalizar el bloque de la tarde tenemos al doctor feliz carrasco más caro que nos va a exponer trasplante hepático en el hospital nacional guillermo guillermo almenara irigoin 22 años de experiencia adelante doctor gracias gracias muy buenas tardes ojalá que no se me duerman agradecimiento por supuesto a la comisión organizadora la gerencia de procura y trasplantes esforzándose todo el tiempo porque además de poder trasplantar y hacer factible la donación de órganos también porque nos estemos entrenando y nos estemos actualizando así que eso es un gran esfuerzo y por cierto saludo el trabajo y por cierto la presencia de todos ustedes aquí también yo voy a presentar resultados de un trabajo de otras personas porque yo me he incorporado hace muy poquito a un servicio y voy a mostrar lo que ha venido haciendo el servicio muy bueno dicho sea de paso y por ahí algunas propuestas de cambio con respecto a lo que se ha venido organizando por supuesto yo no sé si esto me ayuda el primer trasplante de hígado en el hospital Almenara se realizó en marzo del año 2020 hace dos años ya por cierto y ese es el equipo de aquella vez todavía todavía los cirujanos todavía están ahí las enfermeras todavía están ahí las que están en esta foto y en esa época por cierto un poquito más jóvenes que ahora la mayoría como comento la mayoría de los cirujanos estamos gracias sí se escucha mejor muchas gracias y equipos de cirujanos anestesiólogos intensivistas todos haciendo realidad ese proyecto el año 2000 el gestor y el pionero de los trasplantes en hospital Almenara y por cierto en el país y hay que decirlo en voz alta y hay que reconocerlo y ponerlo en mayúsculas el doctor José Carlos Chaman con el primer trasplantado en esa época el señor Lucho Espinosa esa es una foto bastante reciente todavía está bien saludable 22 años después de su trasplante como comentaba el equipo bastante joven en la época y los primeros trasplantados por cierto bastante jóvenes y ellos la mayoría también hoy por cierto con unos poquito más de años pero saludables 22 años después del primer trasplante así como se empezó el programa de adultos también empezó el programa pediátrico tengo problemas con esto creo que soy el único que tiene problemas con esto ¿a dónde punto? ¿a dónde punto? ok perfecto ya ya no sabía que estaba presionando otro botón aparato nuevo para mí gracias el primer trasplante pediátrico se realizó un año después el año 2001 ahí está Gustavo en la cama posoperatoria el equipo de UCI el equipo de enfermería en esa época nos dio soporte un un conocido cirujano en realidad dos que vinieron del hospital de de PISU el doctor Joshua Mazariegos y el doctor John Fon por ahí vemos al doctor Bobadilla también nuestro segundo trasplante fue el año 2003 Daniela vean ustedes salió el quirófano la anestesióloga de la época los dos nenes fueron creciendo unos añitos después y siguieron creciendo un poquito más grandes y de hecho siguen creciendo veintidós bueno esta nena tiene diecinueve años de 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 trasplantada veintidós años ya de vida eh así que eh esa experiencia esa experiencia fue valiosa fue muy buena se fueron beneficiando de nuestros nenes y se hicieron entre el año dos mil uno y el dos mil catorce veinte trasplantes pediátricos por hablar de los pediátricos en en diecinueve pacientes hubo un retrasplante eh un grupo de pequeños de pacientes fueron niños grandecitos entre quince y dieciocho años y eh la mayoría de pacientes menores de cinco años algunos se trasplantaron los más grandes con donante cadavérico otros con con donante cadavérico pero con hígado reducido y por cierto hasta once pacientes de ellos con donante vivo entonces empezó la experiencia de trasplante hepático en el hospital de la menara eh esto fue reportado como ya comentó el doctor Jorge eh el doctor Michael Kispe en una publicación interesante eh de la situación real de la de trasplante en América Latina de pediátrico sin embargo para el año dos mil del año dos mil catorce para adelante una una pequeña para y se trasplantó en promedio un paciente por año eh por eso la la las cifras hasta hasta el año dos mil catorce que era una actividad regular son las que estamos viendo ahora entre frente a adultos eh la actividad se ha mantenido en el tiempo y eso es más o menos como como empezamos por cierto con muy poquitos trasplantes y luego a partir del año dos mil diez el año dos mil ocho hay un cambio en en la organización del hospital y se crea lo que se llama el departamento de trasplantes y y con personal y cirujanos y clínicos enfermeras y todo el equipo multidisciplinario dedicado a trasplante y a raíz de eso vean ustedes como se nota el cambio de la organización el trasplante hepático para empezar puede depender de esfuerzos personales en realidad todos los trasplantes y en realidad todos los grandes proyectos para empezar pueden depender de esfuerzos personales pero la organización hace que sea sostenida en el tiempo eso que vemos acá es efecto de la pandemia que todos conocemos no hay mucho que discutirlo y que explicarlo y a partir de este año dos mil veintidós estamos intentando retomar el ritmo de la actividad que se hacía antes por cierto todo esto depende no solo de nosotros sino también de la actividad de procura de órganos y hasta la fecha hemos trasplantado perdón al año dos mil veinte se celebró el trasplante estamos trasplantando trescientos treinta y un pacientes vaya que salió fea esta lámina perdonen ustedes algo pasó bueno son las las etiologías de la enfermedad hepática crónica ayer veía la presentación de doctor Arroyo que salía algo así yo decía que raro no ha tenido cuidado en presentar sus láminas y ahora me pasa lo mismo aquí en teoría debían salir las etiquetas de los grupos pero bueno ni modo intentaré acorrarme de hecho el mayor porcentaje de causas la causa más frecuente que nos lleva trasplante es NASH la enfermedad hepática grasa asociada al síndrome metabólico antes conocida como la esteatropatitis no alcohólica es nuestra causa más frecuente de trasplante la segunda enfermedad autoinmunes que hoy día hoy no son tan frecuentes pero al comienzo eran muy muy frecuentes tuvimos era nuestra primera causa de trasplante las enfermedades autoinmunes generalmente los pacientes jóvenes la tercera es virusé y la cuarta es alcohol si me acuerdo la quinta ya no me acuerdo pero NASH enfermedades autoinmunes virusé alcohol causas nuestras causas más frecuentes de trasplante la sobrevida por cierto está dentro de lo aceptable dentro de lo bueno creo que no tan bueno como lo que presentaba el doctor Michael Kispe algún día tendremos sus resultados pero dentro de lo aceptable sobrevida cinco años de pacientes de injerto entre 78 y 76% por cierto es una una tasa de sobrevida bastante buena y también hemos trasplantado carcinoma hepatocelular si bien es cierto no he incluido carcinoma hepatocelular dentro de las causas porque habitualmente el carcinoma hepatocelular está asociado a una causa está asociado a virus B a virus C a NASH vemos que hemos trasplantado hasta 58 pacientes es un número importante de pacientes por cáncer hasta hace algún tiempo trasplantar por cáncer era raro pero bueno trasplantamos por cáncer ya se demostró que sí vale la pena trasplantar por cáncer que es costo efectivo trasplantar por cáncer que es eficiente trasplantar por cáncer y vean ustedes que el cáncer no necesariamente se asocia a virus C estamos teniendo mucho cáncer en la estiatoepatitis no alcohólica o la enfermedad hepática grasa asociada al síndrome metabólico alcohol también uno pensaría que como en el resto del mundo virus C es la principal causa de cáncer no es la principal causa de cáncer estamos viendo mucho cáncer en pacientes con enfermedades hepáticas de origen metabólico los resultados o la sobrevida de los pacientes trasplantados por cáncer son bastante buenos y se comparan a los pacientes que se trasplantan por patologías veninas por tanto está absolutamente justificado trasplantar por cáncer claro bajo ciertos parámetros sin exceder los criterios de trasplante otro de los problemas que a veces genera un reto en el trasplante es la trombosis venosa portal 40 pacientes con trombosis venosa portal de todos los grados 1, 2, 3 y 4 que generalmente representan un reto en la técnica quirúrgica y tenemos muchas veces que reemplazar la venaporta ya comentaba el doctor Vinicius ayer la principal estrategia quirúrgica es hacer la trombectomía de hecho el 80% de los casos se hace trombectomía exitosa pero hay un porcentaje de casos en los cuales hay que intentar alternativas variantes quirúrgicas que pueden ser un reto que pueden complicar la evolución por trasplante como en esas poner injerto venoso para reemplazar la venaporta o poner injertos más largos mucho más laboriosos pero que nos permiten manejar la trombosis portal y que esta ya no sea una contraindicación para el trasplante hepático y eso por ejemplo un trasplante con donante vivo donde la puerta está trombosa y hay que poner un injerto desde la mesentérica superior para poder revascularizar el hígado segmentario trasplantado como digo la trombosis porta es un reto pero nos da opciones a una patología que antes era considerada difícil para el trasplante un reto adicional importante en el trabajo de trasplante hepático del servicio al cual yo me estoy integrando como digo no estuve presente en este trasplante pero hay que reconocerlo probablemente uno de los retos más difíciles hacer el primer trasplante dominó en el país a partir de un de un donante perdón a partir de un donante trasplantar perdón trasplantar a un paciente con una enfermedad metabólica del hígado y utilizar este hígado de este paciente con enfermedad metabólica para trasplantar a otro paciente con una enfermedad crónica del hígado cirrótica terminal a partir de un donante por tanto se puede trasplantar a dos pacientes haciendo la técnica de trasplante dominó todo esto es un reto especialmente quirúrgico pero se hizo y se hizo con éxito y eso de hecho motivó muchísimo a todo el equipo de trasplantes todo eso por cierto es parte del esfuerzo de un equipo médico que ya ya lo vimos antes ya lo presenté antes que se ha renovado y hoy es un equipo bastante joven bastante entusiasta con mucha fuerza con mucha energía destaco en especial la fuerza y la energía no la termino de entender de nuestra gastroenteróloga nuestra hepatóloga que vive en el hospital creo que es un parangón del cirujano pediatra que que trabaja en el hospital Revaliati a quien le debemos mucho mucho por el esfuerzo que hace día a día por todos los pacientes pero también y tal vez más importante es sacar la labor de todo el equipo multidisciplinario enfermería de quirófano siempre están no sé cómo hace pero siempre 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 están siempre hay un equipo disponible cualquier día a cualquier hora no ha ocurrido el día en que haya problemas con el personal de enfermería en quirófano entrenándose además haciendo las revisiones actualizándonos así que es parte del trabajo de ellas también el equipo de fisioterapia comentaba que el servicio de trasplante hepático tiene es un equipo organizado tiene todo el soporte y personal propio inclusive para trabajar la fisioterapia posoperatoria desde muy temprano en niños en adultos el equipo de nutrición de trasplante como todas nutricionistas ellas figuritas por cierto si están dándonos apoyo día a día son nutricionistas del servicio de trasplante dándonos apoyo día a día importantísimo trabajo social y a mí me gusta mucho esta foto porque están nuestras dos técnicas decanas del servicio de trasplante Violeta Olano y Rosa Ruiz y por cierto el trabajo de nuestras secretarias también también es muy importante no 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 debía pasarse el trabajo de las enfermeras de piso las que están día a día con nuestros pacientes en pre y post trasplante el servicio de enfermería número 25 en el hospital aquí con una foto un poquito más distendida más relajada siempre prestas al trabajo siempre esforzándose día a noche siempre atenta con los pacientes siempre con muchas ganas de trabajar creo que están diciendo que no bueno no siempre pues pero pero también también vale la pena este relajarse también vale también es saludable para el equipo multidisciplinario relajarnos un poquitín y luego cuando hay que volver al trabajo juntarnos todos como decía como decía aquí nos hemos integrado con los equipos de pediatría nuestra decana de las técnicas el respaldo de nuestras autoridades por cierto como organización lo tenemos las fotos de los éxitos siempre van a estar acompañadas de todo el equipo multidisciplinario no somos solo maniles blancos los que trabajamos así que el equipo multidisciplinario siempre va a estar presente en esta historia sea que nos vaya bien sea que no nos vaya tan bien y todos trabajando en aquello que llamamos trabajo en equipo aún en situaciones muy difíciles que es donde más se ve el esfuerzo y el valor de trabajo en equipo sin embargo sin embargo y aquí viene la segunda parte todos todos estamos enfrentando un gran problema que es la escasez de donantes y esto ya se dijo y esto ya se vio estos órganos son muy escasos sean adultos o pediátricos la brecha entre pacientes que esperan un órgano y la cantidad de órganos o de trasplantes que les podemos ofrecer es grande esta vez más grande nuestra mejor cifra de donación fue el año 2019 2.3 2.3 donantes por millón de habitantes comparada con la media latinoamericana pero con la media sudamericana de 10 es bastante baja por cierto quisiéramos algún día no sé si si podamos nosotros ver las cifras que tienen Vinicius en Brasil 20 donantes por millón de habitantes pero con 2.3 lamentablemente nuestras listas de espera están saturadas están lamentablemente muy saturadas y de estos pacientes esta lista de espera está puesta así es procesamente lamentablemente sabemos que un tercio de estos pacientes no van a llegar a trasplantarse y los vamos a perder nuestra tasa de mortalidad en la lista de espera llega a ser de hasta el 30% y cada vez vamos trasplantando pacientes más graves los puntajes MEL van subiendo porque hay más pacientes hay pocos donantes y trasplantamos hoy en día con puntajes MEL como se comentaba ayer alrededor de 25 puntos claro nos comentaba Vinicius eso no es nada en Sao Paulo andamos con 30 pero con esta brecha que tenemos probablemente vamos a ir llegando a esos rangos con pacientes delicados con pacientes descompensados adultos pediátricos cada vez más difíciles cada vez más urgentes para trasplantar bajo esta perspectiva que ya la conocemos que ya se comentó nosotros entonces como oferta nosotros como servidor tenemos que plantear alternativas de solución y dentro de la alternativa solución la ya conocida aplicación de los criterios de donantes donantes con criterios expandidos o los llamados donantes marginales que son órganos que tal vez no van a funcionar tan bien que tal vez no van a tener la mejor sobrevida posible pero caramba si mi paciente se está muriendo pues también tengo que voltear a mirar a esos pacientes que antes no mirábamos donantes añosos donantes con sobrepeso y si hacemos una no sé si están nuestras nutricionistas pero una evaluación pesota de aquí probablemente la mitad de nosotros estemos con sobrepeso así que calificamos para donantes también y entonces antes no mirábamos a estos donantes y hoy en día lo estamos viendo ¿por qué? porque nuestra brecha oferta de demanda es muy amplia y tenemos también que utilizar estos donantes tan es así que en el servicio el 70% son criterios estándar y un 30% son donantes con criterios ampliados que antes no los habríamos trasplantado es decir hoy trasplantamos un tercio más de lo que trasplantaríamos habitualmente si solo miráramos donantes ideales o donantes con criterios estándar además tenemos en cuenta otro concepto que es muy muy interesante muy importante ahora el hígado está considerado hoy como un órgano par y como órgano par todos tenemos dos hemígados y este concepto es muy importante porque nos sirve para decir para definir las nuevas estrategias del trasplante hepático la bipartición hepática a partir de un solo donante cadavérico tener dos hígados para trasplantar a dos receptores a partir de un solo donante o el concepto de donante vivo por cierto donde un adulto va a donar un segmento o sea o pequeño para un receptor pediátrico o un segmento más grande para un receptor adulto y podamos hacer factible hacer viable una opción de donación una opción de vida para estos pacientes dado que la escasez de donantes nos lleva a estos retos y entonces ante esa escasez de donantes de estos retos pues nos viene a nosotros ahora como servicio cómo nos modernizamos qué hacemos para enfrentar para enfrentar esta situación y entonces el servicio de trasplante hepático que es este para quienes no no lo conocen tiene un reto de convertirse ahora en un servicio de trasplante hepático en una versión 2.0 o en una versión mejorada o en una versión modernizada en la que podamos convertirnos teniendo una organización fuerte y sólida con 22 años de experiencia la que podamos convertirnos en un centro modelo de capacitación para personal asistencial de Lima y de provincias no sólo de los trabajadores del seguro social sino de nivel nacional en la que podamos ser un centro de entrenamiento de fellows y residentes de médicos jóvenes que quieran interesarse en trasplantes cirujanos hepatólogos astropediatras intensivistas de adultos pediátricos hablando solamente del tema de trasplante hepático hablamos como departamento de trasplantes a muchas más especialidades pero que seamos una organización que pueda recibir que pueda formar y que pueda preparar cuadros para volver a trasplantar a sus lugares de origen para volver a este a darle muchas más facilidades a los pacientes en provincias porque los pacientes no tienen que venir todos a Lima realmente es un costo que no medimos que una familia se venga tenemos una paciente de Cusco que tiene cuatro años en la lista de espera esperando un trasplante cuatro años viviendo fuera de su casa y cada vez que una oportunidad dice doctor puedo ir a ver a mis hijas cuatro años en esta historia entonces tendríamos que hacer algo diferente para que los pacientes no vengan nosotros podamos ir o se creen centros de trasplante en provincias eso es parte de los retos de esta nueva visión del servicio de trasplante hepático un servicio ahora de puertas abiertas ahora de mente abierta de mentes abiertas y por cierto también de corazones abiertos modernizarnos también ingresando al manejo de las imágenes en 3D y la realidad virtual a donde tenemos que llegar la consolidación de esa estrategia de bipartición hepática de split el reinicio de la actividad de trasplante hepático pediátrico que como les comentaba el año se decía con regularidad hasta el año 2014 luego se ha trasplantado muy esporádicamente y ahora hay que retomarla por cierto y el inicio de un programa de trasplante hepático con durante vivo entre adultos que lo venimos trabajando y probablemente muy pronto podamos podamos concretarlo como opciones para nuestros pacientes ya no dependemos de la donación porque eso si va a cambiar va a tomar un tiempo pero nosotros si podemos optimizar nuestra oferta y eso es la nueva visión del servicio de trasplante de hígado antes hacíamos esto valorábamos a un donante vivo con las imágenes estáticas que nos daban los radiólogos no de tan buena calidad y hacíamos las volumetrías hepáticas a mano y medíamos este segmento mide 230 y si la grande un poquito más va a medir 380 para trasplantar un niño más pequeño un niño más grande o soñábamos en un momento algún día trasplantaremos adultos y usaremos el hígado derecho hoy en día vamos aprendiendo vamos modernizándonos y vamos aprendiendo a hacer nosotros nuestras volumetrías hepáticas planificaremos la cirugía vamos a seleccionar el hígado a esta altura o tal vez a esta altura y entonces recurrimos a las imágenes y nos modernizamos a veces nos cuesta modernizarnos un poco pero están ahí los software para aprender y planificar mucho mejor nuestra cirugía y hacer una cirugía inclusive virtual antes de llegar al campo operatorio ya estamos operando nuestros pacientes ya estamos planificando nuestras cirugías y eso es a donde apuntamos ahora para hacer en general todos todos mejores cirujanos todos más profesionales todos más científicos y llegar a esto que es la el siguiente punto la siguiente propuesta las impresiones en 3D que nos permitan hacer la cirugía muchísimo antes de llegar a un quirófano no solo en una en una computadora nos permite la impresión 3D además hacer un planeamiento quirúrgico antes de llegar a un quirófano para poder tener de hecho mucho más estrategias y mucho más beneficio para nuestros pacientes no solo en trasplantes sino lo podemos trasladar al manejo de neoplasias hepáticas también la otra estrategia que estamos consolidando es la hipertensión hepática en este año hemos hecho cuatro trasplantes bajo la técnica de hipertensión hepática de split los hijos de derechos han sido asignados a nuestro hospital afortunadamente nos ha ido bien con todos y a partir de un solo donante por tanto tenemos 12 hígados 12 hígados no todos califican por cierto para hacer la hipertensión hepática pero los donantes ideales vale la pena intentar los resultados están siendo buenos para trasplantar a partir de un solo donante a dos receptores un adulto y un pediátrico el donante vivo como comento es una estrategia para retomar el donante vivo pediátrico podemos trasplantar a nenes pequeños utilizando segmentos pequeños 2 y 3 podemos trasplantar a niños un poco más grandes utilizando un poco más de volumen hepático segmentos 2, 3 y 4 y así hacemos la partición hepática para niños pequeños la partición hepática para niños más grandes esto ya se reinició esto es una realidad vamos a consolidar al equipo integrándonos ahora sí con los servicios de pediatría de UCI pediátrica trasplante hepático no es una isla trasplante hepático tiene que estar integrado con el resto del hospital y pues de hecho creo que es la única manera de conseguir éxito con estos pacientes y este proyecto de reinicio de trasplante pediátrico en hospital almenara pero como les comento también estamos terminando y alistando todo para ofrecer el trasplante hepático entre adultos cosa que antes era difícil sin un sueño pero estamos trabajando en eso esperemos que pronto por cierto esperemos con éxito para poder ofrecerles esta alternativa también a nuestros pacientes adultos parte del trabajo es parte de la propuesta es parte de los retos de esta nueva versión del servicio de trasplante hepático en hospital almenara y además y además hacer que el servicio de trasplante hepático no se quede dentro de las puertas del hospital sino que bajo el modelo del del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas que hoy tiene institutos regionales en el en en todo el país pues también trabajar para tener ¿por qué no? institutos regionales o una red de centros regionales de trasplante a nivel nacional donde el servicio de trasplante saliendo de los límites del hospital almenara vaya a crear centros y podamos darle soporte a esos pacientes y los pacientes a estos grupos para que trasplanten a sus pacientes en provincia si los pacientes no tengan que vivir el drama de desplazarse a Lima por tanto tiempo parte de nuestros proyectos y para terminar en la mayoría de grupos del mundo el trasplante intestino es una secuela es una progresión es una madurez de los grupos de trasplante hepático y también es un proyecto en el que estamos venimos trabajando desde hace un tiempo y tenemos que madurarlo y tenemos que darle forma para hacer trasplante intestino en nuestro país en algún momento en los pacientes indicados bien seleccionados lo veníamos trabajando desde hace mucho tiempo con la doctora Bedregal a quien ya ustedes conocen porque ha sido mencionada y ha sido reconocida merecidamente en más de una presentación haciendo cirugía experimental por cierto y lo último es consolidar los lazos entre los centros trasplantadores ya no podemos ser más centros que compiten centros que nos miramos de reojo tenemos que integrarnos tenemos que unirnos todos para hacer para hacer realidad el trasplante en adultos el trasplante en niños juntarnos para hacer actividades académicas porque somos una misma institución y aún no lo seamos pues tenemos que mantener el espíritu colaborativo entre los centros de trasplante les agradezco su atención esta es una una muestra de lo que puede hacer la integración del equipo multidisciplinario la fortaleza de un equipo de trasplante está en su recurso humano y por cierto dependemos termino con esto dependemos de la donación de órganos y aquí resalto se me pasó una lámina creo que no la puse se me pasó una lámina en la que resaltaba el propiciar la labor académica y la investigación y las publicaciones en el servicio que no deja de ser importante y termino con esta que es resaltar el trabajo del equipo de procura de órganos un trabajo muy difícil y a veces nosotros decimos si vamos a levantarnos a las 4 de la mañana a las 5 de la mañana para llegar a las 6 al hospital no nos acordamos que el equipo de procurador está trabajando 12 horas antes 24 horas antes y están en quirófano con nosotros doctor firme acá doctor le llevo la muestra y a veces le pedimos cosas hasta que no son su trabajo se las pedimos y nos molestamos cuando no lo hacen ese trabajo de procurador a los que es tan difícil tan sacrificado tan poco reconocido pues creo que vale la pena recalcarlo ahora y saludarlo y felicitarlo bien no los canso más agradezco su atención agradeciendo a todos por las brillantes exposiciones vamos a pasar a la parte de preguntas primero para comenzar sobre la exposición del doctor Vinicius Rocha y la situación del COVID sabemos que el COVID dificultó todo el trabajo de todos los hospitales que hacen trasplante creo que es la realidad que también pasó en el país la tasa de donación se mantuvo fue menor por la escasez de donantes por la presencia del COVID con estos pacientes y nuestros receptores también tuvieron una evolución mucho más desfavorable en situaciones mucho más críticas y obviamente dificultando mucho más el perioperatorio y las complicaciones posoperatorias sobre lo que tal vez no se mencionó tanto y es la primera consulta ¿cuál fue el estado de los receptores de trasplante hepático que tuvieron infecciones por COVID cuál fue la evolución posterior y cómo fue la vacunación con ellos gracias como yo dije en la presentación en el principio nosotros no separamos mucho no tuvimos mucho criterio para 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 en Italia, que los pacientes con síndrome metabólica, con esta etiología, evoluían peor que los otros receptores. Entonces, empezamos a elegir un poco aquel perfil del virus de hepatitis C o de cirrose o H con hepatocarcinoma, incluso a CIT, incluso pacientes más desnutridos, no tuvieron una evolución peor. Y sí, aquellos pacientes con obesidad, que ya tenían NASH, hipertensión, diabetes, estos sí, nos bloqueamos el trasplante de ellos en esta ocasión, infelizmente. Pero, de resto, creo que nuestros resultados fueron buenos, fueron satisfatórios. Creo que es eso. Mas que el COVID, como el virus. Sí. Y sobre la situación en el país, el doctor Michael Quispe o el doctor Félix Carrasco nos puede comentar cuál ha sido la experiencia del COVID con estos pacientes, tanto receptores y posoperatorios de trasplante hepático. En realidad, en la era del COVID, nosotros, como trasplante hepático pediátrico, estábamos limitados. Uno, por la redistribución de toda la actividad del personal. Dos, por los espacios que no teníamos. Tres, también porque no acudían, no teníamos consultas o el personal estaba haciendo guardias en áreas de COVID. Entonces, era muy complicado. Y aparte que era muy incierto las guías y los protocolos de un paciente o un receptor que probablemente pueda estar infectado o no para poder darle la opción de trasplante. Entonces, eran muchos parámetros. Teníamos que tener dos pruebas negativas. Que si estaba infectado, de esperar dos a cuatro semanas con anticuerpos negativos. O sea, en realidad era todo incierto. Hasta ahora hay muchas cosas que todavía quedan en la nebulosa, pero no se han precisado. Sin embargo, ahora vemos que la evolución es diferente. Y se han aperturado más cosas. Hay más guías. Entonces, la experiencia creo que nos va a dar más luces. Nosotros hemos limitado los espacios. Hemos tratado de priorizar a los más severos. Pero, sin embargo, no hemos parado. El 2019 se ha hecho, se ha hecho el 2020 y el 2021 se han hecho los operativos. Sin embargo, hemos tenido justo problemas en cuestión de apertura de salas de operaciones, personal de salas de operaciones. Se ha aperturado el INCOR como préstamo para poder nosotros hacer un trasplante con un donante vivo relacionado. O sea, fue un escenario bastante complicado. Pero, sin embargo, nosotros hemos seguido la actividad trasplantadora para poder solucionar el problema de los pacientes que tanto quejan. De hecho, una enfermedad que no conocíamos y que todavía no conocemos del todo. Todavía no sabemos cuántas veces nos vamos a vacunar y estas cosas. Y además que teníamos muchas dudas y el personal también cayó enfermo. El hospital se convirtió en un hospital COVID con un 80% o tal vez más de ocupación por COVID. Entonces, no había dónde recibir a los pacientes. Las UCIs estaban llenas. Se crearon las UCIs solo para COVID. Así que era muy difícil poder trasplantar. En algún momento tuvimos que pedir prestado ambiente de otro hospital, que era NoCOVID, que es el Instituto del Corazón, para poder tener el apoyo y poder trasplantar ahí, movilizando personal y todo. De hecho, ha sido una época difícil. Y eso sobre un sistema de salud precario nuestro, y eso sobre una tasa de donación de 2.3 millones por millón de habitantes, definitivamente tuvo un impacto. Ahora, veía, y no sé, Vinicius, si a las pruebas de PCR COVID les hacen este umbral de ciclos, o número de ciclos, que es un tema interesante porque para que una muestra se positivice, la PCR se hace un ciclo, no positiviza, se hacen dos, no positiviza, y se van haciendo ciclos repetidos hasta que se positiviza una muestra. Entonces, por encima de un umbral de 30 o 35, se dice que he replicado tanto para conseguir una muestra positiva, esa de estas muestras no es infectante. Si una muestra se hace positiva con 3, 4, 5, 6, 8, 10 ciclos, esa muestra tiene muchas partículas virales y por tanto es más infectante. Entonces, también es un tema que puede resultar útil para definir si un paciente con prueba positiva puede donar o no, porque por encima de 35 ciclos ya no es infectante. No las tenemos en el país, pero en discusiones fuera veíamos que es relativamente útil, y así podemos salir de la duda si una prueba de PCR positiva realmente es infectante o no. Entonces, también nos ha faltado logística. Al comienzo solo no teníamos pruebas moleculares, no teníamos PCR, teníamos pruebas de anticuerpos con muchas limitaciones de falsos positivos o de falsos negativos. Y bueno, obviamente todo eso tuvo un impacto importante, de la cual afortunadamente con vacunas y todo, y tras habernos recuperado quienes sufrieron los embates, algunos más, en mayor grado de esta enfermedad, lo que ya estamos en época de recuperarnos. Muchas gracias a todos por las respuestas. Sobre la realidad que se comentó en las diferentes exposiciones, la tasa de donación en el Perú es muy baja, es una realidad muy distinta en Brasil y en otros países que tienen tasas de donaciones bastante altas. Como comentó el doctor Carrasco, el doctor Quispe, el Perú como centro trasplantador, como equipo que participa en la terapéutica de estas enfermedades hepáticas terminales, ha tomado ciertas estrategias. El split es una de ellas, se está haciendo recién este año, como se mencionó. ¿Cuál es la experiencia en Brasil sobre donante de split? Y el comentario también de todos los participantes. Gracias. ¿Cuál es la pregunta con Félix? El PCR es muy variable, entonces usamos si el donante tenía sintomatología antes o después, porque el PCR pasó a ser algo muy difícil de ser interpretado, a veces fica un año después, entonces hoy tenemos más con donante, si el tiene o no un cuadro clínico. Con relación al split, creo que ustedes están mejor que nosotros en Brasil. ¿Por qué? Porque hay un split dos servicios de cirugía pediátrica y adulto. No es el mismo servicio que hace el transplante de cirugía pediátrica y adulto. ¿Se está en el Círio Libanés? Que hace el transplante pediátrico, básicamente. Entonces, quien fornece el split es el trasplante pediátrico. Nosotros, adultos, nos gustaríamos mucho. Nosotros tentamos una política pública para eso. Pero el Instituto de Crianza, por ejemplo, que está dentro del complejo de hospitales clínicas, les achan más arriscado el split para la crianza, por extender el tiempo de isquemia fría, que muchas veces hacen en la bandeja, y no en vivo. Vi que ustedes me partieron en vivo, no ahí no. Ex vivo. Entonces, como ellos tuvieron complicaciones pós-operatórias, no corren riesgo en una fulminante, en una crianza, de splitar y aumentar el tiempo de isquemia. Portanto, esto está fuera de nuestra mano, el split. Y quiero aproveitar también, yo falei con relación a la campaña de aumentar las doaciones, este caso, Félix, que usted mostró de esta menina de 22 años, un caso lindo. Esta persona, por ejemplo, en la media, mostrando lo que sucedió en estos casi 20 años de transplante, esto es maravilloso. Siempre se puede salir de esta sala, esta información. Creo que es este el proyecto. Una persona de esta lleva la población a se conscientizar, a aumentar la doación, es una historia maravillosa, muy bien documentada. Creo que poca gente tiene una historia tan documentadina así. Parabéns. Bueno, en relación al split, para nosotros, la parte pediátrica, sí, es bastante útil y bastante necesario. Nuestra tasa de donación es muy pobre. Tenemos dos por millón de habitantes. Hacer el split beneficiaría a dos receptores, un receptor adulto y un receptor pediátrico. Y va a disminuir la lista de espera. Y la supervivencia va a mejorar. Pero yo considero que se debería hacer bajo situaciones controladas. ¿Qué significa? Tener un donante ideal. El donante ideal, de acuerdo a las estadísticas y de acuerdo a los estudios, deben ser 45 años, 50 años. Segundo, tener niveles no superelevados de transaminazas o bilirubinas, dos o tres por el valor normal. O sea, tener parámetros controlados, de seguro que va a beneficiar para los receptores. Y yo sí estoy de acuerdo en el split, que va a mejorar nuestra situación de necesidad de donantes y vamos a disminuir la lista de espera. De hecho, no quisiéramos hacer split. Más la situación, la escasez de donadores, nos obliga a recurrir a esa estrategia. Y, efectivamente, no todos los donantes califican para hacer la bipartición hepática. Dice que un 20%, o tal vez un poco menos, son aquellos donantes ideales que califican. Y también, por cierto, hay que seleccionar el receptor. Receptores que no sean tan malos. Porque, finalmente, el órgano obtenido de un split ya se convierte en un órgano marginal. Ya no es un órgano ideal. O sea, si era un donante ideal, la bipartición la convierte ya no en un donante ideal. Ya es un donante marginal. Entonces, también hay que tener en consideración aquello y tener receptores no tan malos, porque si no, obviamente, los resultados van a ser malos. Pero, como comento, ante la brecha enorme entre oferta y demanda, pues, nos queda ampliar esas estrategias para poder darle una alternativa de solución a nuestros pacientes. Porque 30% de mortalidad. Yo hablo de 30% de mortalidad, dato interesante. Porque estamos usando a todos los donantes del país, todos los donantes del país, 30 millones o más de habitantes del país, pero para trasplantar a solo 10 millones. Porque en Perú, lamentablemente, solo tienen acceso al trasplante los que tienen seguro social. Es un sistema no completamente público. Y 20 millones de personas no tienen acceso a los trasplantes hepáticos. 20 millones de personas no tienen acceso a un trasplante. Si todo el Perú tuviera acceso a trasplantes, nuestra lista de espera no sería de 30 pacientes, sería de 100 pacientes. Pero con la misma cantidad de donantes. Entonces, nuestra mortalidad no sería del 30%, sería del 70% en la lista. Si hoy es alta, el día que todo el Perú tenga acceso al trasplante, y no mejore la donación o se mantenga igual, nuestra mortalidad en lista sería muchísimo mayor. Entonces, ese es un dato importante que nos obliga a buscar nuevas estrategias. Yo no sabía de ese dato. ¿Cómo alguien va a estimularse a un doador si la propia familia no va a ser beneficiada con eso? Por eso es importante. Y cuando a veces decimos, nos falta cultura de donación, nuestra población no es solidaria, ¿cómo le podemos pedir al 70% de nuestra población, dona tus órganos, pero cuando tú lo necesites, a ti no te vamos a poder trasplantar? Entonces, cuando algunos proponen que hay que hacer que la donación sea obligatoria, que hay que propiciar el consentimiento presunto, ¿cómo le exijo al 70% de la población? No, tú tienes que donar, pero el día que necesites, no, tú no te trasplantes. Entonces, ese es un tema en el que hay que trabajar también. Bien, por cierto, es un tema duro y hay que trabajarlo. Perdón, May. Como se comentó, bueno, esa es una gran brecha, es un deber con todos los que estamos involucrados en trasplante mejorar esa situación. Como se comentó, el split es una técnica que busca convertir a un órgano que antes era considerado como único en par y el reto es toda la organización, es toda la implementación de dos equipos quirúrgicos inmiscuidos, completos, con todo el personal que va a estar involucrado en todo el proceso de trasplante y es todo un reto. En verdad, se felicita toda la iniciativa que han tenido los equipos y como dijo el doctor Carrasco, algo fundamental para todos, el trabajo cooperativo, el trabajo unido, es la única manera, el único camino que nos va a llegar a seguir salvando más vidas, a poder obtener mayor oportunidad de trasplante y creo que tiene que ser un mensaje bastante claro para todos, en general, todos los equipos de trasplante aquí presentes. Para continuar con las preguntas, la implementación de un equipo de trasplante hepático pediátrico y también de adulto, es todo un reto. Como comentó el doctor Carrasco en su estadística, a partir de que en el Almenara, el primer hospital que hace trasplante hepático tanto adulto como pediátrico, se crea un departamento, sus tasas de trasplante, su tasa de manejo, crece a paralelo, crece fundamentalmente con este cambio de organización. La organización es una cosa que da bastante provecho la estadística y la información los ha dado. ¿Cómo estamos? En el hospital Revaliati, como expuso el doctor Quispe, es un equipo multidisciplinario que por ahora se está dirigiendo mucho con los esfuerzos personales. Por ahora todavía no somos un servicio de trasplante, un departamento de trasplante, esperamos que eso esté constituido. Bueno, ¿qué comentarios, qué recomendaciones, qué información adicional nos pueden dar sobre esto? Bueno, como lo comentó Jorge, nuestro hospital Revaliati, el trasplante hepático pediátrico, es un equipo joven, lamentablemente no tenemos una unidad, somos una unidad virtual, por decirlo así, porque funcionamos en cada servicio, pedimos cama en cada servicio, en cada unidad. Esto se está ya conversando y se está generando una reorganización para mejorar los procesos. De hecho, que tener una unidad va a mejorar todo esto. De repente vamos a tener mayor capacidad resolutiva, vamos a tener menos complicaciones, vamos a tener mayor capacidad de resolución. Nosotros estamos trabajando en la reorganización, en parte del proceso, la parte administrativa lo están manejando en que se va a activar una unidad, el departamento de trasplante, esperemos que se dé pronto y de hecho que la doctora Mari Díaz nos puede dar un comentario al respecto. Eso es lo que te puedo comentar. Bueno, yo quiero felicitar realmente a la mesa tener la presencia de Vinicio como uno de los profesionales expertos en uno de los países que más desarrolla trasplante hepático, tener la presencia de dos hospitales trasplantadores con una experiencia ganada en todos estos años nos hace ver que la diferencia de el crecimiento en estos años tiene sus propias características. Sin embargo, es hora ya, como dijo bien el doctor Carrasco, integrar, integrar como institución y fortalecernos entre un hospital y otro. Nuevas generaciones están naciendo, nuevos cirujanos motivados que también tienen deseos de participar en estas actividades, es necesario integrarlos. Pero sí es fundamental la organización y la organización como institución es necesaria porque a partir de ello nosotros como gestores podemos apostar por darle lo que necesitan, la infraestructura, el equipamiento, los recursos. y si esto está disperso, si no hay un comando, ¿no es cierto?, una planificación adecuada, esto se va a perder en el tiempo y el entusiasmo y la motivación caen si esto no es sostenible. En ese sentido, yo creo que estamos apostando por un hospital Rebagliati fortalecido en la parte de cirugía de trasplante de hígado pediátrico, apostar también por las nuevas técnicas de trasplante de hígado, splic, cementación, donación entre vivos, trasplante entre vivos, y yo creo que esto va a servir muchísimo para nuestros pacientes. En ese sentido, la institución tiene este privilegio y ojalá más instituciones se sumen a este trabajo del trasplante complejo como es el trasplante hepático. Esperemos que más peruanos se beneficien de estas terapias y el acceso al trasplante que es una necesidad esté también en la agenda como país. Yo los felicito y muchísimas gracias. Si tenemos preguntas del público, por favor, podríamos pasar el micrófono. Sí, buenas tardes. Felicitaciones realmente doctor Benicio, doctor Quispe, doctor Carrasco. En realidad, me quedo con dos cosas hoy día. El trasplante no solamente es experiencia, conocimiento, sino también pasión. Creo que por eso estamos acá. me quedo con lo segundo que dijo el doctor Carrasco. Que el hígado debe considerarse como un órgano par. Yo como nefrólogo decía, bueno, nosotros sí, los nefrólogos tenemos esa dicha de sacar un riñón porque es un órgano par, ¿no? Y de hecho que ahora con esta situación de la escasez es terrible, doctor Benicio, en nuestro país realmente envidiable. Ustedes están en 16, 20. Sin embargo, creo que recurriendo a esta, a esta, a este reto, en realidad, reto, yo creo que tenemos que trabajar en nuestro hígado. El otro asunto es de que si bien es cierto tenemos dos hospitales trasplantadores allá en el hígado, pero que es de los, de las regiones norte, sur. Cusco provee después de riñones hígado. Y me ponía a pensar en lo que decía el doctor Carrasco, ¿por qué no descentralizamos? Allí empezamos con riñones en el Cusco, ¿eh? Nos fuimos todo al Menara para empezar con los trasplantes en el Cusco. Un poco más se va, creo, este, incluso la guardianía del centro quirúrgico. Así empezamos. Y allá en el Cusco hay una lista de espera tremenda. Solamente en adulto y niño en la parte hepática. Entonces, este, tal vez estos son escenarios donde tenemos que planificar esto. así como empezamos riñón, ¿por qué no empezar ya? Porque tenemos un equipo joven, hay varios cirujanos que están acá, generales, que podríamos empezar haciendo la descentralización. ¿Y qué nos faltaría? Porque patólogo, bueno, gastroenterólogo tenemos allá. Entonces, es una situación que creo que tenemos que ir pensando. Y lo otro es de que también mencionas el doctor Carrasco de que están ya en proceso, ¿qué faltaría para hacer de que ya se haga el explícito en adulto? Acá mismo, en el almenar. De verdad que me sorprende y me alegra porque tengo un corazón almenar, yo salgo de la almenara, y yo me acuerdo de los años que estaba residente, estaban haciendo justamente la cirujía experimental, el doctor Chama y todo su equipo, ¿no? Y ahora, mira, han celebrado 300 trasplantes de ellos es tremendo. Entonces, yo creo que esto hay que ir trabajándolo más. Y finalmente, en cuanto a lo que es el trasplante doble, no sé si nos podría comentar el doctor Vinicio, pero Carrasco y también el teatría, ¿no? ¿Cómo se llama? El trasplante doble de pato renal, el tipo 2. Ok, gracias. El trasplante de pato renal, el trasplante duplo, nos indicamos en la síndrome de pato renal cuando está acima de 8 semanas en diálise. Esa es la indica dentro del hospital. Se o paciente estiver em insuficiência renal e hepatopatia en un esquema de diálise menor do que 8 semanas, nós fazemos o trasplante de fígado isolado e caso ele se mantenga en diálise, ele recebe uma pontuação muito especial e vai receber o rim na frente de todos os de não fazermos um transplante de rim fútil porque muitas das vezes com o transplante de fígado o rim melhora. Então essa é a nossa tática para o transplante duplo. Com relação à descentralização eu não sei quem comentou ontem mas nós temos em São Paulo em torno de 30 grupos de transplante e dos 30 grupos nós temos um hospital que faz 140 o nosso o outro o hospital Albert Einstein que faz 70 tem o grupo do sírio-libanês que faz cirurgia pediátrica e o resto faz 5 transplantes 6 então a descentralização ela tem que ser regionalizada então pelo jeito o Cusco aqui é um lugar que parece que tem tem bastante paciente de espera o Garrasco falou que ficam pessoas na cidade isso é horrível ficarem morando numa cidade que não é a sua cidade natal esperando um órgão que às vezes não vem é muito duro isso então eu acho que esse investimento na descentralização deveria existir pero não muito estrategicamente em regiões então acho que sim em relação na parte pediátrica ou transplante duplo ou hepatorenal lamentablemente não temos pacientes que cumprem essa necessidade mas que temos que tem fibrosis hepática congênita com compromisso renal enferma poliquística hepato renal sim pero generalmente quando está na etapa adulta onde desencadena todo o quadro renal não vemos de seguro que vamos atender o caso e vamos valorar em relação a descentralização não tão de acordo na descentralização considero que deve haver um centro referencial de transplante e depois do treinamento distribuir centros estratégicos para poder multiplicar isto até que se consolide um bom centro e de ali empiecen a generar mais centros para poder consolidar processos o primeiro transplante de hígado riñón no hospital almenar assim no ano 2011 em adultos no ano 2017 em pacientes pediátricos e é uma indicação já conhecida a evolução é bastante boa a sobrevivência é muito boa a imunosupressão e o risco de rechazo ou sobrevivência o injerto renal se vê optimizada por o transplante hepático também é uma realidade e a Vinicius deixa claro quando é que se indica o transplante combinado vai que dar a opção de que o riñón agudamente enfermo se pode recuperar a vezes sobreestimamos e dizemos já que transplante a este paciente porque o riñón tem 2 semanas 3 semanas 4 semanas de diálisis não tem que esperar porque o riñón se pode recuperar a diferença da enfermedade renal crónica avançada hoje estamos não digo hoje mas esta semana estamos incluindo em nossa lista de espera a um paciente que vai a transplante combinado de riñón assim que é uma alternativa totalmente viable e acho que a conhecemos e os resultados são bastante bons outros transplantes duplos ainda não se foram feitos no país hígado coração obviamente é um tema bastante mais complexo em algum momento é necessário em poucos pacientes haverá que fazer em algum momento se preparou um caso mas no se concretou são os retos que vão tenendo os programas de transplante na medida que vão madurando e vão tendo que afrontar casos cada vez mais difíceis como a madurez de qualquer serviço médico ou serviço quirúrgico em transplantes duplos hígado-riñón a experiência é bastante boa a sobrevida do hígado e em especial do riñón é bastante boa se houver alguma outra pergunta do público por favor por aqui ahi le van a passar o micrófono até que chegue o micrófono para comentarles como dijo o Dr. Michael encargado do equipo de transplante hepático-pediátrico talvez a opção de descentralizar o transplante al menos de la parte pediátrica requiere mucho soporte para o postoperatorio radiologia intervencionista chega a ser fundamental para resolver esas complicaciones que en primeira instancia ya por toda la literatura desarrollada son la primera opción y esa y muchas razones más es tal vez que la parte pediátrica descentralizarlo va a ser un reto mucho mayor creo que la parte de adultos es la parte inicial y esperemos que con un plan bastante estratégico se pueda lograr pronto adelante con la pregunta por favor gracias solamente para felicitar realmente la organización de este evento que motiva a nivel nacional realmente la participación en trasplante felicitar al doctor Carrasco nuevamente lo tenemos en el hospital Almenara para nosotros realmente es una un gran logro nuevamente tenerlo ahí él nos conduce realmente a poder seguir adelante con lo que es trasplante con la pasión el conocimiento y la dedicación que tenemos que tener le deseamos toda la suerte para que pueda llevar a cabo todos sus proyectos con el apoyo de las gerencias respectivas ¿no? y bueno siempre contará con el personal de enfermería de talas de operaciones para que pueda cumplir esos proyectos gracias bastante engreído el doctor Carrasco en el hospital Almenara ¿alguna otra pregunta por favor? si no para finalizar el bloque muchas gracias gracias a los expositores por las brillantes exposiciones en verdad refleja bastante el trabajo en el país y en el extranjero ojalá que sea un ejemplo siempre contar con la experiencia brasilera muchísimas gracias damos por concluir el bloque hepático de la tarde muy bien muchas gracias la verdad que estamos muy contentos es una mesa interesante muy este particular porque hay muchas muchas experiencias diversas yo quiero agradecer antes de cerrar esta tarde al doctor Vinicio Rocha que es nuestro invitado internacional en este curso que han tenido también la gentileza de acompañarnos darse su tiempo para compartir las experiencias con nosotros así que queremos hacerle una entrega de un presente especial para que se lleve un recuerdo bonito de Perú por favor Vinicius para que te lo tomes solito también queremos hacerle un presente a nuestros amigos profesionales expertos en trasplante de hígado a mí me da mucho gusto siempre compartir con ellos las experiencias yo siempre digo porque no he sido cirujano por alguna razón será he aprendido mucho durante estos años con ellos y sigo aprendiendo y me siento muy orgullosa de que también formemos parte de esta gran familia de salud doctor Feliz Carrasco felicidades y gracias por compartir esta mesa por favor un presente para él eres demasiado buena gente para ser cirujano madre también agradecer a nuestro amigo estos años hemos hemos sufrido con con el grupo de hígado pediátrico la verdad que es un gran equipo un gran equipo fabuloso gente muy muy valiosa cada vez que nos paseamos por los hospitales con pati con todo el equipo decimos que qué orgullo tener tantos profesionales de esta calidad humana y representado por el coordinador el doctor Michael Kispe Michael felicidades y también agradecerte Jorge Martínez uno de los cirujanos jóvenes impulsadores también de este programa de trasplante hígado pediátrico un aplauso Jorge por apoyarnos en la mesa muy bien entonces una fotito para para este grupo por favor sí Vinicius por favor su presente de salud gracias gracias tenemos un break para compartir por favor, muchas gracias hay un grupo de profesionales que vamos a reunirnos en unos minutos para irnos a una reunión que tenemos el grupo de Trujillo, de Cusco de Junín y de Chiclayo doctores, por favor, algunas indicaciones antes que se retiren los profesionales de provincias que han venido financiados por la gerencia de Procura y Transplante por favor, no se olviden de hacer sus rendiciones respectivas el día de mañana en la mañana antes de retirarse vayan adjuntando con la señorita Mari Peña todos los recibos facturas y antes de retirarse de sus provincias deben hacer la rendición respectiva ok mañana los esperamos ocho y medio en punto gracias a todos gracias Gracias. Gracias. Gracias.